¡Suscríbete! Muy buenas noches a todos y a quien se quiera apuntar. Y muy buenas noches a Óscar de Greenfeeds. Siempre tengo que decir Greenfeeds, Greenespace, porque me dijiste que tienes un tercer canal, que no lo sabía. ¿Cuál es el principal, Greenfeeds o Greenespace? Greenfeeds, Greenfeeds es el principal. Vale, la mayoría ya le conoceréis, evidentemente, y los que no, os invito a pasaros por su canal. Bueno, Óscar, pues un placer estar contigo en un debate cara a cara. Igual, Roma, igual. Igual, un placer, bro. Muchos sabréis por qué estamos aquí hoy, porque muchos siguieron estas contestaciones, video-reacciones que tuvimos esta semana anterior, estos días anteriores, y muchos otros estaréis aquí diciendo de qué narices van a hablar, porque en el título no lo trae. Bueno, pues esto es muy sencillo. No sé quién fue el primero en reaccionar, ¿a quién? No sé si fuiste tú en reaccionar. Yo a ti. Yo tengo, sí, un montón de videos tuyo reaccionado. Vale. Lo que pasa es que siempre te van a decir que reacciones a los que tienen... Claro, te van a decir que reacciones a que digo, qué bien estuvo Roma en esta entrevista, te van a decir que reacciones a que te di palo. Sí, porque la gente me pasó. Escucha, estuvo igual en 20 directos que tuve en Twitch, 20 directos diciendo, tienes que reaccionar a Greenpeace, tal, no sé qué, tienes que reaccionar. Y un día leí, tienes que reaccionar porque se metió contigo. Y yo, ¿qué? Y entonces ya fui a ver el video tuyo y al día siguiente dije, venga, vamos a reaccionar. Y entonces yo le contesté, me contestó, y el tema que se habló en esas reacciones fueron dos en concreto, de momento, que seguro que más adelante habrá más, las dos principales fueron aborto, teníamos ahí la discrepancia entre si, bueno, uno hablaba de priorizar la vida de los niños, que se están abortando, que se están matando, y por la otra posición, si se puede decir así, priorizar quizás la libertad de la madre a la hora de decidir eso. Y el otro tema era el famoso y eterno debate sobre el valor de la vida cuando se pone en cuestión si vale más la vida de los seres humanos o vale más la vida de los animales o vale lo mismo, o cuál es la que vale más. Y aquí es donde nosotros encontramos, por lo visto, grandes discrepancias. Yo creo que esa, bueno, esa no es conmigo solo, esa la vas a tener con un montón de gente, la de los animales, te digo. El aborto sí es un tema en el que muy poca gente se mete. O sea, es un tema muy peleagudo en el que poca gente se mete. Pero la otra sí, creo que tienes un montón de gente también que te ha hecho reacciones con respecto a eso. El tema de los animales y todo eso. En esos dos temas, que si quieres empezamos por el tema del aborto, yo creo que quizás es más interesante. Sí, me parece mejor. Yo esos dos temas los separo fundamentalmente por lo siguiente. en el tema del aborto, creo que va a ser un debate, evidentemente un debate de juicios o de ideas, porque a la hora de debatir esto, uno va a presentar el juicio o dónde prioriza bajo su juicio una posición o la otra. Y yo lo separo del otro tema por algo fundamental, y es que el otro tema no me meto en los juicios. Es decir, yo no me meto en quién valora o cómo valoras la vida, sino en el hecho, que es lo que yo afirmo, que es lo que hablaremos después. Yo afirmo simplemente que la vida en sí no tiene más o menos valor, sino que eso es un juicio del ser humano. Pero bueno, eso lo hablamos después. Te doy a ti la palabra y empezamos con el tema del aborto. Me apetece mucho esto, que lo sepáis. Yo en mi intervención, Roma, te voy a hacer algunas preguntas, porque ¿qué pasa? Que cuando yo vi tu reacción, hubo cosas en las que estábamos de acuerdo y en las que no estábamos de acuerdo. Entonces ahora me va a costar saber específicamente cuál es cuál. Porque, por ejemplo, yo voy a empezar, que así lo he hecho con todas las feministas, por ejemplo, con las que he debatido el tema del aborto, abordando el tema de que el aborto es un asesinato, aunque no esté tipificado en los códigos penales. Sigue siendo un asesinato porque muere un ser humano. En esa, por ejemplo, yo quería preguntarte. Iba a leer, por ejemplo, el concepto de asesinato, que es un delito que consiste en dar muerte a una persona con la concurrencia de circunstancias especialmente graves como la alevosía, que la alevosía después, si quiere, vemos qué cosa es, pero que es un asesinato. O sea, digamos que una persona se pone de acuerdo para matar a otra. En eso, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿O tú crees que el aborto no debería de ser tipificado como asesinato, por ejemplo? Creo que no debería ser tipificado como un asesinato. Aunque se le dé muerte a un ser humano. Pero entiendo, entiendo el punto al que tú quieres llegar. Entiendo que bajo la definición y entiendo que hay una voluntad y eso es algo que va más allá de lo que yo crea. Hay un hecho, independientemente de lo que yo crea. Hay un hecho, una persona mata voluntariamente a otra. Claro, ese es el punto clave. O sea, tú sí aceptas que una persona mata voluntariamente a la otra. Claro, cómo no voy a aceptar es la realidad. No, las feministas no te lo aceptan, por ejemplo. Por eso, yo en una de las reacciones dije, por lo menos Roma es honesto en esta parte. Porque eso, las feministas te dicen que no, que no es una persona y que no es un ser humano. Ok, o sea, entonces no voy a tener que discutir porque ese era el tema que quería ahorrar de la parte científica de que el niño que está dentro de la pancita de mamá es un ser humano. O sea, tener que... Es que es un ser humano, un ser viviente humano. Otra cosa es el que necesite meterse a debatir es que como no tiene desarrollado el sistema nervioso central y no tiene consciencia y yo no lo considero tan importante. Vale, también entiendo a la gente que quiere meterse por ahí pero eso no quita la realidad. La realidad es que es un ser humano. en desarrollo es un ser humano. Sigue siendo un ser humano. Bueno, de todos modos, para explicar muy por encima a los que nos están viendo con respecto a esto, siempre apelamos, los que somos prohibidas, al acto y potencia de Aristóteles. Ya, el ser humano, por ejemplo, tiene diferentes etapas que médicamente y científicamente pues se dividen. Sigoto y a partir de ahí pues tenemos ciertas definiciones hasta llegar, digamos, dentro de lo que es el tiempo gestacional que se le llama feto y la gente no sabe que el feto es hasta los nueve meses en muchísimas ocasiones. Ya a los nueve meses un niño puede vivir tranquilamente fuera del vientre de la madre. De hecho, muchos de nosotros conocemos gente que nacieron siete mesinos, seis mesinos, ocho mesinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablo del acto y la potencia? Me parece fundamental porque un niño, con un niño sucede exactamente lo mismo. O sea, un niño es un niño en acto pero un adulto en potencia. Pero no es que Roma Gallardo a los cinco años no era Roma Gallardo y de pronto con treinta años, no sé qué edad tiene Roma, mala mía, pero de pronto con treinta años Roma Gallardo dejó de ser Roma Gallardo porque simplemente está en una etapa diferente de la vida. Lo mismo pasa pasa por el cigoto, embrión, feto, etcétera, etcétera. Son diferentes etapas de la misma vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, claro. Ok, entonces no voy a tener que dar esa explicación que con la feminista sí tengo que meterme ahí a fondo porque ellas niegan que sea una vida humana. Esto es bueno porque esto forma parte precisamente de la ciencia. Ok, entonces aquí entramos por ejemplo que según la OMS cerca de 73 millones de abortos sean en todo el mundo al año. O sea, son unos 73 millones de niños que mueren aproximadamente al año por los abortos. Entonces, el 61% que son embarazos no deseados, que esto sería la libertad de la madre para elegir y todo esto y luego el resto que son interrupciones que son voluntarias que es simplemente porque me da la gana. Ellos, de hecho, lo diferencian así, no sé por qué lo diferencian así pero es 61 y 29. Las otras abortan pues porque me da la gana, porque no deseaba al niño o porque no, porque me da la gana. Esto es lo que dice la ONU. Entonces, yo lo que vengo a probar aquí es que no se puede interrumpir la vida. Por ejemplo, el concepto de interrupción del embarazo es un concepto que es neolengua, que esto lo utilizan mucho las feministas. Por ejemplo, tú no puedes interrumpir una vida. Yo no puedo decir, bueno, estoy embarazada, voy a interrumpir el embarazo y lo voy a continuar. Digamos, tú me puedes hacer una interrupción ahora y decirme, Oscar, disculpa que te interrumpa. Yo paro de hablar, tú sigues hablando y eso sería una interrupción, pero después yo sigo hablando de nuevo, sigo, continúo con mi tema. Pero tú no puedes interrumpir un embarazo. Uy, Roma se cayó. A Roma se le fue la corriente, se va a demorar en entrar un poco porque se te va la corriente. Ahí está. Ya vino. No, no pasa nada. Oye, nunca me pasó en directo, me cago en la leche y me he pasado. A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado y re incómodo porque el internet se demora en conectarse de nuevo y todo y todo es como que tú corriendo nervioso ahí me hicimos pasado. Cago en la leche. Te había cortado, perdona. ¿Te puedes hilar por donde ibas? Dale, voy para, me rebobino de nuevo porque no sé dónde te quedaste. Porque yo te vi que tú estabas como ahí, quieto, y dije, pero Roma no se mueve, ¿qué onda? Y era que estaba, estaba tu fijaos a la pantalla y no. Estabas hablando, estabas dando las cifras de los abortos. Ok. Ok, bueno, según la OMS, cerca de 73 millones de abortos se hacen cada año, 61% de esos abortos son por embarazos no deseados, o sea, las mujeres declaran que eso es un embarazo que ellas no deseaban. El otro 29% simplemente se interrumpen voluntariamente. O sea, no tienes que dar explicación, simplemente dices, quiero matar, no quiero matar a mi hijo, pero evidentemente quiero abortar y ya está. Lo que pasa es que a mí no me gusta el eufemismo de aborto como tal porque yo creo que como que deja fuera que hay una vida que está muriendo ahí. Y por otro lado, me llama mucho la atención que la OMS llame esto como interrupción voluntaria. O sea, interrupción, que era lo que yo estaba diciendo, es por ejemplo que tú me digas ahora, Oscar, espérate un momentito, disculpa que te interrumpa y tú dices algo, ¿ya? Y después me dices, ahora tú continúas, Oscar. Eso es una interrupción. O bueno, lo que pasó ahora mismo es una interrupción. Te fuiste y volviste. Eso es una interrupción. Pero seguimos aquí. En el embarazo tú no lo puedes interrumpir. Una vez que lo interrumpes, ya no hay más embarazo y no hay más vida. No sé si podemos estar de acuerdo también en el concepto de que interrupción pues está... Bueno, necesitan, vamos a ver, se necesita siempre, necesitan blanquear cualquier acto que hace la gente y eso es un exponente muy claro del problema que sufre toda la gente y entonces eso también se proyecta a cuando desde la política necesitan blanquear conceptos o remoldear conceptos para seguir manipulando o convenciendo a la gente tal y como necesitan que les convenza. Entonces, por eso voy siempre a que lo importante es, y es lo que yo procuro siempre es, no tener que contar mis juicios a nadie ni tener que presentar mis juicios a nadie y saber hablar de las cosas claras y posteriormente opinaré de una forma u otra o escogeré una cosa u otra y estaremos de acuerdo o no. Pero lo importante es que las palabras que utilicemos atiendan a la realidad de las circunstancias ni más ni menos y para saber si estamos equivocados o no tenemos un idioma que se supone que es el más rico del mundo. Exactamente, a eso era lo que iba después de esto porque yo quería ir a ese punto, al tema de las palabras que en lógica no se conocen así. Primero yo quería explicar ciertos principios lógicos para que la gente entendiera por qué no se puede estar a favor y en contra del aborto. Porque es como decir yo estoy a favor de la vida pero a la misma vez estoy a favor de matar a las personas. Entonces, es una contradicción lógica. Por ejemplo, aquí yo quería apelar a los principios de la lógica formal que el primer principio es el principio de identidad. Esto va a parecer un poco complicado cuando comience a explicarme y creo que lo van a entender muy fácil y para ti también va a ser fácil de entenderlo, Roma, porque tú eres un tipo inteligente y va a ser fácil de entenderlo. El primer principio es el principio de identidad. Sí, sí lo eres, cabrón, si no, no tuvieras todo lo que tienes. El primer principio es el principio de identidad. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos sería nuestra codificación genética, ¿no? Roma es Roma, Oscar es Oscar. La fórmula sería A es igual a A, ¿ok? Pero el principio de identidad se da con todas las palabras. De hecho, en lógica formal como tal no se utilizan las palabras, se utilizan conceptos, ¿ya? Los conceptos que son las palabras nos llevan a los juicios y los juicios entonces nos llevan a hacer un razonamiento. ¿Para qué utilizamos la lógica formal? Precisamente para no llegar a razonamientos inválidos y no hacer juicios inválidos o ilógicos, ¿ok? Y por eso el principio de identidad es tan importante. Voy a poner un ejemplo ya para que me entiendan mejor cuál es este principio de identidad, que la fórmula es A es igual a A. La fórmula sería, por ejemplo, Oscar está vivo, digamos, ¿ok? Por tanto, y además Oscar no está muerto porque Oscar está vivo, Oscar es Oscar, Oscar soy yo, ¿ya? Un triángulo no es un círculo, por ejemplo, un triángulo es igual a un triángulo, ¿ok? Tiene tres lados, entonces ahí lo que tienes que buscar es la identidad del triángulo. Que pudiéramos decir, por ejemplo, ese triángulo tiene tres lados por obligación, no puede ser un triángulo de cuatro lados, por ejemplo, tiene tres ángulos, etcétera, 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 etcétera. En el caso, por ejemplo, del aborto, hay un niño que muere. Entonces, no podemos, en este caso sería, hay un niño muerto, no podemos decir, estoy a favor de la vida, pero estoy a favor de que maten a un niño. Hay un niño que muere en el aborto. Y en eso Roma y yo estábamos de acuerdo. Entonces, la coherencia de este principio de identidad nos indica que en el aborto hay un niño muerto, ¿ok? Es lo que la lógica nos indica. Ese es el primer principio que es el principio de identidad que es A es igual a, sería la primera fórmula que tendrían que aprenderse. La segunda, o el segundo principio, son cuatro, ¿ok? Va a ser un poco aburrido esto, pero para llegar a razonamientos lógicos es importante que lo entiendan. El segundo eje de no contradicción que es que no puede ser que A sea A y no A al mismo tiempo, ¿ok? Yo no puedo ser Oscar y algo más al mismo tiempo, o yo no puedo estar vivo y muerto al mismo tiempo, ¿se entiende? No puede ser un círculo cuadrado, no puede ser un triángulo redondo, por poner un ejemplo. Esos son contradicciones lógicas, ¿ok? Entonces, yendo precisamente a que A no puede ser A y no A al mismo tiempo, sería una contradicción lógica decir, yo estoy en contra de que maten niños, pero estoy a favor del aborto. Sería una contradicción lógica. Hay una contradicción lógica en ese fundamento que se está intentando hacer, en ese juicio que se está intentando emitir, ¿ok? A partir de ahí vamos al tercero, que es el, bueno, de hecho se llama así, el tercero no excluido, que es el principio número tres de la lógica formal. La lógica es muy importante en este caso, nuevamente, para no llevar a juicios falaces. En el tercero no excluido, si en algún momento Roma quiere decir algo, me dice y me interrumpe y no hay drama. Sigue, sigue. Y es, por ejemplo, el de tercero excluido es lo que yo estaba diciendo ahorita, o estoy vivo o estoy muerto, pero hay un tercero excluido, ¿ok? No hay una tercera manera de decirlo. Oscar está vivo, Oscar está muerto, pero no hay una tercera, bueno, salvo que creas en el más allá y diga, bueno, ya, no sé, pues está en el cielo o lo que sea, pero aquí físicamente hablando, pues o estás vivo o estás muerto. En el caso del aborto es exactamente lo mismo. O el niño está vivo o el niño murió. Y en este caso el niño murió y de hecho de una manera bastante fea, si se quiere, porque lo que hacen en un aborto que después voy a estar hablando de esto, es trocear al niño, se le trocea, se le va sacando piecita a piecita y después cuando está afuera el médico lo que tiene que hacer es poner las manitas, el cuerpecito, las patitas, la cabecita, porque todo esto se disecciona, entonces no puede quedar nada dentro de la madre porque pueden venir las hemorragias, las infecciones, etcétera, 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 etcétera. Ese es el tercer principio que lo que dicta, ese principio es que entre dos cosas, una que afirma y una contraria, no pueden existir una tercera opción y aquí está el caso de vivo o muerto, no puede existir esa tercera opción en cuanto es muy sencillo de entender, ¿qué sería de la razón suficiente? La razón suficiente es muy fácil de comprender porque es simplemente porque está muerto, por ejemplo, ¿por qué Oscar está vivo? Bueno, le late el corazón, sus signos vitales están bien, Oscar está aquí hablando con nosotros, por tanto y demás, no creo yo que sea un holograma en 3D ni nada parecido, sino que Oscar, pues por todas las razones lógicas que te estoy brindando, pues Oscar está vivo. ¿Puedo hacerte un paréntesis? Sí, sí, dale. Mira, hay un punto importante ahí es que la contradicción puede ser absolutamente lógica y es algo que nosotros ya aplicamos todos, todas las personas vivimos y materializamos contradicciones absolutamente lógicas, para eso tenemos que estar de acuerdo en lo que entendemos como lógico, claro, una contradicción por poner un ejemplo tonto, una contradicción lógica es el hecho de que te hagan escoger entre dos cosas que te gustan y tú al final priorices una sobre otra aplicando una lógica, por ejemplo, al igual que te pueden dar a escoger entre quedarte con una persona u otra cuando puedes apreciar o admirar y amar a las dos personas, pero priorizas a una sobre la otra por ciertas circunstancias, eso es una contradicción absolutamente lógica y después... Pero eso no es una contradicción, es una elección, o sea, hay una diferencia, fíjate que la proposición, Roma, siempre tiene que ser contraria. Termino, termino, ahora voy, ¿cómo podemos aplicar esto con la contradicción? Cuando yo hablo de que evidentemente no me gusta que maten niños, como tú afirmaste, a Roma le gusta que maten niños, bueno, ¿cómo se puede aplicar esto? Igual, igual, déjame hacer un disclaimer aquí, disculpa que te interrumpa, Roma, cuando uno está reaccionando, evidentemente utiliza este tipo de expresiones para llamar la atención y para de alguna manera darle punch en lo que uno quiere decir, o sea, evidentemente no creo que a Roma de Ardo le gusta que maten niños delante de él ni nada parecido, o sea, esa es una expresión que hacemos, como por ejemplo, tú en la reacción le dijiste a uno, no me acuerdo, iletrado o algo así, o ¿cómo le dijiste? No me acuerdo cómo le dijiste, pero son cosas que hacemos normalmente cuando estamos reaccionando en vivo, o sea, no es que yo creo que a Roma de Ardo le gusten matar niños. A cualquier persona le podría estar de acuerdo en que nosotros colocamos prioridades sobre las circunstancias de las personas, priorizamos unas personas sobre otras bajo sus circunstancias o qué tipo de persona sea o, bueno, por varias razones, por eso nosotros normalmente en general y hay de todo, priorizamos a las personas honradas o las personas buenas por encima y priorizamos su propia libertad y protegemos incluso su propia libertad por encima de otras personas que juzgamos que no son así, ¿no? Que son antisociales. Bueno, o que son perjudiciales o no beneficiosas. Pero, por ejemplo, cuando te refieres a la libertad que priorizamos la libertad, por ejemplo, tú y mía con respecto a las personas que están en una cárcel, por ejemplo, te refieres a eso, a que a esas personas se les priva de su libertad. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero, quiero decir, ese ejemplo lo podemos extrapolar a muchos aspectos o a muchos ejemplos. También podemos priorizar la vida de, si tenemos que escoger entre esos tontos dilemas que podemos poner como ejemplos brutos, ¿no? Podemos priorizar la vida de un niño a la de un anciano de 95 años porque utilizamos una lógica y en nuestra lógica está el, bueno, pues, como conozco lo bonito de la vida, prefiero brindarle la oportunidad del niño a vivirla a un anciano que por estadística está en números rojos ya. Esto sucedió en la pandemia y sí, lo entiendo. Es un ejemplo que todos entendemos. Y después también priorizamos, incluso podemos estar de acuerdo, la mayoría, yo creo, que se puede priorizar entre, prefiero, si tuviera que hacer esa tonta elección que nunca se nos va a presentar esa opción o no, espero que no, entre, pero puede darse, por poder puede darse, quiero decir, entre decidir la vida de una persona que esté funcionalmente, valga la redundancia, funcional, que esté bien, que esté en plenas condiciones físicas y tal, a una persona que esté, por ejemplo, vegetal con un cerebro vegetal y sin consciencia, por ejemplo, cuando sabemos que no tiene consciencia, que no es consciente de su vida, de sí mismo y de nada, y que midiendo la actividad cerebral nos dicen, no tiene ningún tipo de actividad cerebral, ¿vale? Ondas cero. Ahí también podemos decir, oye, si tengo que escoger por huevos entre uno y otro, yo prefiero escoger uno a otro. ¿Por qué? Porque bajo excepciones tenemos contradicciones que son totalmente lógicas, es decir, que yo prefiera desenchufar a una persona y dejar que la otra viva cuando yo estoy a favor de que las personas vivan, eso es una contradicción lógica que se da cuando nos encontramos excepciones en la vida. Y ahí es donde yo esto mismo lo aplico, o es una manera de explicarme para que todos, para poder explicarme para todos, que yo aplico a la hora de hablar del aborto. ¿Estoy a favor de que mate niño? Bueno, ya sabemos que no. Si alguien lo pone en duda, no puedo ayudaros. ¿Estoy a favor de la vida? Bueno, sí, claro, lógicamente, soy un ser vivo, estoy vivo y estoy a favor de la vida. ¿Por qué? Porque la inteligencia me dice que si no estuviera a favor de la vida voy a tirar tiros en mi contra, ¿no? Eso es una lógica evolutiva, no sé. Cualquier ser vivo, por sencillo que sea, entiende esto en su función. Es naturaleza humana. Más primaria. Y naturaleza de todo, al final, del equilibrio, de la vida en general. Ocurría antes de nosotros, durante, y ocurrirá después, seguramente, si nosotros no estamos aquí. Al final, es una inteligencia que lo mueve todo. Y entonces, cuando nos encontramos con el tema del aborto, yo aquí, primero, soy consciente de lo que ocurre antes de hacer un juicio. Es decir, que yo tampoco tengo que decidir nada, ¿no? Pero si yo tuviera que decidir, oye, pues mira, hay que votar y hay que votar a ver qué derechos vamos a dar, qué derechos no vamos a dar. Entonces, antes de emitir el juicio, yo tengo que ser consciente. Entonces, tengo que intentar limpiarme de juicios y de opiniones para intentar ser consciente de la forma más clara posible. Ser consciente para describir lo que ocurre sin juzgarlo, antes de juzgarlo. De esa forma, procuro adquirir toda la realidad posible en mí sin contaminarla con ningún tipo de juicio y describirlo mecánicamente tal y como sucede. Lo que sucede en esta situación es, y después individualmente cada persona con su historia, ¿no? Pero bueno, en general, digamos, hay una mujer que se queda embarazada. Puede ser voluntariamente o involuntariamente, por imprudencia o por mala suerte, porque a lo mejor es una mujer que tomó métodos anticonceptivos y fallaron, por lo que sea. Son menos del 1%, pero puede ser. Sí, bueno, X, pero yo bajo las estadísticas no puedo tomar este tipo de decisiones porque siempre hay una excepción. Es lo mismo que le contesto a las feministas cuando me dicen es que el porcentaje de... Mira, el porcentaje no me importa ahora. Todos necesitamos el mismo derecho. Si damos derechos a unos, tenemos que dar el mismo derecho a todos. Entonces, ante estas circunstancias, hay personas que les puede pasar eso. Bueno, entonces, cuando eso ocurre, nos encontramos empezamos con un dilema. Hay una persona que lleva a otra persona dentro de sí misma. Y esto nos marca una excepción. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de matar a alguien directamente, alguien que está aquí, como tú y yo, que es consciente. Hay una excepción. Y con esto no estoy quitándole valor o dándole valor. Simplemente estoy describiendo lo que ocurre. Lo que ocurre es que hay un ser humano en vías de desarrollo, lo que quieran decir. Hay un ser humano que está dentro de otro ser humano. Y para que ese ser humano se desarrolle y cumpla su vida, tiene que hacerlo dentro de otro ser humano. ¿Qué pasa? Durante nueve meses. O los meses que sean. Siete, ocho, nueve, diez, lo que sea. Bien. En el momento en el que yo quiero prohibir a esa persona que aborte, indudablemente y sin emitir juicios, estoy obligando a una persona a hacer algo con su cuerpo durante nueve meses. O más. No estoy haciendo juicios. Vale, pero hasta ahí no estoy haciendo juicios. No digo ni bueno ni malo ni me gusta ni no me gusta. Estoy obligando a una persona a hacer algo con su cuerpo. Una persona consciente, adulta e independiente. Sin duda, se llama responsabilidad. Bien. Por la otra parte, por la contraparte, si nuestra sociedad, nuestro marco legal se permite a la persona que aborte, estamos dándose derecho a esa persona independiente, consciente, a decidir sobre su cuerpo y estamos inevitablemente dejando que mate a un niño. ¿Cuál es la excepción? Describiéndola y no la juzgo. La excepción es que lo que está dentro de esa persona, esa persona desarrollándose, no es consciente porque no tiene ni siquiera herramientas para hacerlo. Quiero decir, no es consciente, no tiene consciencia, por lo que traduzco objetivamente que no sufre porque no tiene herramientas. Sufrir sí, sufre. Sufrir sufre porque ya de hecho después del mes y medio ya parte del sistema nervioso está desarrollado. Después del mes y medio. De hecho, el corazón comienza a latir antes del mes, antes de las primeras cuatro semanas. Por eso acá en Estados Unidos pusieron la ley del latido. Eso se hizo en Texas. Fue el primer estado en hacerlo, después muchos estados copiaron esta ley que fue la ley del latido. O sea, como el caso Roe versus Wade todavía no se le había dado la vuelta, que ya se le dio la vuelta en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues a ellos no les quedó nada más que decir, bueno, cuando empieza a latir el corazón a partir de aquí ya hay una vida. Eso fue lo que hicieron ellos. Pero yo voy más allá, Roma, porque me gustaría llegar a un consenso contigo. Sí. La responsabilidad de los padres va más allá del embarazo. Mucho más allá. O sea, creo que tú no eres padre, pero yo soy padre. Sí. Mi hijo tiene, ahora mismo va a cumplir cinco años, pero mi hijo no es autónomo todavía. Sí. Yo tengo que hacer un montón de cosas por mi hijo y mi esposa tiene que hacer un montón de cosas por mi hijo. Si yo suelto a mi hijo, lo más probable es que se lo coma un cocodrilo en el patio de mi casa porque lo que hay en el patio de mi casa es un campo de golf lleno de lago y a cada rato sacan cocodrilos de ahí. Lo más probable es que el niño se vaya para el lago al lado de los cocodrilos y se lo coma. Es lo más probable que va a suceder. O sea, como guardianes, la responsabilidad continúa aún después de los nueve meses. ¿Ok? Y eso es una responsabilidad que es social, que no es que yo te obligue, es que esa responsabilidad tú la adoptas una vez que tú estás teniendo relaciones sexuales. Porque tú sabes que aunque estés tomando todas las medidas que estés tomando, eso puede suceder, es una responsabilidad. De hecho, por ejemplo, mi hijo no fue buscado. Mi esposa y yo, y de hecho vino en un momento de mi vida muy complicado porque yo estaba acabado de llegar a los Estados Unidos, mi esposa no tenía papeles todavía y yo estaba trabajando en la cocina de un restaurante. Yo no estaba buscando a mi hijo. Pero yo sí había tenido sexo. ¿Y qué yo voy a decir? No, es que yo me acosté con ella sin querer. Yo no sabía lo que podía pasar. Se la dejé adentro pero imagínate tú, yo no. Y quien lo tiene que pagar es el inocente. O sea, quien tiene que pagar la falta de responsabilidad mía, en mi caso, en el caso de que yo lo quisiera abortar o lo quisiera matar directamente, pues es mi hijo. Es él, un niño que a día de hoy, porque ha continuado su vida, acto y potencia, recuerden Aristóteles, tiene cinco años. La pregunta es, si a los cinco años él todavía no es autónomo y yo todavía tengo responsabilidad y su madre todavía tiene responsabilidades para con él, ¿cuándo terminan las obligaciones para un padre? Porque, por ejemplo, esto que tú estás planteando en California se está planteando también con una ley que a mí me parece bastante inhumana, pero que ya está, que es que los padres el primer mes de vida pues pueden dejar que los hijos mueran. ¿Por qué? No, pero la lógica sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque supuestamente los padres pueden estar muy estresados con la venida de una nueva criatura, además quizás ni siquiera la estaban buscando y entonces justificamos la falta de responsabilidad con que pobrecitos estos padres que no tienen, por cómo los vamos a obligar a darle agua y comida a este bebé y entonces pues se le permite al padre que si por lo que sea no le da agua y comida porque se le olvidó porque estaba en una situación de estrés muy grande, perdón, y se le olvidó alimentar al bebé pues que el bebé murió y ya está. Entonces, mi pregunta es ¿dónde ponemos? Porque tú dices es una excepcionalidad. Sí, la verdad, la vida en general es una excepcionalidad. De hecho, somos el único planeta hasta donde sabemos que tiene vida. O sea, hasta donde sabemos es el único planeta. O sea, somos una excepción. O sea, ¿hasta qué punto la falta de responsabilidad justifica el matar a un niño? Esa sería mi pregunta. Mira, yo priorizo esto de una forma muy sencilla. Recalco, la excepción de un ser humano que no es consciente y que está dentro de otro ser humano. Esa es la excepción y no puedo salir de ahí porque esa es la única excepción que me mueve a priorizar la libertad de una persona que es adulta, consciente e individual. Es que no puedo salir de ahí porque es que es la única razón que yo tengo. Yo no puedo entrar en debates ahora de si estoy de acuerdo en que la responsabilidad de los padres es que no es mi debate. Ese sería otro y podríamos hablar de él, pero ese no es mi debate aquí. Mi debate es, bueno, debate, mi punto es que yo priorizo a un ser humano consciente, a un ser humano consciente, lo priorizo a un ser humano que no es consciente con la excepción de que está dentro de otro ser humano y que depende de la libertad de un cuerpo, de un ser humano consciente para desarrollarse. ¿Por qué pongo esta excepción? Porque hay otros seres humanos que no son conscientes, que están en una cama y no por ello les voy a restar derechos frente a otros. A no ser que nos encontremos con un dilema en el que haya que escoger porque entonces habría que escoger también. Sí, este dilema es violinista, no sé si lo has escuchado, el dilema es violinista, que es... Bueno, es un... Yo no leí ni Blancanieves sin los siete nanitos. Bueno, el dilema del violinista va por ese lado. Si tú amaneces conectado por cables a un violinista que tus riñones están funcionando por él porque él no puede funcionar y pues, ¿qué haríamos en ese caso? Si tú te puedes desconectar del violinista o no, el médico te dice mira, pues todo bien, todo chévere, pero no te puedo desconectar ahora mismo porque esta gente ya te conectaron y si te desconecto el violinista muere y ya te conectaron. Aquí el problema sigue siendo de responsabilidad, Roma. El problema sigue siendo en ese mismo caso sigue siendo que tú nunca hiciste ningún acto que te llevara a estar conectado al violinista. Pero una vez que tú estás con otra persona sabes que la responsabilidad que te corresponde pues puede ser ¿por qué no que quedes embarazada? Puede ser. Ojo, te corresponde esa responsabilidad. Entonces, el problema sigue siendo para mí el mismo porque aquí digamos desde un punto de vista de ley natural porque cuando tú me hablas de libertad por ejemplo tenemos entonces que volver a la lógica formal. ¿De dónde tú estás sacando el concepto de libertad que estás sacando? Por ejemplo, eso sería una pregunta también importante. ¿Por qué tú priorizas la libertad por encima del derecho a la vida del niño? Por ejemplo. Bueno, a ver, yo no estoy a ver, priorizar, priorizar. No lo quiero reducir a priorizar y ya está. Simplemente entiendo que la libertad por llamarla por... Claro, tenemos que encontrarnos en un punto en el que estemos definiendo lo mismo o que queramos definir lo mismo con la misma palabra porque si no nos vamos a encontrar nos vamos a chocar. Entiendo como libertad, llamémoslo si quieres, el libre albedrío. Es decir, la libertad no es solo hacer todo aquello que yo quiero hacer. No, la libertad es la realidad de la naturaleza de las cosas. Es decir, la libertad es la aceptación o el hecho. No aceptación porque no hace falta ni aceptarlo. La libertad es el hecho de que tú estés en la vida y puedes actuar libremente y te encontrarás y te cruzarás con las libertades del resto. Allá lo que ocurra es la libertad. Ocurran unas cosas u otras que lo podemos llamar realidad y si definimos realidad nos encontramos con que la definición de realidad es lo que ocurre verdaderamente y si vamos a buscar la definición de verdad nos encontramos con que lo definen como realidad. Entonces, ante ese dilema del ser humano de qué es la realidad todos se encuentran en el discurso de bueno, realidades hay muchas. Bueno, la realidad inevitablemente nos dice que no. Realidades no hay muchas, hay una. Yo, para expresarme bien cuando quiero expresárselo a la gente para intentar que me entiendan bien y yo explicarme bien, defino la realidad como aquello que ocurre estemos tú y yo en el mundo o no. Eso es lo que ocurre y después uno puede decir bueno, pues yo creo que... Vale, pero eso es otra conversación, lo que tú creas. O yo opino que... O yo lo veo así y me parece genial y lo podemos hablar, pero después está la realidad que es lo que va a ocurrir o tal y como ocurren las cosas queramos o no, nos gusten o no, las podamos manipular o no y entonces serán como consecuencia otra realidad que ocurrirá de una forma determinada. A partir de ahí podemos, como siempre digo, aceptarla o sufrirla. No nos queda más remedio. Es decir, si tú estás vivo, la realidad o la aceptas y después la manipulas a tu antojo dentro de tus límites aceptando también tus límites o la sufres. Porque si no la aceptas y entiendes que eso es lo que ocurre quieras tú o no, la vas a sufrir. Que eso es el... Yo creo que el principal problema del ser humano hoy en día. bajo... Entendiendo esto o yo entendiendo esto, cuando me encuentro con el tema del aborto, bueno, pienso en ello, como te dije antes, lo observo y luego es muy claro. Me gusta que maten... No. Quiero que maten a alguien. No quiero que maten a nadie. No quiero que maten a nadie. Me encuentro en un dilema. ¿Limito la libertad de una persona durante nueve meses exponiéndola también a problemas de salud o un riesgo de salud? Evidentemente, una mujer embarazada está expuesta a un riesgo. El aborto también es un riesgo de salud. Sí, sí, pero el aborto sería pero ese riesgo lo asume la propia persona. Y asumió también el embarazo cuando cogió con otra persona. Bueno, no de la misma manera porque imagínate una persona que haya tenido relaciones sexuales y le haya fallado el método anticonceptivo. No importa, tú lo estás asumiendo siempre. Roma, si tú lo sabes, esa persona también lo sabe. Todos sabemos. Sí. Pero esto sí lo tenemos que tener en cuenta. O sea, todos sabemos, Roma, ¿es verdad o es mentira? Cuando tú estás con una chica, tú no me puedes decir que tú no sabes que existe, aunque sea un 0,001% de probabilidades de que se te rompa un condón. Bajo tu entendimiento, bajo tu lógica, ¿estarías de acuerdo en que toda persona se responsabilizara de toda consecuencia de todos sus actos? Sí, claro. ¿Por tener la responsabilidad de ser consciente de absolutamente todo? Sí, claro. ¿De todo? De hecho, de eso se trata vivir en sociedad. O sea, tú eres responsable de tus propios actos. O sea, que por ejemplo, imagínate, sea cual sea el grado de consciencia o de madurez de la persona. Menos de los niños en este caso, porque las personas adultas son diferentes. No, no, pero esto sí está demostrado científicamente. No, pero yo no quiero lo que está demostrado científicamente. Quiero saber lo que tú piensas. No, pero sí, sí, sí. El grado de madurez de los niños, porque esto está dado por la corteza prefrontal, que todavía no está desarrollada en los adolescentes, ni te cuento, tampoco lo está. Y se estima que hasta aproximadamente la toma de decisiones en el ser humano hasta aproximadamente los veintipocos años no está del todo desarrollada. ¿Ok? A partir de ahí. Esto no quiere decir que tú no sepas elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Todo el mundo sabe elegir, o creo yo, bueno, porque tengas una patología, que eso también es una excepción. En ese caso, si sería una excepción, una persona que tenga una patología. Pero creo que aquí nos estamos refiriendo al grueso de la sociedad, no nos estamos refiriendo a las personas que tienen patología, creo, supongo yo eso. O sea, nos estamos refiriendo a personas que saben lo que están haciendo. En el caso, por ejemplo, de los infantes, si el padre sabe, que esto me ha sucedido a mí y a mi familia, si el padre sabe que su hija ya está manteniendo relaciones sexuales, pues su hija puede quedar embarazada con 16 años. ¿Ya? Entonces, también es él el responsable de esto. También es él o ella, padre y madre. ¿Por qué es el responsable? Porque la tutoría del menor corresponde a los padres. Pero estás hablándome de ley. ¿Estás hablándome de ley? Sí, legal. Vale, ya, pero la ley no determina la realidad. La ley, en gran parte, determina nuestra realidad, porque los seres humanos somos seres gregarios. Mi realidad no la determina la ley, por suerte. No, tú no pagas, por ejemplo, impuestos, yo iba a decir taxis. ¿Tú no pagas impuestos? Yo pago impuestos porque lo decido. Pero tienes que pagarlo. Si no lo decides... Porque lo decido. Espérate, para que tú veas que la ley sí te condiciona. Si tú decides no hacerlo, no seguir la ley, entonces en ese caso o te van a poner multa y de última te llevarán preso. Sí. Por eso tú decides pagar impuestos. La otra que puedes hacer es irte del país, que es otra decisión que puedes tomar también. Vale. Pero la ley te sigue condicionando. Fíjate, te condiciona la ley a que tú te vayas o no de España. Sí, condiciona. Condiciona materialmente donde te encuentres, sí. Te condiciona. Entonces la ley también forma parte de la realidad, porque esto, sí, en la lógica formal, sí, Roma, mira. La ley no determina que algo sea bueno o sea malo. La ley determina aquello a lo que unas personas determinaron que fue bueno y que fue malo y bajo ahí, bajo esa normativa, se van a decidir las leyes o lo que va a suceder en un estado, ¿no? Pero tú estás aplicando un prejuicio o una forma de juzgar en base a una ley y estás aplicándolo sentando cátedra a cómo son las cosas y eso no es correcto. Es decir, estás diciendo, bueno, esta persona hace esto y entonces es responsable. Yo te digo, no, ¿por qué es responsable? Porque lo dice la ley. ¿Quieres que te responda? Sí. Ah, ya, voy. Mira, en la lógica formal, precisamente te estaba hablando de lógica formal y no material, porque existen los dos tipos de lógica. Está la lógica formal y la lógica material. A la lógica que tú te estás refiriendo ahí es a la material, pero la lógica material está condicionada por la lógica formal. Por eso, al principio, te dije que estos eran los cuatro principios de la lógica formal. Imagínate un recipiente, imagínate esto, ¿ok? La lógica formal es el recipiente, la lógica material a lo que tú te refieres como realidad es el contenido, pero la lógica formal es precisamente quien va a dictar cómo leemos la lógica material. Por eso yo vine con lógica, primero te dije cuáles son los principios básicos de la lógica formal y te hablé de esos cuatro principios. ¿Y quién determina los principios básicos? Porque te guste o no, ¿quién determina los principios básicos de qué? ¿De qué? ¿De la lógica? ¿Esos principios básicos de los que tú me hablas? Sí. ¿Quién los dictó? La lógica formal. ¿Y quién dictó la lógica formal? No, pero eso es un cúmulo de factores que nos han llevado precisamente a través del método científico y el análisis científico a llegar porque es una ciencia la lógica formal, ¿ok? Es una ciencia. Esto es como, por ejemplo, decir que pues la democracia no existe porque la democracia es un invento, es una idea humana y entonces la democracia no existe. O la misma libertad que ahorita tú estabas diciendo yo priorizo la libertad de la mujer en el caso de la mujer, yo priorizo la libertad de la mujer, pero es que la libertad también forma parte de la lógica formal y depende del concepto de libertad que tú estés manejando, entonces esa será la libertad que tú crees que es la que se debe de aplicar. Por ejemplo, dentro del mismo concepto de libertad, hay varios conceptos de libertad, de hecho hay muchísimos. Tú hablaste de uno que más bien se acerca de Santo Tomás de Aquino, se acerca muchísimo. Santo Tomás de Aquino el concepto de libertad decía que nosotros teníamos libre albedrío. ¿Tú crees que tenemos libre albedrío? Es una pregunta muy rápida, pero... Defíneme libre albedrío. Libre albedrío es el hecho de que nosotros no estamos determinados, o sea, de que no venimos ya programados para ser, por ejemplo, ladrones o asesinos, sino que tenemos el libre albedrío, la capacidad de decidir qué es lo que vamos a hacer, si vamos a matar a alguien o no matarlo. Genéticamente estamos educados porque tenemos un aprendizaje hereditario genético y después el ser humano a través de sus herramientas biológicas e intelectuales tiene capacidad de automoldearse a sí mismo. Entonces crees en el libre albedrío. Santo Tomás lo que decía es que la libertad radicaba precisamente en elegir lo correcto. Por eso, la frase de eres esclavo de la droga, por ponerte un ejemplo para que entiendas, eso no es mi concepto de libertad. Estoy diciendo que se acerca a ti. Pero claro, estamos en lo mismo. ¿Qué es correcto? ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? Ahora, por ejemplo, drogarse, digamos, te lleva a la muerte. La muerte, morir, tú no quieres perder a un familiar, en ese caso hemos determinado a nivel social que morir es malo. Por lo tanto y demás, cuando alguien te dice estás siendo esclavo de la droga, quisiera que no fueras esclavo de la droga, en el concepto que tú pusiste hace no mucho, pues este era el concepto que se aplicaría. El concepto de hacer lo correcto. Ahora, ese no es mi concepto de libertad. De hecho, el concepto que tú utilizaste, porque yo tengo por acá algunas frases que tú dijiste específicas, que las dijiste como, digamos, con un concepto que confundía libertad con poder. Y a mí me llamó mucho la atención esos conceptos utilizados por ti en ese momento. Porque tú dijiste, bueno, poder puedo. Sí, sí, pero eso es confundir libertad con poder. La libertad es la ausencia de coacción por parte de terceros, al menos como nosotros la vivimos en nuestros países. Ese es el concepto de libertad. Recuerda, yendo a la lógica formal, es el concepto de libertad que tenemos. ¿Ok? Ausencia de coacción por parte de terceros. ¿Ya? Pero tú dices, bueno, de todos modos, si yo quiero matar a alguien, aunque ese matar esté violando el derecho a la vida y el derecho a la libertad de otra persona, yo puedo hacerlo, pero eso es poder. Este concepto de libertad que está relacionado con el poder que tú lo empleaste en ese momento, aunque indistintamente lo has mezclado también con el otro concepto de libertad que se puede utilizar en occidente que es la ausencia precisamente de coacción por parte de terceros, es un concepto de libertad que tiene que ver precisamente con la mecánica. ¿A qué me refiero con la mecánica? Por ejemplo, este concepto de libertad que está relacionado con el poder, lo que te dice es, si yo voy caminando, digamos, por una isla, estoy yo solo, me estrellé en un avión, la isla de Naufra, ¿viste? El Naufra o de Donhan. Ok, estoy en una isla yo solo, hay una gruta por la que yo quiero pasar y hay una piedra. No puedo pasar porque esa piedra me impide pasar. Ok, el concepto ese de libertad lo que te diría es que como no tienes el poder de pasar eres menos libre. ¿Ya? Pero eres libre de intentarlo. Porque no puedes pasar. Eres libre de intentarlo pero hay una piedra. Pero hay una piedra. Pero tú eres libre de tus acciones. Claro, por lo tanto eres menos libre. Ok, ellos considerarían desde ese concepto que este es un concepto de Thomas Hobbes ellos te dirían que tú eres menos libre porque esa piedra te impide llegar a donde tú quieres llegar. En este caso la piedra sería la ley. La ley es quien te impide por ejemplo cometer una atrocidad. Digamos, es quien te lo impide. Ahora, vamos al poder de nuevo. La confusión de libertad con poder vamos de nuevo ahí. Porque ahí es donde vas y tú dices bueno, pero lo puedes matar de todos modos. Ya, pero hay una piedra ahí. Ok, hay una piedra. Hay un objeto que de todos modos te va a buscar porque la ley te va a buscar tarde o temprano te va a llegar. Entonces, la ley de alguna manera te la va a aplicar. Y ese concepto de libertad, esa confusión entre libertad y poder yo creo que fue lo que nos trajo más bien a este debate. O sea, si tú quieres poner por delante pues el derecho a la mujer de elegir porque ella es libre entonces estás eligiendo quieras que no en lógica formal estás eligiendo que el niño muera. Yo no dije eso. Ok, tal. Yo no dije que ella tiene que decidir por encima de la vida del niño porque ella es libre. Dije que ella debe ser, bajo mi juicio, debe ser libre para tomar esa decisión. Lo que dije es que la libertad es anterior al derecho. Es decir, sin libertad no hubiera existido el derecho. Sin la libertad natural de la propia vida, sin la libertad natural del propio camino de los seres humanos o de la civilización, no hubiera existido el derecho. El derecho es un invento humano hablando en plata. El derecho es un concepto que el ser humano aplica para entender aquellas normas a las que se llega en consenso bajo un grupo determinado a través de las civilizaciones para marcar unos marcos legales y unas normas de comportamiento. ¿Con qué fin? Se supone que con la prosperidad de la propia civilización. Esos son los derechos. Pero los derechos que tú siempre hablabas en estos vídeos hablaste mucho del derecho natural. Bueno, eso no deja de aplicarse como un concepto humano más porque el derecho natural es una serie de factores que reúnen las propias circunstancias de la naturaleza más los factores humanos y de decisión humana. Pero no dejan de ser derechos dictados o descritos y determinados por seres humanos. Es decir, hay un concepto que creo que todo el mundo debería de entender anteriormente a todo. Que es que la libertad es anterior al derecho. Es decir, por física sin libertad no hay derechos. A través de los derechos se pueden determinar entonces otras libertades o lo que los derechos determinen por lo que es libertad y lo que no es libertad. Es decir, los derechos dieron lugar a que se entiendan los conceptos que tú estás describiendo. Pues la libertad en Occidente se describe como aquella que no sé qué bajo que ninguna persona te impide hacer no sé cuánto. Bien, eso es lo que describe un concepto que los seres humanos pues quisieron explicar porque para eso tenemos las connotaciones y las definiciones para entendernos y para evolucionar. Bien, pero toda definición, todo concepto y todo derecho, todo ello se dio lugar a través de la libertad, de la libertad de la vida. Es decir, lo que ocurre en la vida, las circunstancias naturalmente de la vida o lo que se llama también como la verdadera naturaleza de la vida que hablaba la cultura hindú ya hace miles de años. La verdadera naturaleza de la vida. La libertad es anterior al derecho. Por eso la gente hoy en día en muchos estados aquí, allá, en Argentina y más allá tienen estas disputas políticas y confrontan a los pueblos hablando de derechos y pegándose por ciertos derechos cuando lo que está podre suelen ser las bases o lo que se llaman las reglas del juego. Es decir, que son la que ya merman o limitan las propias libertades de las personas a la hora de poder escoger sus derechos. Por eso hay que entender que la libertad es anterior al derecho. Porque si las personas no son libres naturalmente de decidir sus derechos no van a poder decidir sus derechos tal y como los quieren determinar. ¿Vale? De ahí podemos hablar también del tema de la democracia. Es decir, por ejemplo, lo aplicamos aquí en España. En España se vive un estado de partidos. La gente de una ideología quiere unos derechos de una cosa y la gente de otra ideología quiere los derechos de otra. Y entonces confrontan con la socialdemocracia a través de los partidos tal y cual. Cuando la gente no entiende que mientras se sigan enfocando y proyectando hacia los derechos y no entiendan que lo que no tiene la gente aquí es una herramienta de libertad para después y posteriormente decidir derechos no vamos a avanzar en nada. ¿Vale? Entonces, yo voy más allá de lo que, insisto, tú estás determinando todo, estás juzgándolo todo bajo lo correcto y lo incorrecto, lo que es responsable y lo que es irresponsable o lo que está bien y lo que está mal pero resulta que lo que está bien y lo que está mal lo que es correcto y lo que es incorrecto es un juicio y puede ser un juicio tuyo o puede ser un juicio de mil millones de personas que opinen lo mismo y puedo estar de acuerdo y yo puedo estar en desacuerdo con los mil millones de personas pero no deja de ser un juicio pero un juicio no determina la realidad para determinar la realidad podemos describirla y después la juzgamos por eso al principio del directo hice una diferencia entre describir la realidad y hacer un juicio de ella es decir la realidad es que hay una mujer hablando del aborto que se queda embarazada y que si le damos el derecho a matar al hijo se va a acabar con la vida de un niño pero no se va a coaccionar la libertad de una persona durante un tiempo determinado y en el otro caso pues tenemos lo otro eso es una descripción de un hecho y no lo estoy juzgando y a partir de ahí tú dices bueno yo creo que esto debe darse así y así y asado porque está bien y porque está mal esa batalla no se puede ganar se puede estar de acuerdo mayormente en lo que tú dices o mayormente de acuerdo en lo que otra persona diga y a partir de ahí construimos los derechos por lo que la mayoría se supone o así debería ser en una democracia para quien la quiera se vayan a decidir pero ni tú ni yo ni nadie podemos determinar bajo la realidad lo que es correcto o lo que es incorrecto por lo que por qué porque lo que 5.000 millones de personas puedan entender como correcto para una sola mujer que se vea coaccionada en su vida en su cuerpo y la obliguen a desarrollar y a gestar y a tener al hijo para ella es y seguirá siendo incorrecto siempre que ella quiera evidentemente abortar entonces no se puede utilizar un determinismo es decir esto es lo bueno y esto es lo malo esto es una burrada y esto es tal y cual por poder se puede hacer por supuesto se pueden emitir todo tipo de juicios todo tipo de juicios pero más que pelearse entre lo que es correcto y lo que no lo que está bien y lo que está mal simplemente cuando hablo del aborto que tampoco es un tema que hable mucho porque al final siempre acabo en lo mismo creo que la gente se debería de enfocar más en vez de entrar en estas batallas es que a partir del primer mes es que a partir de los 7 meses primero encontrar una idea clara aquí hay dos vidas está la vida de la madre y la vida del niño esa es la realidad hay dos vidas nada más y después podemos hablar incluso de la del padre que también lo hablo mucho aquí hay dos vidas con una vida se termina y no es consciente la otra vida se determina durante un tiempo determinado y si es consciente a partir de aquí cada persona que lo priorice como necesite es decir aquí no necesito estar de acuerdo o en desacuerdo con una persona aquí la gente no puede decir yo estoy de acuerdo contigo o no estoy no en lo que yo acabo de decir no puedes estar de acuerdo o desacuerdo es un hecho entonces y a partir de aquí la gente si me pregunta y quieres saber tú personalmente tú cómo lo juzgas es decir cómo lo priorizas yo priorizo como dije antes a una persona consciente individual independiente priorizo su libertad su libertad de decisión sobre el aborto que la vida del bebé que está dentro de ella mientras no sea consciente es decir mientras no tenga consciencia de sí mismo nada más y no tengo ese punto en concreto que es el punto que se debate no tengo más no puedo desarrollar mucho más podemos hablar de otros puntos independientemente de esto pero eso no deja de ser un juicio mío y aunque yo prefiera que se cuide la libertad de decisión de la mujer y que se le deje decidir si quiere tener al hijo o no y también puedo exponer muchos puntos por los que lo creo porque no no creo que sea sano para ninguna criatura nacer de una persona que no lo desea por ejemplo pero bueno esos son temas aparte de míos que puedo pensar más allá de eso es solo un juicio y con ese juicio yo no determino lo que es mejor o lo que es peor no digo que sea mejor es que ni siquiera necesito llamar al hecho de que una madre aborte libremente por encima de que se le obliga a tenerlo no lo quiero determinar como mejor porque no es mejor mejor para nadie para ella quizás personalmente para ella puede no lo sé pero no es mejor en general para el individuo puede para una persona pero yo no lo determino como mejor o como peor y no necesito confrontarlo con el juicio de ninguna persona sobre lo que es mejor o lo que es peor simplemente hay una cosa clara hay dos vidas y hay un dilema necesitamos priorizar una de esas dos vidas no nos queda otra hay que priorizar no no pueden ser las dos podemos hacer excepciones podemos hacer excepciones pero ahí tienes una equivocación porque no hay que priorizar una sobre la otra no es que si el niño nace la madre muere los dos pueden quedar vividos hay que priorizar esos dos conceptos o la vida del niño o la libertad de la madre durante un tiempo determinado eso es lo que hay que priorizar esos dos uno u otro a partir de ahí la gente tiene que decidir si es que lo necesita a quien lo necesite bueno a la hora de votar si uno quiere formar parte de que si se fuera a tomar esa decisión y quiere tomar parte del poder de esa decisión pues que lo determine que lo medite y que decide lo que tenga que decidir seguramente a través de diferentes etapas de la vida de uno cambie incluso de opinión pero no dejan de ser opiniones y lo importante que yo quiero expresar siempre es que esa opinión no determina lo que está bien y lo que está mal porque lo que está bien para uno está mal para otro incluso ante la mayor barbaridad del mundo que pueden ocurrir barbaries pueden estar bien para algunos por desgracia pero por desgracia para otros y ahí está el concepto de que que también te lo escuché en un vídeo de que el bien y el mal son objetivos bien si lo que pasa que o sea ya están mezclando muchos temas si quieres después discutimos lo de si el bien y el mal bueno pero tiene que ver con esto sin duda tiene que ver porque a través de eso yo no creo yo no creo a través de eso determinamos o sea a través de lo que es bien y lo que es mal tomamos la decisión lo que pasa que o sea quería responderte algunas de las cosas que habías dicho dale dale porque por ejemplo aquí tú confundes el concepto de libertad con naturaleza humana dijiste literalmente sin libertad no existe el derecho no no el derecho existe solamente entre los seres humanos porque utilizamos la razón por naturaleza humana o sea nosotros nosotros somos los únicos que utilizamos la razón por lo tanto y demás la libertad emana precisamente de esa naturaleza humana porque somos los únicos capaces de utilizar la razón entonces primero tú dices la libertad es anterior no la libertad no es anterior y te explico por qué la libertad no es anterior la libertad de hecho que viene del término libertatis no es un término utilizado por ejemplo desde la época de las cavernas ni nada parecido es un término que lo comenzamos a ver a partir un poquitico por ahí por Grecia Roma etcétera ese tiempo aproximadamente que esto tenía que ver con las personas que eran libres o no eran libres estamos hablando de que eran esclavos o no eran esclavos por tanto y demás la libertad es un término que es político y social no es un término que se puede aplicar en estado de naturaleza y hay una confusión o sea el ser humano es un ser gregario por tanto y demás dependemos sí o sí del grupo quieras que no tú dependiste en su momento de tus padres o sea ni súper bueno no sé pero no existe ni un solo somos animales de grupo somos gregarios ok necesitamos del grupo para sobrevivir no tenemos pezuñas dientes no tenemos un pelaje abundante para protegernos del frío etcétera 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 ok entonces en ese sentido somos gregarios por tanto y demás lo mejor que aquí ya si vendría entonces la diferencia entre lo que es bueno y malo lo mejor para el grupo en general es lo que se ha venido transformando en ley poco a poco a través de la razón humana por eso fue que desde el principio comencé hablando de lógica ¿por qué? porque la lógica es el uso de la razón es el precisamente recipiente que contiene toda la razón que utilizamos para llegar a donde llegamos a día de hoy pero la razón no es humana no podemos la razón no es humana tiempo los animales también toman razón todos no podemos no podemos o sea un animal no tiene el raciocinio de un ser humano no 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 escucha no es lo mismo un raciocinio que un razonamiento tú hablaste de razón la razón del razonamiento la razón la toman todos los animales ellos ellos utilizan una razón de alguna manera un raciocinio muy básico que es por ejemplo el de comer pero generalmente se van a guiar por instintos y va a ser a través de la repetición que ellos llegan a ciertos comportamientos pero por ejemplo nunca un perro ni tu perro va a poder controlar el instinto de montar a su hijita o a su hermanita porque no usan la razón no son animales racionales tu perro mira hay que dividir hay muchas especies animales mira hay especies animales que utilizan el razonamiento incluso por encima de instintos primitivos como por ejemplo el delfín que bajo el instinto primitivo de reproducirse aprendió a tener relaciones sexuales sin llegar a reproducirse solo por el hecho de disfrutar de la relación sexual si a eso te refieres como una especie de discurrir la inteligencia de una forma profunda los animales también la hacen pero eso no quita de que porque otros animales utilicen un mecanismo más primitivo más básico dejan de razonar razón la definición de razón es una causa un motivo la motivación por la cual se hace algo cualquier animal utiliza su inteligencia para tomar acción sobre un juicio los animales también toman juicios y priorizan las cosas incluso se pueden mover estás utilizando otro concepto de razón diferente al que yo estoy utilizando o sea cuando yo utilizo el concepto de razón acá me estoy refiriendo a raciocinio humano la capacidad que tenemos los seres humanos de racionalizar vale ahí hay una grandísima diferencia entre seres humanos y el resto ¿qué es racionalizar para ti? sobrado o sea racionalizar ya te lo había explicado anteriormente tu perro no puede racionalizar por ejemplo los problemas que vienen con la endogamia por ejemplo ningún animal puede hacer eso ¿entonces por qué la mayoría de especies animales educan a sus hijos para que no se críen entre hermanos? por ejemplo los suricatos mismamente los padres de los suricatos regañan a sus hijos y los educan para que no se críen entre hermanos para la mejora de la especie ¿y cómo por ejemplo entre los perros no sucede? porque no todas las especies son iguales y porque no entre todas las especies porque no entre todas las especies ellos lo practican por repetición por ejemplo los leones porque somos diferentes por ejemplo los leones en el caso de los leones lo que hace el león cuando llega a una nueva manada el león expulsó al león anterior es matar a todas las crías pero la madre no va a racionalizar este asesino vino aquí y mató a todas mis crías a todos mis hijos y simplemente ahora me va a coger de nuevo ella no racionaliza eso no hay una venganza detrás el ser humano yo creo que no tenemos que discutir que el ser humano es el único el único capaz de racionalizar por encima de todos los demás animales pero si estás hablando por encima o por debajo bueno podemos hablar de racionalizar bueno igual hay otros animales que tienen inteligencias mecánicas o psicomotrices por encima de nosotros o de memoria o de bueno de muchos quiero decir la inteligencia un goril es más fuerte que yo no es lo que estoy discutiendo vale vale pero nosotros no somos los únicos animales que racionalizamos el animal aprende por repetición Roma no 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 escucha tú eres Oscar mira tú y yo somos homínidos hasta ahí bien ¿no? somos homínidos somos homínidos pertenecemos vale el homínido el homínido el homínido aprende por imitación nosotros aprendemos por imitación por eso los niños en sus primeros años en sus primeros años los fundamentales que tengan contacto con otros seres porque lo básico y lo más lo primitivo lo básico lo más funcional y lo más lo que más surge a un ser humano es aprender rápidamente por imitación por eso todas las herramientas de un cerebro de un homínido y que lo compartimos con muchas otras especies aprendemos por imitación quiero decir mucha gente tenéis como la necesidad de querer separarnos en un mundo aparte no no es que nos separamos no 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 para nada sí 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 somos homo sapiens ¿y qué? no 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 Roma ¿pero y qué? ¿pero qué me quieres decir con eso? todo se separa tiempo 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 que somos una especie única de hecho si volvemos a la lógica formal ¿y la cucaracha también? si volvemos ¿es un homo sapiens la cucaracha también? no la cucaracha es una especie única también no 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 yo no te estoy hablando si es una especie única o no yo te estoy hablando si la cucaracha es un homo sapiens no es una cucaracha evidentemente no es un homo sapiens pertenece al mundo de los insectos es un insecto la cucaracha pero no pero no es un homo sapiens estamos de acuerdo es un homínido y él es un insecto ok entonces nuevamente si vamos a la lógica formal Roma en la lógica formal es igual a y esto es un principio de identidad en el principio de identidad nuestro está que pertenecemos a la especie homo sapiens cuando tú hablas de homínidos por ejemplo ese concepto de identidad que estás intentando dar es como que yo te diga bueno es simplemente una figura geométrica y yo te diga no 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 Roma no me hables de figura geométrica en general aquí nos estamos refiriendo a un triángulo a un cuadrado o a un círculo en este caso nosotros somos homo sapiens nosotros no somos cualquier cualquier tipo de especie sobre la faz de la tierra somos homo sapiens pero todas las especies son una especie independiente claro somos lo mismo que otras especies diferentes y el homo sapiens y el homo sapiens es la especie que más logra racionalizar de todas podemos estar de acuerdo en eso no 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 o sea que el hombre no usa más la razón que todos los demás animales no creo que creo que los sistemas complejos que hemos logrado por ejemplo digamos inténtale explicar a tu perro la democracia vale intentale explicar a quien tú le a qué animal tú le puedes explicar la democracia por ejemplo es como si te a ver imagínate si te tengo que explicar a ti que el ser humano es el único animal científicamente demostrado que destruye el hábitat a los niveles más estratosféricos demostrados a través de cualquier especie o de cualquier estudio es decir es la única especie que ha destruido su hábitat a un ritmo inevitablemente demostrado no no yo creo que es todo lo contrario de hecho bueno ya lo que pasa creo que es todo lo contrario no hay registro de ninguna otra especie que se haya superpoblado proporcionalmente a los niveles del ser humano porque ninguna tenía la capacidad de raciocinio nuevamente me estás dando la razón ahí ninguna otra especie tuvo la capacidad de raciocinio que tenemos nosotros nunca de hecho por ejemplo te puedo poner 10.000 ejemplos de especies que el ser humano ha salvado y eran especies que estaban directamente en peligro de extinción y el ser humano a través de su acción las ha salvado ojo esto no quita un segundito esto no quita que el ser humano también tenga la capacidad de destruir como bien tú lo estás diciendo pero ojo esto también lo hacen los animales la gran diferencia es que nosotros los seres humanos si podemos racionalizar la destrucción que causamos y por eso la podemos revertir esa es la grandísima diferencia por ejemplo en cuento introducieron la claria en mi país introducieron un animal que se llama claria la metieron la claria es una liga de pez gato con limpia pecera y acabó o sea literalmente se comió todo ella no se preguntó mañana que voy a comer porque es un animal que tiene unos pinchos debajo que sale y se come lo que está afuera también entonces estás terminando por ejemplo especies que son autóctonas nada más de Cuba que son ranas etcétera 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 y ha terminado con todo tipo de especies truchas bueno con todo tipo de especies sin preguntarse mañana que voy a comer o de aquí a un tiempo que voy a comer no se preguntó nos vamos a comer entre nosotros mismos no fue capaz de plantearse eso sin embargo el ser humano si fue capaz de hacerlo si parece ser que todas las especies de hecho sabes que todas las especies equilibran su propio ecosistema quiero decir todas las especies y las que no lo hacen son las que desaparecen ¿no? estaremos de acuerdo quiero decir todas las especies saben equilibrar todo su ecosistema saben equilibrar el balance de alimentación que tienen que llevar a cabo y saben equilibrar incluso en cualquier especie hablamos de insectos de mamíferos de cualquier animal de cualquier sitio no sé si bueno la gente supongo que ve documentales de la 2 de toda la vida y todos los animales guardan un equilibrio y entre comillas un saber estar en su hábitat por eso hay animales que llevan viviendo aquí 60 millones de años 50, 10, 20, 15 5 mil millones de años lo que sea ¿no? porque sus capacidades de adaptación y de mutaciones son superiores y porque tienen una inteligencia genética en la cual muchos animales igual que nosotros cuando nacemos sabemos hacer ciertas cosas muchos animales saben hacer ciertas cosas cuando salen de un huevo un cocodrilo sabe caminar hacia el agua recién salido del huevo y una tortuga también eso está codificado genéticamente todas las personas exactamente son aprendizajes genéticos y todos los animales por ejemplo un pájaro un pájaro sabe hacer un nido genéticamente hablando el pájaro ya está codificado para hacer un nido lo sabe hacer ya no tiene que enseñárselo nadie y los pájaros incluso los pájaros saben que cuando tienen un par de crías o cuando tienen una de más saben que tienen que matar a uno de ellos porque de ellos depende el equilibrio de la especie de ellos depende el equilibrio de la especie y el equilibrio de la especie es algo de lo que depende el equilibrio de la vida ellos no lo saben ellos están codificados para tomar todas esas decisiones yo no te hablo de cierta consciencia de las cosas es que no hay consciencia ellos están codificados para hacer lo que hacen esa es la gran diferencia entre lo que estamos hablando Roma pero vamos a liar aquí una cosa es consciencia sobre ciertos sobre ciertos aspectos del ser y otra cosa es la consciencia sobre sí mismo y otra cosa es la razón el razonamiento los animales los animales tienen un nivel de consciencia diferente son conscientes de su existencia la consciencia de sí mismos los animales incluso tienen niveles de consciencia de algunas especies muy altos no tienen nivel de consciencia de sí mismos Roma los ponen como un animal se reconoce en el espejo ponle a un animal en una selva un espejo para que veas cómo lo rompen hay imágenes de tigres de monos al contrario se ponen re agresivos porque lo que ven es una amenaza no son capaces de autorreconocerse los delfines toman consciencia de sí mismos la primera vez que se ven en un espejo consciencia de su cuerpo por ejemplo no he estudiado el caso de los delfines con esto la mayoría ojo estás poniendo una excepción estás poniendo una excepción que puede ser el delfín normalmente tú pones un espejo en el medio de una selva Roma y de hecho lo mínimo que te va a pasar es que te van a romper el espejo evidentemente porque los animales lo van a detectar sí porque tenemos una inteligencia diferente igual que a ti te ponen en el medio de la selva y duras 10 minutos y otro animal no entonces tenemos utilidades tenemos inteligencias desarrolladas de formas diferentes Roma somos seres gregarios salimos de la selva precisamente porque nuestra capacidad intelectual de raciocinio nos llevó a salir de la selva y a dominar a todos los animales de la selva y a todos los animales sobre la faz de la tierra y eso no contraargumenta lo que estoy diciendo claro que sí Roma o sea somos en cuestión de raciocinio que es lo que estamos discutiendo desde hace un rato y creo que deberíamos salirnos aquí ya porque quizás no nos vamos a poner de acuerdo el ser humano es un animal capaz de utilizar la razón pero vamos es que cualquier cálculo matemático cualquier cosa explícale tú el teorema de Pitágoras a un delfín a ver si te lo va a resolver pero es que estás una cosa es decir que el ser humano es superior racionalmente e intelectualmente al resto de especies y yo no tengo que discutir eso porque es un hecho es que eso es usar la razón Roma eso es eso pero tampoco tengo que discutir que el resto de animales también razonan también utilizan un raciocinio y también utilizan otras formas de inteligencia que en muchas otras ramas a un universo realmente básico no 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 básico no no básico si son superiores a la nuestra en muchos aspectos a nivel intelectual en cuál Roma a ver pero cómo a nivel intelectual pero por qué tú reduces la inteligencia a lo intelectual no 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 dime tú entonces en cuál el uso de la razón la inteligencia mira por ejemplo tú la inteligencia vamos a confundir el potencial vamos a confundir la razón la razón humana no la vamos a confundir con todo lo demás vamos a ir el uso del raciocinio humano dime qué animal ha sido capaz de lograr lo que ha logrado el ser humano y pasamos ya a páginas o sea pero por qué tengo pero por qué tengo que contestar justo a un aspecto que no está contestando lo que yo estoy hablando simplemente estoy hablando que hay animales que tienen forma mira la inteligencia tiene muchos aspectos no nos vamos a poner de acuerdo en esto creo Roma porque no tenemos que estar de acuerdo simplemente son conceptos que existen así la inteligencia no tiene solo un término ni un camino la inteligencia tiene muchas formas y hay muchos tipos de inteligencia por eso nosotros tenemos inteligencia psicomotriz inteligencia comunicativa inteligencia no hablé de inteligencia hablé de uso de la razón y raciocinio no hablé de inteligencia bueno yo sí hablé de la inteligencia simplemente te estoy diciendo que los animales mira a la vez que los animales también utilizan la razón a su modo vamos a hablar de inteligencia Roma ¿qué animal es más inteligente que el ser humano? dale pues comunicativa comunicativamente una ballena es más inteligente que un ser humano sí es capaz de reconocer a sus familiares a kilómetros tú no 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 pero eso es una capacidad de distancia Roma no tiene absolutamente nada que ver una capacidad que no trae su inteligencia comunicativa espérate espérate nuevamente volvemos directo a la lógica formal Roma una ballena no tiene nunca la riqueza de palabras ¿cómo? y eso es capacidad la riqueza de palabras que tenemos nosotros no la va a tener nunca la capacidad de comunicación es que la ballena no necesita riqueza de palabras pero déjame terminar un argumento pero déjame terminar un argumento déjame terminar una ballena nunca 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 se va a poder comunicar como nos estamos comunicando tú y yo por tanto y tú tampoco te vas a comunicar como una ballena pero déjame terminar por tanto y demás no nos comunicamos mejor tú estás en España y yo estoy en Estados Unidos mejor para qué pero espera mejor para qué el ser humano Roma un segundito mira el ser humano es tan cabrón Roma que hemos inventado un sistema para que tú estando en España y yo en Estados Unidos nos estemos comunicando y tú me dices que la comunicación de la ballena es superior a nuestras comunicaciones ni de broma Roma o sea ni de broma no existe la manera de que la capacidad de comunicación de una ballena sea superior a la nuestra pero tú dependes de otros para comunicarte conmigo pero si te dije desde un principio que somos seres gregarios bien por lo tanto la inteligencia de una ballena tiene una capacidad que tú individualmente tú no tienes simplemente pero eso es una capacidad no es inteligencia Roma entonces tú cómo mides la inteligencia dime tú cómo la mides yo no sé cómo la estás midiendo dime tú cómo la mides yo no sé cómo la estás midiendo qué es para ti la inteligencia buscamos en el diccionario el significado de la palabra inteligencia y lo leemos entendemos la inteligencia como la capacidad de desarrollo la capacidad de desarrollo en la vida buscar el significado de inteligencia hacemos esto mira porque eso yo no pensé que íbamos a ir yo no sé porque hay personas que os cuesta o que nos cuesta mucha gente entender que el antropozunto es como una especie de absurdez que nos limita a la hora de entender inteligencia y en el mundo en el que estamos y no hay una especie de cuesta arriba a la gente a la hora de aceptar capacidad de entender y comprender inteligencia capacidad de entender y comprender capacidad de resolver problemas si una ballena tiene más capacidad tiempo déjame terminar un segundito si una ballena Roma tiene más capacidad de entender y comprender que tú apaga y vámonos porque lo dudo muchísimo creo que tú eres mucho más inteligente que una ballena tienes muchísima más capacidad de entender y comprender que una ballena capacidad de resolver problemas ni se diga o sea ni se diga es que nosotros podemos incluso extinguir las ballenas si no fuera porque la estamos protegiendo o sea la capacidad de resolver problemas de una ballena en comparación con la de un ser humano yo creo que no tiene discusión conocimiento comprensión acto de entender o sea en conocimiento evidentemente superas a una ballena de lejos en comprensión evidentemente la superas de lejos y en acto de entender la superas de lejos entonces esto no tiene yo creo que no vale la pena ni seguirlo si vale la pena porque la definición en la RAI también de inteligencia es habilidad de estrés en experiencia por ejemplo y también capacidad y capacidad para resolver problemas mira si tú te quieres medir tú como individuo como homo sapiens que eres y te quieres medir ante ciertas capacidades con un individuo de otra especie otros individuos de otras especies van a ser muy superiores a ti en muchos aspectos tienen más destreza que tú más habilidades que tú y más potencial para resolver depende qué problemas que tú tú no te puedes comunicar tú no te puedes comunicar a cuatro kilómetros con un ser de tu especie no a 10.000 me estoy comunicando contigo cuántos kilómetros Roma tú no tienes tú no tienes la inteligencia motriz que tiene un chimpancé con seis meses de vida para escapar de un depredador que es decir tú no tienes esa inteligencia formada en tu genética porque tu inteligencia es de otra forma otra cosa es que tu inteligencia sea capaz en este mundo de dominar al resto de inteligencias que es diferente e indiscutible pero a la vez que eso es indiscutible debemos aceptar que la inteligencia tiene muchas formas como no solo los conocimientos sino habilidades destrezas y capacidades genéticas y capacidades de hacer muchas habilidades y de resolver problemas en muchas circunstancias y muchos animales son muy superiores a nosotros en muchas de ellas un animal puede rastrear comida a kilómetros y tú no tú te ves a la hora de necesitar rastrear comida encontrándote solo en una situación y tú no eres capaz de hacer ciertas cosas por lo que necesitas a tu grupo hay animales que individualmente tienen capacidades superiores a la nuestra y esto lo puede debatir quien quiera pero es un hecho yo no hablé yo no hablé de capacidades superiores a nosotros que dicho sea de paso creo que a día de hoy ninguna o sea pero ninguna ninguna pero no obstante a eso no obstante a eso no pues las que me dijiste te las voy a contestar me dijiste por ejemplo la capacidad de comunicación de la ballena y te dije tú y yo nos estamos comunicando a una instancia muy superior a la que una ballena a través de nuestro intelecto supimos crear la infraestructura necesaria para comunicarnos tú sabes tú sabes crear algo de eso tú sabes no lo necesito no lo necesito no lo necesitas pero sabes tú sabes hacerlo no lo necesito sí o sea a ver apreté el botón del link que me mandaste Roma apreté el botón depende de 15.000 ingenieros pero como fueron los ingenieros los que saben y tú no estás diciendo que tú tendrías a lo mejor incluso menos valía respecto al resto de seres humanos pero porque somos seres gregarios Roma porque somos seres gregarios y hemos logrado la capacidad como especie como sapien yo nunca hablé de mí yo no sé por qué lo estás reduciendo al absurdo de mí yo hablé pero Roma déjame terminar yo te dejo hablar cuando tú me hablaste y déjame responderte porque si no tú me hablaste la capacidad de comunicarnos a distancia y te lo dije nos estamos comunicando a una distancia mucho más grande de la que se puede comunicar en Nueva Viena me hablaste por ejemplo de la capacidad que tiene un chimpancé de 6 meses de escapar a los depredadores y yo te hablo por ejemplo de que mis padres cuando yo tenía 6 meses de vida pues tenían una casa y me tenían en una cuna ¿ok? ¿por qué? porque nuestra capacidad intelectual es muy superior y por cierto era una casa de concreto a ver porque a los monos no se les ha ocurrido todavía al chimpancé pues construirse casas de concreto ¿sabes? entonces detrás de todos los ejemplos que me estás dando Roma simplemente creo que me estás dando la razón intelectualmente y a nivel de uso de razón la especie no Oscar la especie homo sapien es muy superior al chimpancé a la ballena etcétera etcétera ahora si me vas a comparar a mí mi fortaleza física por ejemplo porque ya te fuiste a todo tipo de capacidades con por ejemplo un gorila con un gorila dame un secondito déjame terminar nada más esto para cerrarlo si me vas a comparar a mí con un gorila por ejemplo te voy a decir si un gorila es más fuerte que yo sin lugar a dudas pero nosotros por ejemplo inventamos un montacarga que levanta 10 veces el peso que puede levantar un gorila entonces me la pela seguimos siendo superiores intelectualmente porque podemos hacer muchísimo más que ellos solamente utilizando nuestra razón esto yo creo que no es necesario seguirlo discutiendo de verdad no entiendo yo creo que la gente necesita pensar bastante que esto porque tú te estás incluyendo en el nosotros y en el nuestra especie pero bajo esa bajo esa bajo esa línea que tú dices nosotros 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 lo que pasa es que esto es como la gente que dice es que gracias a comer carne nos volvimos muy inteligentes hicimos ingeniería y construimos puentes y internet yo no he hecho eso vale no no pero bueno es una forma de explicar esto entonces yo digo bueno yo es que el 90% de la gente que dice eso no es capaz de poner un enchufe en su casa y no es capaz de plantar una patata quiero llegar a lo siguiente un alto porcentaje de toda y sobre todo en el primer mundo a los individuos si nos quitan en internet y las capacidades y las proporciones de cuidados que nos proporcionamos con la propia civilización serían el último mañana mañana está ya una guerra y se nos acaba todos los recursos y muy poca gente va a saber plantar una patata es decir la mayoría de la gente la sueltas en el bosque y se muere de hambre por lo tanto nuestra especie es un poco reducir una explicación que tiene mucha más amplia una explicación mucho más amplia quiero decir hay especies animales y ahí es donde quiero insistir en que tienen formas de inteligencia que son superiores entendiendo por superiores a que tienen una mayor capacidad quizás de adaptación entendiendo que yo entiendo que la adaptación es cuidar del entorno y cuidar del equilibrio del entorno y no destruir un planeta en cuestión de 100 años que es lo que nosotros podemos ocasionar dentro de cuatro días con cualquier absurdez entonces cuando hablamos de que una especie sea más capaz que otra hay que pararse un momento y discutir capaz de qué y cuando hablamos de que somos superiores a otras especies también yo hago la pregunta a la gente porque la gente choca con esto superior en qué en que puedes dominar al resto de especies en que puedes en que podemos determinar el fin de la existencia de otras especies sí hombre sí sí pero eso nos hace superiores es decir poder destruir al resto de especies o dominar o someter al resto del planeta es ser superior bueno pues ahí entra el juicio también de cada individuo del ser lo que tú entiendes por superior y lo que yo entiendo por superior por eso no podemos determinar y no podemos presentar cátedra a la gente de lo que es superior y de lo que no es superior porque si nos vamos allí hay una especie animal que lleva 60 millones de años viviendo con el mismo número de individuos sin uno más sin uno menos en perfecto equilibrio y nosotros en apenas 150.000 años en los últimos 60 años duplicamos la población en otros 50 años la triplicaremos y dentro de 150 años no vamos a caber en el planeta entonces bajo ese hecho también puedo decir que no solo no somos los superiores sino que somos probablemente una de las especies más ineptas que dio el planeta no sé si me estoy explicando tú puedes decir somos superiores porque podemos hablar por internet sí hombre sí lo que pasa es que una ballena no quiere hacer skype con otra ballena porque no lo necesita no quiere o no puede no no es que no le hace falta es que no tiene ningún sentido en su existencia porque no le hace falta igual que a ti no te hace falta buscar comida cuatro kilómetros en la civilización en la que tú vives hoy cuidado pero te puedes hallar en la circunstancia y ante esa circunstancia sencillamente hay animales que tienen formas de inteligencia superiores a nosotros formas de inteligencia formas de inteligencia no intelecto no profundidad en el desarrollo de la consciencia no somos un planeta aparte y somos un planeta aparte que nos destacamos a niveles estratosféricos pero hay que hacer entender esto a la gente porque si no se hace entender estos conceptos a la gente la gente entra en el antropocentrismo y en el que nosotros primero y nosotros primero y a través de ahí es cuando lo jodemos todo por falta de aceptación del equilibrio el equilibrio es para que nosotros estemos vivos las termitas tienen que vivir hay gente que no sabe que si no existen las termitas nosotros dejaríamos de existir por ejemplo hay mucha gente que no sabe esto entonces ¿qué son más importantes? las termitas o un niño y entonces la gente dice hombre la vida humana siempre por delante la vida de un niño por delante de todas las termitas del mundo entonces te viene mañana un científico yo no porque soy un iletrado y te dice mira si desaparecen todas las termitas del mundo la vida humana desapareciera en apenas 90 días porque a través de esto ocurre la polinización de esto otro y a través de esto ocurre la alimentación de esto otro y a través de esto el planeta se queda sin oxígeno 90 días imagínate y ahí entramos en un dilema entonces bajo las circunstancias el ser humano determina otro tipo de juicios ¿qué es más importante? ¿qué tiene más valor? y con esto podemos hilarlo con el otro tema el valor de la vida el valor de la vida no está determinado por una carta magna o por una carta divina el valor es un juicio del ser humano un juicio que determina al ser humano pero no existe un valor palpable ni tangible lo que sí existe son circunstancias reales que dan lugar a lo que funciona y a lo que no funciona es decir al desarrollo de la vida o al final o al acabar con la vida entonces superiores superiores en qué porque podría estar rebatiéndote durante 15 años el que somos superiores superiores para qué para mi interés para el tuyo para el de quién para el desarrollo de la vida en el planeta para el homo sapien ¿cómo? para el homo sapien y para el planeta ¿a cuántos preguntaste? y para el planeta también si quieres no, no no tengo que preguntarle a nadie o sea teniendo en cuenta que a día de hoy ya te puedo responder todo todo ok bueno primero creo que con respecto a las termitas me parece que es una reducción al absurdo en ningún momento me pueden haber escuchado a mí diciendo que hay que matar a todas las termitas ni nada parecido creo que nadie ha llegado a decir que hay que salvar que la manera de salvar a un niño es matar a todas las termitas del mundo no esto de hecho tiempo 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 sí 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 dijiste dijiste que no 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 dije eso tiempo que el antropocentismo nos lleva a pensar que hay para salvar a un niño hay que matar a todas las termitas y yo nunca he dicho algo como eso pero tiempo déjame terminar un segundito para porque si no se me van a ir las ideas entonces con respecto a eso yo nunca hice una reducción al absurdo y creo que eso no lo va a hacer absolutamente nadie por ejemplo si Roma Gallardo el perro de Roma Gallardo agarra garrapatas Roma Gallardo le va a quitar las garrapatas al perro creo que no esto no hay que ser muy ducho para darse cuenta de que Roma las pulgas y las garrapatas se las va a sacar a su perro esto quiere decir que Roma Gallardo pone a su perro por delante de todas las garrapatas del mundo y que Roma Gallardo quiere que se exterminen las garrapatas en el mundo evidentemente no entonces no entonces no hagas una reducción al absurdo para de alguna manera hacer quedar como que yo estoy diciendo que hay que exterminar a las termitas o tal cosa porque no he dicho eso por otro lado si nos quitan todo Roma pues lo volvemos a construir o sea esto se ha visto en países que han quedado completamente devastados podemos hablar de Japón ha quedado completamente devastado y ha llegado a convertirse en la segunda potencia económica a nivel mundial en la década de los 80 o sea el ser humano tiene la capacidad de reinventarse tenemos esa capacidad y por otro lado con respecto a lo que estás diciendo si es verdad que somos capaces de muchísimas cosas malas pero también somos capaces de muchísimas cosas buenas ¿buenos para quién? para ciertas especies por ejemplo en este caso a lo que tú te estás refiriendo bueno o malo el ser humano ha salvado muchísimas especies en peligro de extinción ¿y por qué estaban en peligro de extinción? tiempo 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 ¿por qué estaban en peligro de extinción? eso pueden haber pueden haber muchísimas causas de hecho las grandes extinciones tiempo tiempo bueno aquí lo que puedes aportar si quieres lo que vas a decir es que el ser humano es el causante de la mayoría de las extinciones sobre la faz de la tierra eso es lo que quieres decir no, no, no que va yo te lanzaría una pregunta dale ¿qué ha hecho el ser humano por el planeta que no sea para enmendar un mal previamente hecho por el propio ser humano? para enmendar un mal que nosotros mismos hicimos que hemos hecho por el planeta tú dices pero ¿qué especie? primero la primera pregunta que voy a hacer es ¿qué especie se plantea de alguna manera salvar a todos los demás? solamente el ser humano porque entiende el equilibrio nosotros somos los únicos capaces de plantearnos ese equilibrio para salvar a todos los demás previamente habiéndoles hecho daño a todas claro déjame terminar mi argumento todas las especies les hacen daño a toda Roma todas absolutamente todas las especies son capaces de realizar daño te digo más si tú dejas a la garrapata y a las pulgas en tu perro probablemente lo maten y no tienen drama van para otro perro y ya está no hay drama ahí porque ellos no se plantean esta noción del bien y el mal que nuevamente aquí tenemos que apelar a la razón humana para entender lo que es el bien y el mal pues ellas no se lo van a preguntar ellas lo van a exterminar te pongo un ejemplo nada más de una especie que ha sido nefasta estoy poniendo ejemplos de mi país porque es lo que conozco el pez león llegó a Cuba de casualidad es un pez que ¿sabes cuál es el pez león? no sé si lo sabes es un pez que es rayado y tiene unas púas que son sumamente venenosas pero venenosas venenosas que si te pinchas tienen que sacarte rápido corriendo para el hospital el pez león llegó a Cuba a través de unas corrientes se supone que vino desde Japón eso es lo que se supone y en las costas del norte acabó con todas las especies acabó destruyó absolutamente todo ¿por qué? porque no era una especie endémica de allí y simplemente como no tiene depredador natural en Cuba no tiene ningún tipo de depredador natural porque tiene las púas así para todos lados y no hay quien se lo coma pues ya está ¿qué fue lo que hicieron las autoridades humanas? por ejemplo esto no fue causado por la especie humana llegaron ahí a través de las corrientes y llegaron ¿ok? entonces las autoridades cubanas en ese momento mira para algo bueno que hacen dijeron arriba pescar pez león pueden pescar todos los pez leones que quieran y así entonces poco a poco hasta cierto punto pues se fue entrando en un equilibrio de nuevo yo le vendía por ejemplo pez leones a los turistas y eso no fue un error humano eso simplemente fue que una migración provocó que el pez león llegara a Cuba eso es un ejemplo nada más que te pongo pero de ahí para allá el ser humano salvaba especies de pingüinos esto y del otro y por otro lado las grandes extinciones en la tierra se han dado sin que esté el ser humano presente esto lo sabes las extinciones de los dinosaurios la extinción de los dinosaurios por ejemplo también se debe al ser humano por ejemplo todos los animales que existían en aquel tiempo no se debe al ser humano Roma entonces cuando analizamos todo esto que no sé ni cómo terminamos aquí pero cuando analizamos todo esto pues yo creo que no hay por dónde mirarlo el ser humano sigue siendo el ser más racional que ha pisado las fajas de la tierra o sea ¿de qué nos sirve eso? ¿de qué nos sirve eso? yo no estoy hablando aquí si me sirve o si no me sirve o si nada Roma yo simplemente te estoy diciendo que es un hecho ahora para ir a donde quieres ir porque tú puedes defender por ejemplo la vida de las termitas lo que no entiendo es por qué defender la vida de las termitas y no la vida de un niño por nacer porque aquí este debate lo empezamos precisamente defendiendo o yo por lo menos intentando defender la vida de los niños por nacer entonces ¿por qué podemos defender la vida de los animales en lo cual yo estoy 100% de acuerdo contigo? ¿ok? 100% de acuerdo yo creo que hay un equilibrio que no se debe romper creo que tenemos que de alguna manera como seres racionales que somos cuidar la naturaleza lo máximo posible etcétera etcétera pero ¿por qué no cuidar la vida de los seres humanos que están por nacer? 73 millones estamos matando ¿por qué? bueno a la pregunta que vas a hacer de las termitas del niño que no se trata de defender o no defender la respuesta es muy sencilla si mañana se murieran todas las termitas del mundo el niño incluido tú y yo también el niño nos moriríamos al poco tiempo y de la otra forma pero es que yo nunca dije que las termitas se tienen que eso se llama hombre de paja Roma has creado un hombre de paja que yo nunca he dicho no, no, no no es un hombre de paja es una contestación a tu pregunta y es una contestación clara y es un ejemplo claro de que el valor es subjetivo y un juicio del ser es decir tú cuando hablaste cuando escuchaste el vídeo en el que yo debatía sobre el valor de la vida animal y había uno que decía que la vida del ser humano valía más que la de los animales yo pero vamos a terminar el debate del aborto o saltamos ya para los animales para yo cambiar el debate del aborto mi conclusión es la misma yo prefiero priorizar la libertad de una persona consciente por encima de que se termine la vida de una persona que no es consciente y que están vías de desarrollo dentro de esa persona consciente pero como hay a ver a ver según esta afirmación que tú acabas de hacer para que neas que el niño la madre tiene que morir lo cual no es verdadero por eso desde un principio tiempo 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 por eso desde un principio tú dices priorizar la vida de la persona que está viva y es consciente la libertad la libertad durante un tiempo determinado en el que tú querrías limitárselo claro a eso me refiero o sea es simplemente libertad otro concepto humano ¿por qué poner el derecho a la libertad que es un concepto humano porque la libertad ya te expliqué que es un concepto que se da dentro de un contexto político que viene precisamente de Grecia los esclavos no eran libres los libres eran precisamente los que no eran esclavos pero todo eso no va a hacer cambiar de juicio tiempo 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 yo no te estoy diciendo que cambie tu juicio o no Roma aquí estamos discutiendo de lógica ok y en lógica pues tú lo que estás priorizando es la libertad de una persona por encima en este caso del derecho a la vida de esa persona el derecho a la libertad estoy priorizando la libertad de una persona consciente sobre otra que no es consciente y que está desarrollándose dentro de otra persona consciente el grado de conciencia es lo que es importante no es importante el grado de inconsciencia cuando estás dentro de otra persona consciente bueno aquí primero aquí primero entonces podemos estar de acuerdo con que si estás de acuerdo con el aborto aquí si podemos estar de acuerdo ya porque si tú estás de acuerdo estoy de acuerdo con que las mujeres decidan libremente eso es el aborto si quieren abortar o no siempre dentro de unos parámetros quiero decir siempre dentro de unos límites ese es el aborto ¿estás de acuerdo entonces con el aborto? porque eso es aborto Roma pero yo no estoy de acuerdo con que se aborte con ocho meses es lo que quiero explicar sí estoy de acuerdo con que las personas pero si sigue estando dentro Roma por ejemplo porque con ocho meses el niño sigue estando bueno en el caso de que siga estando dentro ¿tiene conciencia? el niño sí por eso de nuevo tenemos que ir a las categorías que Aristóteles le daba de acto y potencia ese niño claro que tiene conciencia y se va a ir desarrollando con el tiempo un niño de tres meses tampoco tiene conciencia y lo podemos matar ¿cómo un niño no tiene conciencia? ¿un niño de tres meses tiene más conciencia que un niño de ocho meses? no, no hablo ni más ni menos hablo de que un feto de ocho meses no tiene conciencia a ver un feto de ocho meses tiene conciencia de sí mismo entonces entonces yo ahí no estaría de acuerdo lo que digo ¿estás de acuerdo conmigo entonces? no entonces ¿estás de acuerdo o no con el aborto? estoy te lo vuelvo a explicar otra vez estoy de acuerdo con que la mujer decida libremente si quiere tener al hijo o no siempre y cuando aborte dentro de de una línea de tiempo en la cual su feto en la cual el individuo que está dentro de ella no tenga conciencia de sí mismo eso estás de acuerdo con el aborto Roma vamos a ver tío vamos a ver tú puedes estar de acuerdo con pegarle un puñetazo a un agresor y no por ello estás de acuerdo con pegar a la gente Oscar ¿vale? Roma en niños no ha agredido a nadie mira hay un gran problema aquí pero no por Dios escucha pero es que pone ese ejemplo que no tiene nada que ver Oscar escúchame por favor por favor escúchame tú estarás de acuerdo en que si te agreden físicamente estarás de acuerdo en defenderte físicamente y en esa excepción estarás de acuerdo en agredir físicamente a esa persona y no por ello estás de acuerdo en agredir gente ¿vale? entonces no tiene nada que ver hay que marcar una excepción porque para eso utilizamos el famoso raciocinio a quien tanto nombras estoy de acuerdo con la agresión hay una diferencia hay una diferencia y yo marco una diferencia y creo que toda la gente encontrará una diferencia entre tener consciencia de sí mismo y no tener consciencia de sí mismo al igual que una persona quiere anestesiarse cuando va a entrar en un quirófano por lo que sea entonces priorizo siempre priorizo la libertad de la mujer para tomar esa decisión siempre con la excepción siempre y cuando el individuo el niño que está dentro de ella no tenga capacidad de consciencia de sí mismo y por lo tanto entiendo que no tendrá capacidad de consciencia de consciencia sobre el sufrimiento es decir pensamiento sobre el sufrimiento pensamiento sobre lo que le está pasando desarrollar un sufrimiento a través del pensamiento un niño de tres años puede desarrollar perdón un niño de tres meses tiene conciencia de sufrimiento sí ok un niño de ocho meses tiene conciencia de sufrimiento nacido dices nato no no de ocho meses sin nacer de ocho meses sí yo te puedo compartir una pantalla acá un segundito déjame ponértelo aquí para para ver si podemos llegar a un acuerdo pero lo importante tú tú yo me explico me explico bien ¿entiendes lo que yo digo? o sea yo lo que sigo entendiendo es que tú estás de acuerdo con el aborto porque vuelvo y repito vuelvo y repito Roma no puedes es que no hay otra manera si te digo si te digo que no estoy de acuerdo en que es aborte con ocho meses y medio me dirías entonces no estar de acuerdo con el aborto pero si es estando de acuerdo con el aborto hasta qué tiempo por ejemplo pero también estoy de acuerdo con el no aborto a los ocho meses y medio ok pero ponle de acuerdo pero no necesariamente en ese caso se daría el aborto digamos esos son abortos ilegales en la mayoría de los lugares del mundo con ocho meses son ilegales pero lo legal se determina a través de la decisión de estas cosas exactamente igual que lo que estamos hablando nosotros claro tiene que ver con los temas legales ilegales no 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 a mí lo legal o lo ilegal me da igual está bien pero para estarse tú estás de acuerdo con con el aborto hasta qué tiempo hasta que el individuo tenga consciencia de sí mismo y qué tiempo es ese o sea estás de acuerdo con el aborto pregúntaselo a los médicos yo no lo sé yo soy youtuber imagínate lo que yo sabré no creo que un médico lo sepa tampoco ¿cómo no? no no porque los médicos no son los encargados de saber cuándo tienen conciencia o no puedes compartir puedes compartir esta pantalla un momentito a veces la gente banaliza un poco con lo que es un aborto entonces yo les quiero enseñar lo que es un aborto sí ok bien un aborto está el niño ya así como ustedes lo están viendo ahí se introducen unas pinzas luego porque se expande luego se introducen tijeras se le cortan primero las extremidades que son los brazos luego se le cortan las piernitas luego de las piernitas se va troceando el cuerpo y por último al final se saca la cabeza ok esto es un aborto creo que la gente tenga en cuenta lo que es un aborto para que entiendan en su cabeza lo que es porque a mí por ejemplo yo acompañé en Cuba a una novia a hacerse un aborto y me dijeron que era una bolita de sangre o sea el engaño que me hicieron fue brutal o sea me dijeron no, no te preocupes es una bolita de sangre y resulta que ahora yo veo cuando vi la ultrasonida no sé cómo le dirán en España de mi niño yo me quedé así y dije no me jodas una bolita de sangre no te jode o sea se veía ya un niño formado se veía la cara los ojitos se veían las patitas se veían o sea la cabeza me explotó entonces por eso te pregunto ¿cuál es el tiempo que tú defines para hacer un aborto? porque ya te expliqué el corazón empieza a latir antes del primer mes de embarazo ¿ok? y ya se desarrollan las vías nerviosas ya se desarrollan antes del mes y medio prácticamente las mujeres en ese tiempo casi casi que no les da tiempo a detectar si están o no pues embarazadas porque claro entre un ciclo menstrual y otro pues no les da tiempo mi pregunta es ¿hasta qué tiempo deberíamos de permitirlo Roma? teniendo en cuenta que la vida es un continuo ¿en qué momento tú crees que ya que no la vida la vida es un continuo sí pero la vida de un tomate también es una vida en continuo y yo la vida de un tomate no la priorizo porque un tomate es un tomate y mi raciocinio me dice que un tomate pues lo priorizo por debajo por ejemplo de un perro o de una termita ¿vale? entonces al igual que hago eso también priorizo otras cosas entonces yo te vuelvo a decir yo no puedo marcar una un número de semanas no lo sé cuando un feto adquiere consciencia de su existencia sí sé que un niño a partir del nacimiento se dice que en las primeras ocho o diez semanas es cuando adquiere la capacidad total de que es un individuo independiente al resto y de que tiene unas diferencias del resto la consciencia total de sí mismo que se llama y eso sí que se adquiere una vez nacido a través de la no sé si son ocho o diez semanas ocho o diez semanas sí pero no estoy hablando pero no estoy hablando de eso sino de la consciencia de la propia existencia de uno mismo quiero decir la existencia no la consciencia sobre sí mismo como individuo diferente a ti y a ti y a las diferencias entre unos y otros porque dentro de una barriga no tienes esa no tienes capacidad de percibir eso ya sabemos con las personas que no tienen conciencia de sí mismo porque padecen una patología que no están dentro de otra persona desarrollándose y que no dependen de la vida de la libertad de vida de otra persona por eso marco la excepción de los efectos dependen de la libertad de otra persona porque evidentemente cuando tú no tienes propia voluntad por ejemplo un niño autista vamos a poner un niño autista pues depende de los padres para absolutamente todo ya si quieres quita la pantalla porque era para la demostración gráfica para podernos ver en grandes vídeos en este caso por ejemplo un niño autista la libertad de sus padres siempre se va a ver coaccionada en este caso porque los padres van a tener que seguir alimentando a ese niño autista totalmente entonces les ofrecemos la libertad a los padres de simplemente pues desposeerse de esa responsabilidad que tienen con su hijo autista y ellos lo pueden llevar al lado y que se los come el cocodrilo o como sociedad tenemos que decir lo más humano como sociedad es precisamente que los padres se encarguen de su hijo en caso de que los padres no se hagan cargo de su hijo porque esto también sucede pues como sociedad tenemos que buscar una solución a este problema claro bueno pues eso sencillamente es otro debate porque la excepción es diferente la circunstancia es diferente y ese niño no está desarrollándose dentro del cuerpo de otra persona porque es diferente es otra excepción diferente y por lo tanto un debate diferente por eso hay un médico acá Roma que te pone soy médico obligamos a una persona a cuidar de sus ancianos en vez de meterlos en residencias es otro debate sería otro otro debate interesante otro debate pero es otra circunstancia diferente sin duda pero por ejemplo por ejemplo ¿podemos matar a los ancianos porque dependen de nosotros? entiende entiende que a nivel entiende esto a nivel legislativo es complicado Roma lo que tú estás planteando lo que yo estoy planteando tiene coherencia de principio a fin yo creo que hay que defender la vida por encima del derecho a la libertad yo creo que hay que defender la vida por encima de ese derecho ese es mi punto de vista ojo pues el mío es que hay que pues el mío es que hay que defender la libertad de decisión de una mujer embarazada sobre si quiere un hijo o no lo quiere al menos durante el periodo en el que ese feto no tenga una consciencia de su existencia y por lo tanto yo determino que no tenga capacidad de pensar de pensamiento del sufrir nada más aquí hay un médico que te pone no tenemos modo de saber en qué momento el individuo es consciente de sí mismo hasta que se pregunta o se da muestra de ello a la examinación qué hacemos con el embarazo de ocho meses porque según te pone este médico por ejemplo pues el niño todavía no ha generado conciencia de sí mismo lo podemos abortar yo te traía aquí de hecho un caso muy sonado que fue el caso de Kermit Gosnell no creo que hayas escuchado de él porque la prensa no le dio mucho no le dio mucha bola no sé ni el nombre de mis vecinos imagínate bueno este fue un médico que practicaba abortos en niños donde el tiempo de gestación superaba los seis meses ok y ahí ya lo que se da es un parto un parto perdón ahí ya lo que se da es un parto o sea el niño lo tienes que sacar sí o sí y entonces el médico lo que le hacía era clavarle unas tijeras en la nuca ya y le cortaba todo lo que era la columna vertebral y separaba pues la médula espinal y el niño moría de esta manera otros casos que se dan no sé si tú lo sabes hace muy poco se aprobó aquí en Estados Unidos una ley que la aprobó el partido republicano que es para que los niños de abortos que nazcan vivos tengan derecho a vivir y tú te preguntarás ¿qué me estás contando? ¿qué me estás diciendo? pues sí resulta que hay un porcentaje considerable de niños que nacen vivos en los abortos y simplemente se les mete en bolsas ya se les envasa vacío se les ahoga se les da muerte por sofocación y ya está por eso el tema del aborto es tan importante porque hay muchas cosas que la gente no sabe que se están haciendo con los niños en los supuestos abortos o sea mucha gente no sabe que los niños se les trocea mucha gente no sabe que cuando el médico lo saca pone manito piecito pone todo 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 y tiene que rearmar el cuerpo entero del niño para saber que no quedó nada ningún resto de ese niño adentro para tomar la píldora del día después no pero ahí te lo explico ahí te lo explico no es lo mismo porque para nosotros los pro vida ok en este caso la concesión es el punto de partida entonces la píldora si la estás tomando en el momento después de cogiste con tu novia y le dijiste a tu novia vamos que te voy a comprar la píldora pues todavía no ha existido concesión ahí debido a que la concesión se da un tiempo después o sea se demora esa concesión entonces generalmente esta píldora se toma en el mismo momento cuánto se tarda cuánto se tarda en la concesión más o menos después de la depende pero bueno 24 48 horas sí depende vale vamos a tirar por lo alto vamos a tirar cuatro días con cuatro hubo una inseminación por lo que sea por la razón que sea y hubo ahí y tal y hubo concepción después de cuatro días pasaron 80 90 horas hay concepción si en ese punto la madre mata al ser humano que hay dentro de ella para ti es un asesinato ¿no? lo que pasa es que no tenemos forma de saberlo Roma lo sería pero no tenemos forma de saberlo ¿saber el qué? saber lo que lo hizo no tenemos forma no hay manera de saberlo ¿quién hizo el qué? ella se tomó la píldora y simplemente expulsó lo que expulsó pues no imagínate imagínate que una vez en el momento de la concepción 10 minutos después la mujer ejecuta un procedimiento para votar es que vuelvo y te repito Roma esto es una reducción al absurdo porque no podemos saber en qué momento ella se tomó la píldora y se estaba o no la concepción en ese momento por tanto y demás la píldora del día después no entra dentro de esta discusión no, no, no que no te hablo que no te hablo de la píldora del día después no, no a ver, a ver que si me preguntas a mí para resolver el dilema fácil sí, sí yo estoy de acuerdo con la píldora del día después vuelvo y te repito en mi caso yo te diría bueno siempre y cuando sea antes de la concepción pero de última para no entrar en una discusión aquí lo que te voy a decir sí, estoy de acuerdo con la píldora del día después no, pero no te hablo no te hablo de la píldora del día después te hablo de que en el momento de la concepción diez minutos después la mujer ejecute la acción de aborto con cualquier método que es no la píldora es decir en el momento en el que ya hay concepción ya hay concepción y a la media hora la mujer aborta con un método para abortar no con la píldora del día después una vez que se haya hecho la concepción la mujer aborta a partir de ahí para ti la mujer es una asesina en ese caso que me estás poniendo precisamente para mí lo sería lo que pasa es que no hay manera de probárselo a nivel judicial ni en ningún sentido no te hablo de juicios para ti es un asesinato lo que pasa es que no tenemos manera de probarlo sí, sí una vez que tú le quitas la vida a alguien en Roma ya está pero incluso yo voy más allá o sea, yo voy a casos que la gente no lo da favorable por ejemplo en el caso de que tu niño venga con síndrome de Down no sé si lo sabes pero ahora mismo lo que se está cometiendo con los síndrome de Down es brutal más del 90% de los niños que vienen con síndrome de Down están siendo abortados tengan el tiempo que tengan ojo ojo es brutal lo que está sucediendo no sé si tú eso lo ves como eugenesia o no esto me pasó a mí yo te diría lo mismo que en el otro caso yo no voy a si el niño tiene síndrome o no tiene síndrome yo te voy a que yo estaría de acuerdo siempre y cuando la criatura que está dentro no tenga conciencia de su existencia pero es que la conciencia de su existencia se puede dar muchísimo tiempo después eso es otro debate Oscar es diferente yo no sé cuándo se da yo simplemente te digo que estoy de acuerdo hasta que eso no se dé y ahora dices ya pero es que no se sabe ya lo sé no porque eso es una justificación para matar al niño por ejemplo un niño de nueve meses atiéndeme Roma un niño de nueve meses no tiene no tiene no conoce no está consciente de sí mismo ok un niño de nueve meses en el vientre de la madre lo podemos matar porque no tiene conciencia de sí mismo tiene mira los niños los fetos a partir del cuarto mes si no empezan a patear y todo no a partir del cuarto mes muestran muchos signos que determinan estímulos que determinan reacciones a los estímulos exteriores como fruncir el ceño poner caras y empezar a utilizar gestos que se conectan directamente con el con el nivel de ánimo que tiene el bebé en ese momento por lo tanto tiene una consciencia perceptiva tiene una consciencia de 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 discurrir un pensamiento y tiene una reacción hacia ciertos pensamientos incluso se miden las actividades cerebrales de los fetos y se demostró que a partir de los cuatro y cinco meses ya los bebés tienen una serie de pensamientos que se miden con las mismas a través de las mismas señales cerebrales que nosotros que los ya que los que los natos y que los adultos por lo tanto los fetos si tienen una consciencia de su existencia otra cosa es que a través del nacimiento en las primeras semanas ya adquieran una consciencia total de sí mismos de como individuos si estamos de acuerdo pero ya tiene una consciencia de su existencia y por lo tanto yo no estoy de acuerdo en que a un ser pero no te hablo ni a un ser humano sino a un ser humano los empasmos nerviosos comienzan desde el primer mes y medio el niño comienza a moverse comienza a moverse ya desde el primer mes y medio Roma o sea estamos hablando desde que desde que es muy pequeño o sea es una cosita así entonces vamos a leer el significado de conciencia para entonces poder discutir de lo que es conciencia conocimiento del bien y el mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos especialmente los propios sentido de la moral o ético propios de una persona conocimiento espontáneo y poco reflexivo de una realidad tenía conciencia de haber ofendido ese es el ejemplo que pone consciencia de la realidad consciencia de la existencia sí y reflexivo no no pero ojo no queda solamente con conciencia de la de la simple de su simple existencia sino que tiene que ser reflexiva capacidad de reconocer la realidad circundante o sea te tienes tú crees que un un feto sí tiene conciencia de que está dentro de dónde está o sea de la realidad circundante tú crees que un feto no 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 es que eso ya es concretar es que está dentro de dónde está entendiendo que está en proceso de embarazo no 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 te hablo de eso no tiene conciencia entonces Roma es un ser es un ser consciente y es un ser consciente que reacciona a los estímulos exteriores a la música a las discusiones pero la reacción a los estímulos no es una conciencia Roma los fetos se agregan hormonas los fetos se agregan hormonas las mismas hormonas de estrés que tú y yo ante circunstancias externas negativas te digo más cuando tú le cantas se mueve y te lo digo yo porque lo viví con mi hijo dentro de la panza de mi mujer esto te lo digo en serio bien esto te lo digo en serio claro pero eso no es eso no es conciencia o sea eso son reacciones a estímulos te vuelvo a leer pero escucha pero estaremos de acuerdo en que tú diferencias la reacción de un bebé de cinco meses en una barriga a la reacción de una hoja al sol vamos a ir de nuevo Real Academia Roma mira porque yo considero que este debate es importante porque tú estás de alguna manera pues poniendo la vida en juego de un niño si es más o menos consciente y esto yo creo que desde mi punto de vista pues nos va a llevar a seguir matando 73 millones de bebés al año ok entonces esta definición de conciencia es fundamental y me gustaría que lo quisiera es intentar de alguna manera de ser receptivo a lo que yo te estoy leyendo vamos a leer lo que es la conciencia intenta de verdad si puedes analizarlo de otra manera y decir bueno es verdad que un niño pues probablemente no pueda llegar a este significado de conciencia conocimiento del bien y del mal un niño es imposible déjame leerte lo completo dice que permita a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos esa es la definición número uno de la Real Academia de la Lengua Española sentido definición número dos sentido moral o ético propios de una persona o sea Roma tienes que entender que esto un niño no lo desarrolla hasta incluso muchísimo tiempo después del nacimiento o sea mucho tiempo después entonces si ponemos la conciencia como tal Roma como requisito para lo puedo matar no lo puedo matar Roma entiende que se van a seguir matando 73 millones de bebés o sea y es lo que me parece que que bro no está correcto y por eso en ese sentido fue que yo dije y por eso en ese sentido fue cuando te dije hay gente que está de acuerdo con matar bebés que ojo hay gente que lo está Roma hay gente que simplemente te dice si yo estoy de acuerdo con que se maten bebés bueno yo no creo que tú estés yo no creo que tú estés de acuerdo con determinar la vida de todas las mujeres ni que ni que ni que ni que ni que estar de acuerdo nunca con eso no creo que estés de acuerdo con eso por estar de acuerdo en que no se pueda abortar ¿no? ¿cómo? ¿a qué te refieres? tú estás de acuerdo en que no se pueda abortar bien pero no se puede abortar pero no pero por esa regla te podría decir joder ¿estás de acuerdo entonces en que se determine la libertad de las mujeres y de lo que tengan que decidir las mujeres sobre su vida durante casi un año de todas las mujeres? no no es que una vez que tú eres padre Roma bien tu vida está determinada mis padres tienen 60 años su vida está determinada por lo que dábamos mi hermano y yo y supongo que a tu viejo le sigue pasando lo mismo Roma o sea esto no es algo de si tú quieres o no quieres o sea es un vínculo que quieras o no quieras está ahí presente el niño por ejemplo tiene que tiene que tomar generalmente tiene que tomar la leche de la madre de lo contrario de lo contrario pues o va a tener problemas serios o muere directamente etcétera etcétera va a continuar Roma después incluso de salir de la pancita de mamá entonces no le veo no le veo sentido a lo que me estás preguntando yo estoy de acuerdo a poner el derecho a la vida por delante del derecho a la libertad partiendo del punto de vista de que los dos estamos de acuerdo en lo que es derecho a la vida y derecho a la libertad porque algo me llamó la atención y lo tengo por acá esto lo dijiste tú esto lo voy a entrecomillar que fue con respecto al derecho natural esto lo dijiste en el minuto 13-23 por eso lo entrecomillé y copié palabra por palabra dice si no te si no te lo ofrece nadie entonces no tienes ningún tipo de derecho simplemente eres un ser vivo en el mundo que va a hacer lo que quiere porque es libre exactamente ok y sigue otra cosa es que el mundo humano quiera otorgarte ese derecho o quiera privarte de él y en gran parte hay una parte hay una parte en la que no estoy de acuerdo porque aquí estás confundiendo evidentemente lo que es el derecho natural su principio el principio del derecho natural esa parte no estoy de acuerdo pero si es verdad Roma que depende de nosotros en este caso y con este debate de si esos 73 millones de niños pues ya dejan de ser 73 millones hay una gran parte que depende de nuestra opinión de que no se sigan matando esos 73 millones de niños de forma anual y ahí estoy de acuerdo con esa parte final en la que dice otra cosa es que el mundo humano quiera otorgarte ese derecho o quiera privarte de él vuelvo y te repito ¿por qué estás de acuerdo con esto? o sea ¿por qué poner por delante la libertad de la mujer? que simplemente es una irresponsabilidad por delante del derecho de la vida porque es consciente y porque no quiere que una mujer sufra la determinación de otra persona sobre su libertad no hay más pero y eso no podría aplicar por ejemplo a un asesino serial no, no podría aplicar porque mira vuelvo a lo de la conciencia mira tú antes me leíste definiciones de conciencia aquí dice conciencia para que nos entendamos todos conciencia capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante de relacionarse con ella bien o facultad sí facultad psíquica por la cual el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo bien entendiendo esto yo al igual que empatizo más o lo que sea empatizo más con una persona con un gusano o empatizo más por ejemplo con un perrito que con una larva porque bueno cuando nos reconocemos en ciertas capacidades al final desarrollamos mayores empatías de través de eso generamos juicios entonces yo no puedo esperar que tú tengas los mismos juicios que yo ni que el otro tenga los mismos juicios que yo simplemente yo priorizo de esta forma a través de cómo empatizo entiendo que permitir el aborto es permitir que se maten niños lo entiendo entiendo también porque eso es gracias a la inteligencia lo entiendo entiendo también que el hecho de que una persona esté de acuerdo con dejar que una mujer decida sobre su cuerpo en esa excepción no quiere decir que estés de acuerdo en que quieras que maten niños ¿vale? eso también lo entiendo a través de la inteligencia pero según la lógica por eso por eso empecé con los principios lógicos muere un niño Roma siempre siempre muere un niño lo sé, sí o sea, entonces de rebote pero un niño que no tiene conciencia aunque es que conciencia no tiene un niño lo hablamos o sea, conciencia no tiene un niño de tres años no tiene conciencia el conocimiento de bien y el más escucha lo que pasa es que la ciencia dijo lo contrario un niño de tres años un niño de tres años Roma no sabe, por ejemplo si puede meter o no un tenedor en un enchufe no sabe si el fuego quema no tiene conciencia de lo que es yo no puedo priorizar mira, yo no priorizo mira, una cosa es no tener conciencia y otra cosa es tener mayor grado de conciencia entonces pasa lo siguiente yo no priorizo la vida tuya ni la pongo por debajo de otro ser que tenga mayor grado de conciencia que tú porque hay personas que son más conscientes de la realidad que otras de hecho vivimos pues yugados al final en un mundo que parece que está determinado por imbéciles que no son conscientes de la realidad y que determinan sus juicios a través de sus creencias y no de la realidad de las cosas que ese es el principal problema de la humanidad o así lo considero yo y no por ello digo bueno por la vida de la gente que no es consciente merece ser menos libre o merece existir menos que la gente que es más consciente yo creo que todos deberían tener esa oportunidad de florecer y de ser conscientes bien esos son grados de consciencia pero es que los niños hasta que no tienen un sistema nervioso central que les permita desarrollar la herramienta bien vale pues entonces ponlo en un mes y medio estoy de acuerdo en que aborten hasta el mes y medio si quieren ok mira entonces aquí ya llegamos a un acuerdo entonces viste esto si es un acuerdo que está buenísimo un mes y medio ¿qué sucede? ¿qué sucede? yo no estoy de acuerdo pero en parte sí me favorece y te explico el por qué te explico el por qué cuando aquí se aprueba la ley del latido el problema Roma es que en un mes y medio nadie se da cuenta de que está embarazado por tanto y demás en un mes y medio todas las mujeres van a tener que tener a sus hijos no es que estés 100% de acuerdo pero digo che es una por lo menos es tenerte un poco más del lado de acá por lo menos y lo he dicho en mi canal 800 veces creo que es sumamente importante que Roma no esté de acuerdo en algo en lo que las feministas son tan incisivas como lo es el aborto como es poner el derecho a matar a su hijo por encima de cualquier otra cosa y sí ahora esta confesión que hiciste de hasta un mes y medio la verdad es que me significa muchísimo para mí para la lucha de los pro vida significa muchísimo aunque te parezca una locura sí significa bastante sí yo sigo pero quiero decir yo no cambié lo que estaba diciendo desde el principio no yo no dije que lo cambiaste lo puntualizaste más o sea lo puntualizaste y eso fue importante un mes y medio ok bueno yo dije pero pero dije un mes y medio porque tú dices que es a partir del mes y medio bueno lo puedes buscar investigar tú a qué a qué comienza a desarrollarse el sistema digo que no que no estaré y nunca estaré de acuerdo con obligar a una mujer a tener un hijo que no quiere siempre y cuando ese niño tenga siempre y cuando el niño tenga la capacidad de la consciencia es decir no estoy de acuerdo con que se mate un ser humano que tiene consciencia de sí mismo igual que no estoy de acuerdo en que se haga otra barbaridad con otro ser que tenga consciencia también igual que no quiero que se hagan daño a los animales igual que valoro la vida y la consciencia y la capacidad del sufrimiento porque empatizo por eso con un tomate es como la gente que dice ahí empatiza con la madre no con el niño te dan pena los corderos y no los tomates y digo bueno si tú no diferencias entre cortar un tomate y cortar el cuello de un cordero busca un psiquiatra a mí nunca me va a saber diciendo claro pero es una manera de explicarme entonces es muy fácil el principio de toda la conversación al principio del todo dije estoy de acuerdo siempre con no coaccionar ni con no limitar la libertad de una mujer bajo la decisión de su cuerpo para tener un hijo si no lo quiere tener siempre y cuando este niño no tenga conciencia eso es lo que dije al principio y es lo que digo ahora tú dices bueno pues tienen conciencia a partir del mes y medio yo me fío de ti vean la cosa a partir del mes y medio pero mañana sale un estudio y dices yo no dije conciencia yo no dije conciencia yo dije que el sistema nervioso comienza a desarrollarse a partir de ese tiempo que es diferente o sea a partir de ese tiempo ya tienen ya sienten ya como tal o sea si tú lo cortas siente si tú lo agredes ya siente ya ahí puedes sentir yo no dije que tuviera conciencia ojo porque de nuevo si vamos a lo que es conciencia yo creo que un niño de 3, 5 no estoy seguro de que mi hijo con 5 años sepa o tenga conciencia realmente de lo que es el bien y el mal por ejemplo o sea te puedo decir que con 5 años no no con 5 años es más el otro día un niño de 8 le metió un leñazo que no te puedes imaginar sí pero un niño de un año ya hace juicios de lo que está bien y lo que está mal un año algunos juicios más o menos lo saben algunos pero no estoy seguro de que tenga una conciencia completa de lo que es el bien y el mal pero como no llego hasta ahí tampoco me quiero meter a decirte no Roma mira un niño yo sí te aseguro que un niño recién nacido no tiene conciencia si entendemos como conciencia las definiciones que leímos de la RAE si entendemos como conciencia otro concepto que no sé cuál será pero un niño recién nacido no tiene conciencia pero que eso o sea que un bebé estás diciendo que un bebé no tiene capacidad de reconocer la realidad que le rodea no 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 conciencia conciencia capacidad de algunos seres de reconocer la realidad circundante conocimiento del bien y el mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos especialmente los propios fíjate que los actos propios en la RAE dice Real Academia Española vale yo aquí tengo la RAE abierta si quieres te lo comparto no no escucha mira la RAE la página de la RAE connotación número 2 capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante un bebé tiene tiene capacidad de eso no de reconocer dónde está de reconocer la realidad que le rodea tú crees que por ejemplo un niño de un mes puede reconocer que está en una cuna siquiera sabe lo que es una cuna que el niño no sepa estamos discutiendo una obería estamos discutiendo del nivel de conocimientos del niño estoy hablando de la capacidad de reconocer la realidad que le rodea el niño sabe quién es el niño cuando conoce a su madre ya sabe quién es su madre y quién no si yo le digo al niño mira hijo mío esto es un celular el niño reconoce lo que es un celular no reconoce la realidad que le rodea Roma de verdad te lo estoy diciendo es que de verdad Roma no reconoce la realidad que le rodea tampoco no lo reconoce vale yo vi que sí soy consciente de que sí pero si tú crees que no pues no yo sé que los bebés son conscientes de la realidad que le rodea otra cosa es que reconozcan las cosas porque no tienen tiempo de vida para adquirir conocimientos sobre los conceptos de lo que le rodea exactamente eso es la conciencia Roma y se va adquiriendo paulatinamente no 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 tú estás hablándome de memoria y de acúmulo de memoria y de conocimiento 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 del bien y el mal Roma es la primera pero Oscar el bien y el mal no se puede conocer el bien y el mal es un juicio del ser humano tú puedes adoctrinar o enseñar o sea tú puedes educar a un niño y educarle bajo tus conceptos del bien y el mal eso es diferente pero el bien y el mal es un juicio del ser humano tú no puedes demostrar lo que está bien y lo que está mal puedes compartir la pantalla de Roma puedes compartirla un segundito la que te puse ahí ahí mira ahí lo dice lo dice claro conocimiento del bien y el mal o sea lo dice ahí ahora si no estás de acuerdo con esta definición de conciencia no sé hay que pedirle hay que pedirle a la RAE que la modifique porque simplemente lee el número 5 por favor capacidad de reconocer la realidad circundante bien no puede reconocer un niño no reconoce un niño de un año un niño no reconoce lo que es un cuchillo y lo agarra por el filo Roma y se corta no reconoce lo que es el fuego y se quema Oscar Oscar estás confundiendo el nivel de conocimientos ok Roma un niño no o sea un niño tú para ti un niño no es consciente de quién es su madre se la pela todo hasta que no pasa hasta que no pasa cierto tiempo o sea que para ti un bebé es poco más que una planta no a nivel de consciencia sí no 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 es un homo sapien cuidado no 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 pero para para o es un homo sapien no 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 es un homo sapien que no ha alcanzado precisamente el nivel de conciencia que Roma Gallardo quiere que alcance para que no lo matemos o sea es un homo sapien en una etapa en la que tiene el nivel de una planta es un homo sapien que no tiene el nivel de conciencia que Roma Gallardo quiere que tengan para que no lo maten por lo tanto para ti un bebé no sufre no porque el sufrimiento precisamente viene dado por la capacidad de sentir de sentir dolor sí ok no 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 tiempo 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 la conciencia por ejemplo conciencia pues tú puedes tener una patología en la cual no tienes conciencia sin embargo si yo te de alguna manera te la cero pues vas a sentir dolor si te torturo vas a sentir dolor por tanto y además vas a sufrir tengas o no tengas la capacidad de conciencia o sea es así esto no tiene nada que ver una cosa con la otra nuevamente voy a modificarte el concepto voy a hablarte de sufrir conscientemente un niño no tiene capacidad un bebé para ti un bebé nacido no tiene capacidad de sufrir conscientemente repite la pregunta porfa para ti un bebé no tiene capacidad de sufrir conscientemente ¿qué cosa es sufrir conscientemente? tiene capacidad de sufrir lo que conocemos como sufrir un castigo soy conscientes de que estamos siendo castigados tiene capacidad de sufrir no de reconocer que está sufriendo un castigo un bebé no te lo aseguro te lo aseguro al 700% vale no lo puedes saber por ejemplo un bebé tiempo por ejemplo un bebé de 6 meses te pongo un ejemplo le da una mordida en la teta a la mamá y la mamá le pega un cachetazo y él empieza a llorar él no sabe que ella le pegó porque él le pegó una mordida él no tiene la más mínima idea de eso pero está siendo consciente que acaba de sufrir un daño no, no, no él siente el daño nada más lo siente pero él no es consciente del por qué ese daño no entiendo por qué estamos discutiendo porque los bebés sufren resignación por eso liberan hormonas de lo que se llama la hormona la resignación como el cortisol una hormona de estrés los bebés sufren conscientemente Roma de nuevo si vamos a la lógica formal pues simplemente sufrimiento y conciencia son dos cosas completamente diferentes tienen un principio diferente tienen precisamente una identidad diferente como términos por tanto y demás no estamos hablando de lo mismo ahora si quieres enfocarte en el sufrimiento en la capacidad de sentir entonces ahí bueno veamos en qué momento empiezas a sentir entonces en este caso el cigoto porque ya empiezan a sentir desde pues edades muy tempranas entonces eso es lo que lo que habría que mirar a ver yo vale pues entonces ya yo aquí como te dije al principio de la conversación en el tema del aborto no tengo que yo aquí no voy a determinar lo que está bien y lo que está mal porque no se puede porque eso es un juicio yo aquí solo puedo describir es relativo entonces si quiere quitar ya la pantalla compartida bueno yo aquí lo único en el tema del aborto como dije desde el principio lo único que puedo hacer es dar mi juicio y tal y como yo priorizo las cosas y que 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 te diga a mí abortar a un feto de por poner un ejemplo cualquiera de 25 días no me da pena no siento pena no se abortan fetos de 25 días Roma porque no no se abortan fetos de 25 días porque es muy difícil que la mujer en 25 días sepa que está embarazada por ponerte un ejemplo o sea es muy complicado porque de dos meses Oscar de dos meses no me da pena no me da pena no lo siento pena ok ya no siento pena pero eso es un juicio mío solo ok no no sin duda pero no me gusta que maten niños ok el tema es si perdón el tema es si el derecho a la vida debe de estar de alguna manera pues fundado en si Roma de Ardo siente o no pena Roma ese es el gran problema el derecho a la vida debe de estar basado en si Roma siente o no pena estoy hablando ya a nivel social el derecho a la vida debe de estar basado en si Roma siente evidentemente no no porque yo no quiero que se aplique mi opinión ¿me explico? no no es que tú hablas mucho de utilizar la lógica pero la utilizas muy poco acabas de decir según Roma Gallardo lo que dice es que se debe de no sé qué según como opine Roma Gallardo pero dije algo mal dije algo que tú no hayas dicho efectivamente yo no dije yo no dije en ningún momento que quiero que se den las cosas tal y como yo las opino yo no he dicho que tú quieres que se den las cosas tal y cual tú las opinas yo lo que tiempo 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 yo lo que acabo de decir es que no se debería no se debería fíjate no estoy diciendo lo que tú dices o no o dejas de decir o lo que tú quieras o no quieras yo estoy diciendo que no se debería de regir el derecho a la vida según lo que tú crees eso es lo que yo he dicho que no quiere decir que la realidad de la vida se tenga que dar en base a lo que tú crees no sé es que me parece que lo que dije fue bastante es que yo no hice ninguna descripción de la vida que no fuera la realidad ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos discutiendo? es evidente a ver el aborto es una realidad Roma yo nunca he dicho que tú hayas dicho algo que esté fuera de la realidad ¿cuándo yo dije que tú has dicho algo que está fuera de la realidad? ahora te lo quise entender hablamos del aborto y el aborto es una realidad ¿ok? tú estás en favor del aborto yo estoy en contra yo nunca he dicho lo contrario Roma yo no entiendo por qué dices que yo dije que tú estabas diciendo algo fuera de la realidad o algo ¿a qué te refieres? tú estás otra pregunta tú estás en contra del aborto bajo cualquier excepción sí, sí, sí siempre vale imagínate que te voy a poner un ejemplo súper salvaje salvaje porque sabes que se puede dar sin duda claro imagínate que en el momento en que una mujer es consciente de que está embarazada en el momento más temprano que se pueda dar cuenta ¿no? y que le dice mira tu hijo va a venir al mundo siendo un muñón con una nariz y una oreja ¿vale? y cerebralmente medio funcional medio funcional o casi funcional pero con una con una movida cognitiva ¿vale? con un daño cognitivo pero va a ser un muñón que va a medir 30 centímetros con un ojo una nariz y una boca o sin ojos incluso con una oreja una nariz y una boca tú estás tú ahí tampoco estarías de acuerdo con que abortara primero quiero hacer una excepción aquí que creo que es muy importante la pregunta sería si por ejemplo en esos casos nada más si se aprueba el aborto o de todos modos esto es simplemente una justificación que tú estás buscando para aprobar todos los demás abortos o sea solamente tiempo tiempo por eso déjame terminar la pregunta o sea el aborto sería permitido solamente en esa excepción o de todos modos tú seguirías permitiendo todos los demás abortos no 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 en excepciones imagínate que imagínate que depende de ti y de mí decidir sobre el resto del mundo imagínate que entre tú y yo tenemos que intentar hallar una carta magna de derechos sobre el aborto y entonces estamos discutiendo qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir entonces yo te planteo tú qué opinas de este ejemplo que yo te digo imagínate que se da porque se da pero no me respondiste a mi pregunta es verdad que se da ese ejemplo pero mi pregunta es mi pregunta es esto es una justificación simplemente porque tú de todos modos vas a seguir permitiendo todos los demás abortos o si en este caso yo te digo si yo estoy de acuerdo en este caso con el aborto de todos modos tú vas a seguir justificando el resto de los abortos no no los voy a justificar sería una excepción al igual que yo también tengo excepciones pero no me respondiste o sea te acabo de responder Oscar pero tiempo pero seguirías justificando todos los demás abortos no todos los demás no bajo excepciones que yo también tengo simplemente bajo esa excepción o bajo todas las excepciones bajo esa excepción y para mi punto de vista otras excepciones entonces no tiene sentido que discutamos esto porque de todos modos para ti no porque no tiene sentido porque de todos modos para ti aunque yo te conteste lo que te conteste Roma para ti el aborto va a seguir siendo permitido mientras la conciencia pues lo que tú le llamas conciencia la definición tuya de conciencia pues se dé no puedo responder no puedo responder lo que tú opinarías en ese caso pero no te la voy a responder en este caso porque si fuera la única excepción que tú estuvieras aceptando yo te diría bueno vale la pena contestártela pero simplemente es un truco es una trampa que estás utilizando porque tú vas a seguir aprobando todos los demás abortos Roma Oscar no quiero ponerte trampas estamos haciendo un directo y quiero saber tu opinión sobre un caso sobre un ejemplo exactamente y yo te estoy respondiendo que simplemente no te quiero responder en este ejemplo porque tú de todos modos vas a seguir justificando el aborto y por eso te estoy diciendo que no me interesa pero que tengo que ver yo en tus opiniones absolutamente nada yo no he dicho que tú tengas que ver en mis opiniones vale o sea que o sea que dependes de lo que yo piense para que tú ¿cuándo dije algo como eso? para que tú contestes públicamente lo que opinas sobre algo ¿cuándo he dicho yo eso? ahora lo acabas de decir que no me contestas por lo que yo opino no te contesto porque de todos modos como tú y las feministas en general y todas las personas que son pro-aborto de todos modos ¿por qué dices que yo soy pro-aborto si no soy pro-aborto? Roma porque no se puede de nuevo vemos a la lógica formal no se puede estar en favor de quitarle la vida a los niños y estar en contra de la vida a los niños Oscar es una contradicción lógica a Roma decir yo estoy a favor de que la mujer decida si matar a su hijo o no y a la misma vez decir estoy en contra del aborto es una contradicción lógica ¿por qué dices que yo soy pro-aborto si yo no estoy a favor de que se aborte? ¿no estás a favor de que la mujer decida terminar con la vida de su hijo? no, es que es diferente es que hay que saber utilizar los términos para no chocar en estas cosas dices que yo soy pro-aborto ¿sabes qué significa pro? búscalo en el diccionario que te gusta buscar dale Roma, dale no, no, de verdad no, no, de verdad no, de verdad vamos a ver vamos a ver a lo mismo vamos a hacerlo bien que lo viene hecho bien parece busca pro búscalo búscalo yo te compartí las cosas que yo quería compartir a ti en pantalla vamos a ver a lo mismo ¿en el aborto muere o no muere un niño Roma? ya lo contestamos 15 veces mira Roma es que no podemos estar a favor y en contra sí podemos estar no, no, no es que no es estar a favor y en contra de lo mismo porque eso es una estupidez mira yo no estoy a favor de que se maten niños antes antes te lo dije al principio en el directo y tú dices bueno eso lo dije porque es una forma de hacer el directo y de no sé qué y de no sé cuánto tú entiendes al igual que toda la gente que yo no estoy a favor de matar niños y yo no soy pro aborto porque no estoy a favor de que se aborte eso es reducir a lo absurdo como tú bien dices en otros aspectos 73 millones 73 millones no es una reducción a lo absurdo como si son 1500 millones cada semana no varía el hecho que yo estoy describiendo yo no estoy a favor de que la gente aborte ser pro aborto es utilizar mal un concepto cuando se quiere expresar otra cosa la gente que llama pro aborto está siendo torpe incluso para catalogar a otras personas que no son pro aborto pro aborto serán cuatro locas feminazis o cuatro locos que se quieren implantar un útero para poder abortar pero eso es por una porque tienen una enfermedad cognitiva porque son retrasados mentales ¿tú estás de acuerdo con que se mate al niño en el vientre de la madre? no, yo no estoy de acuerdo con que se maten niños en los vientres de las madres yo estoy de acuerdo en que cuando la madre no quiera tener un hijo no se la obligue a tener un hijo es diferente ¿y qué es lo que hace con ese hijo, Roma? Oscar yo creo que es muy fácil entender que qué es lo que se hace es otro debate, Oscar es diferente no, no, no no, no no, no, no en un aborto, Roma Roma, en un aborto por eso comencé este debate con los cuatro principios básicos de la lógica para ti y para todos los que creen que se puede estar a la misma vez a favor y en contra del aborto no se puede no estoy a favor del aborto escúchame, Roma esto viola los cuatro principios básicos de la lógica formal ok es que esto es básico te lo leí pero te lo vuelvo a leer el principio de identidad es o vivo o muerto si está vivo está vivo ok en qué temas es para decir que estoy a favor de que la gente aborte dime en que estás de acuerdo con que las madres maten a sus hijos dentro de su vientre no, no estoy de acuerdo en que las madres maten a sus hijos en sus vientres cuando dije eso puedes demostrar lo que yo lo haya dicho bueno, lo pueden buscar en el debate lo has dicho varias veces lo puedes demostrar te doy 50.000 euros y demuestras que yo dije estoy de acuerdo en que las madres maten a sus hijos en sus vientres eres capaz de hacer eso ok sí, Roma soy capaz lo que pasa que evidentemente no me voy a poner en esta tontería tú dijiste Roma espérate Roma tú dijiste en este debate ¿estás hablando de una feminista ahora mismo? ¿yo? ¿sí? no, no, Roma mira estoy ofreciendo 50.000 pavos no, nuevamente la gente que está viendo en directo sabe que yo no dije eso yo sé que estás hablando de forma metafórica y también entiendo que ahora mismo tú quizás estás leyendo los comentarios en tu canal y todo y tú estás viendo y entendiendo que la gente pues está de alguna manera defendiendo lo que tú estás diciendo tú dijiste que tú pones tiempo, Roma déjame decir lo que tú dijiste a ver si lo dijiste o no lo dijiste primero ¿en un aborto muere un niño o no muere un niño? para ir cerrando ya porque llevamos dos horas y pico en un aborto muere un niño sí ok en un aborto muere un niño tú estás de acuerdo con que la madre decida terminar la vida de ese niño en base a su libertad tú estás de acuerdo con que la madre decida terminar la vida de ese niño bajo ciertas excepciones pero estás de acuerdo bajo ciertas excepciones ok bajo ciertas excepciones pero estás de acuerdo bajo ciertas excepciones bien, Roma pues bien eso se llama aborto, Roma sí eso que tú dices que sí que estás de acuerdo bajo ciertas excepciones se llama aborto y siempre tienen por ejemplo las tres causales que se dan en ciertos países no sé si conoces las tres causales pero bueno las tres causales son pues digamos las causales que ellos te ponen como vamos a permitir el aborto siempre y cuando se den estas excepciones en base a que me llamas pro aborto en base a esto que acabas de decir eso porque soy también pro soy también pro a que no se aborte bajo otras excepciones porque no me llamas porque no me llamas pro vida bajo otras excepciones porque no me llamas pro vida bajo otras excepciones y haces un argumento inteligente porque no me llamas pro vida según tu lógica Roma porque en el caso de la vida en el caso de la vida no se le está es vida o muerte en el caso de la muerte precisamente volvemos al principio de identidad hay un niño muerto no uno eso ya lo entendimos hace una hora y media perfecto pues cuando tú le permites cuando tú le permites a una mujer que ponga su libertad por encima del derecho a la vida del niño tú estás matando a ese niño Roma y a eso es lo que comúnmente conocemos como aborto de hecho le puedes llamar derecho reproductivo ahora mismo le llaman interrupción involuntaria del embarazo lo que significa aborto ya lo entendemos Oscar yo no soy pero yo no soy pro aborto ok ¿qué eres Roma? a ver entonces soy una persona que está de acuerdo en que las mujeres tomen una decisión bajo ciertas excepciones una mujer embarazada pero yo no soy pro aborto porque no estoy a favor de que se aborte estoy a favor de que una mujer tenga libertad de esa decisión bajo ciertas excepciones y eso no me convierte en pro aborto esas excepciones por ejemplo son las tres causales esas excepciones son otro debate Oscar ok eso Roma eso que has descrito ahí es el aborto bien pero yo no soy pro aborto ok perfecto igual que no soy machista igual que no soy misógino igual que no soy pro aborto igual que no soy comunista igual que no soy ciertas cosas que cuando planteo a la persona a ver demuéstrame por qué son incapaces entonces no soy pro aborto por lo que la propia palabra indica pro aborto no estoy a favor de que se aborte no estoy a favor de que se maten niños igual que tú no estás a favor de la esclavitud no estás a favor de cerciorar de cerciorar la libertad de las mujeres en ciertas circunstancias bajo una excepción cuando están embarazadas bueno pues yo estoy de acuerdo con que decidan el aborto bajo ciertas circunstancias y tú estás de acuerdo con que se limite la libertad de las personas bajo ciertas circunstancias y eso no te convierte a favor de limitar la libertad de la gente Oscar si si no si me convierte en eso no si si claro me parió pero como si ah bueno nada pues nada oye estás a favor de que se limite la libertad de toda la gente si yo te estoy diciendo no de todas las personas de hecho de todas de todas yo estoy en contra de que cualquier persona mate a otra persona o robe a otra persona o sea tiempo 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 eso se llama limitación Roma eso son limitaciones que ponemos o sea limitación por ejemplo en un semáforo un semáforo es una limitación si te llevas la luz roja yo estoy de acuerdo con limitar por ejemplo el exceso de velocidad en las carreteras y claro que yo estoy de acuerdo con limitar a las personas Roma no has dicho nada que no sea lógico de hecho aquí está siendo lógico lo que es ilógico es decir que tú estás de acuerdo con la terminación de la vida del niño en el vientre de la madre y a la misma vez decir que no eres una persona que está de acuerdo con el aborto eso es ilógico ahora por otro lado es totalmente lógico lo acabo de explicar otra cosa es lógico lo que acabas de decir esa parte esa última que dijiste con respecto a que yo estoy de acuerdo con limitar las libertades de las personas si claro vivimos en sociedad tenemos que limitar algunas libertades porque imagínate tú hay ciertos locos tenemos que poner límites de velocidad en las carreteras tenemos que hay 10.000 limitaciones que quizás las personas las quieran violar pero como seres gregarios que somos pues tenemos que limitar sin duda alguna ese tipo de libertad es Roma eso sí vale cuando incluso y hablando de excepciones incluso en casos de violación por ejemplo menores de edad imagínate una chica de 16 años la respuesta es la misma que me preguntaste ahorita sí ¿cuál? la misma que me preguntaste ahorita ahora es más si quieres mira te la voy a contestar ya que pasamos el tema este de que de que si eres estás de acuerdo con el aborto en ese caso digamos me pusiste a una chica de 16 años yo creo que a las chicas según he leído porque estos son según los estudios que he leído lo mejor a nivel psicológico para las chicas es el acompañamiento a las chicas durante todo el tiempo de embarazo incluso durante la maternidad y lo que sí creo que se debe hacer que no se hace es directamente matar al agresor o como mínimo castrarlo como mínimo yo creo que la ley debería de ser mucho más fuerte con los agresores sexuales ¿pero estás de acuerdo en obligar a la niña a tener al hijo? sí, sí, sin duda o sea estoy de acuerdo estoy de acuerdo en no matar al niño ¿por qué? porque de hecho hay un acá ¿entonces estás de acuerdo en obligar a las niñas violadas a tener hijos? de hecho sí, sí, sí vale, vale pero por lo menos la gente sabe que tú estás de acuerdo en obligar a niñas a tener hijos de violadores o ya está yo, ojo yo no a ver Roma en ese sentido yo no me pongo tibio yo no tengo ningún problema en decir yo no soy esto o yo no soy lo otro pero siempre y cuando sea con el acompañamiento que corresponde psicológico etcétera 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 porque se ha demostrado que esa ayuda psicológica es superior porque lo que te venden es que por ejemplo con matar al niño que es un inocente por eso yo tenía un capítulo que se ha demostrado que es inocente el niño no, no, espera que se ha demostrado que es mejor para quién que el acompañamiento el acompañamiento es mejor para la persona ok el acompañamiento el acompañamiento es mejor para una niña violada obligada a ver si al violador me estás diciendo eso ¿dónde se demostró eso? por favor ¿me puedes dejar terminar Roma? sí ok primero matar al niño no va a desviolar a la persona lo que te venden es que con el aborto simplemente el trauma se va a ir el trauma no se va le hagas un aborto no le hagas un aborto el trauma no se va a ir eso está demostrado eso es lo que eso es lo que está demostrado el trauma no se va ¿quién demostró eso? perdona hay estudios hay estudios que se han hecho si quieres te lo puedo pasar después más adelante Roma hay estudios que se han hecho precisamente con respecto a este tema que han demostrado que la persona violada aunque aborte el trauma de la violación no se le va a ir por abortar tú crees que tú tienes algún estudio que demuestre que el trauma de la violación se va por abortar ¿tienes algún estudio que demuestre eso? no hombre no pero por lo que sea y aquí voy a hablar me voy a tirar a la piscina por sentido común voy a pensar en que a la niña le va a hacer el trauma le va a pechar menos la vida si no tiene que arrastrar con 15 años o con 14 o con 16 años el hijo de un violador no tiene que ser no no si lo lindo del acompañamiento es eso que una vez llegado el momento ella puede simplemente dar el niño en adopción si no lo quiere ella simplemente puede decir pues yo me desligo ¿sabes qué pasa? que cuando se han hecho este tipo de estudios pues las madres en ese momento porque ojo la conexión de la madre con el niño no es simplemente una conexión como la que establecen en la falacia del violinista que te hablé en un principio que los conectan no es simplemente así no es a nivel hormonal es a nivel psíquico la madre entabla una conexión con el niño es así de simple la madre entabla esa conexión entonces en esa conexión que existe que se va fomentando durante todo el embarazo si precisamente con el acompañamiento ella logra darse cuenta de que el niño porque esta es una realidad también el niño no tiene la culpa de absolutamente nada cuando nosotros matamos al niño por una violación estamos matando al inocente es la injusticia más grande que hay es matar al inocente por tanto y demás si tú matas al inocente y al otro le das unos añitos por ahí y sales como ha pasado en Argentina en España aquí y allá con las leyes locas que están sacando y los ponen en la calle de nuevo los violines los violines terminan de nuevo cometiendo los violines ¿en base a qué afirmas que es la injusticia más grande que hay? ¿por qué es menos injusto que obligar a una niña consciente a tener un hijo de un violador? porque se está matando a un inocente no hay una injusticia no hay una injusticia pero se está matando a un inocente se está matando a un inocente inconsciente pero ¿por qué es más injusto que obligar a una niña a tener un hijo de un violador? porque en este caso el niño es inocente ya por eso pero es un niño inconsciente yo te digo puedes demostrar que es más injusto a nivel depende de cómo midamos en este caso la justicia aquí te metes yendo por la rama pero matar matar no me termina por favor y tú estás diciendo es la mayor injusticia pero no es la mayor injusticia es lo que tú dices la mayor injusticia pero lo que yo digo es que la mayor injusticia es obligar a una niña pequeña a tener el hijo de un violador y aquí vuelvo a mostrarte que esto no es más que un choque de juicios y que no podemos determinar lo que es más injusto o lo que es menos injusto y que no se puede mostrar a la gente que se puede ganar una batalla de quién tiene o no tiene la razón cuando esto es un choque de juicios de juicios porque tú afirmas que la mayor injusticia es matar a un feto inocente y yo te digo que es mayor injusticia obligar a una niña consciente a dar a luz al hijo de su violador entonces tú piensas una cosa y yo pienso la otra independientemente Oscar independientemente a tu juicio y al mío existe la realidad la realidad es que hay una niña que fue violada que va a sufrir un trauma y que aborte si aborta tendrá un trauma si no aborta tendrá otro trauma y eso pues yo no lo puedo demostrar no sé en qué caso individualmente habría que analizar cada caso pero sería absurdo dedicarme a ello prefiero prefiero priorizar la libertad de una niña que te diga no quiero tener un hijo y dejar que ella decida que no quiera tener el hijo pero eso es mi juicio y el tuyo es tu juicio que es subjetivo no puedes afirmar a la gente y menos cuando se quiere divulgar a la gente y se quiere mostrar a la gente a que tome claridad no se puede afirmar es la mayor injusticia porque los chavales a lo mejor a partir de ahí van a determinar lo que es justo lo que es injusto a través de tus juicios y yo no quiero contaminar a la gente joven haciendo que me crean y que escuchen lo que yo creo que es más injusto ¿y por qué haces todos los videos que haces entonces en contra del feminismo? porque yo en los videos saliéndome de la parte del humor no hago juicios describo las cosas que pasan por eso gano los debates como los gano porque no enfrento ideas tú se haces juicio Roma cuando tú hablas de igualdad ante la ley por ejemplo entre el hombre y la mujer estás ejerciendo un juicio y tú evidentemente pones a la igualdad ya entre el hombre y la mujer por encima de los privilegios que las feministas en este caso pues quieren tener como puede ser el derecho a matar a su propio hijo en este caso el juicio de que la igualdad en el caso de lo que tú crees es superior no ok no 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 haces ese juicio no yo en los debates no hablo de lo que yo creo ok tú no has salgado aquí entonces en este en este me acabas de decir hace cinco tres minutos en este mismo me acabas de decir que para ti para Roma Gallardo pues el sufrimiento de una niña que es violada es superior y por tanto además tú estás de acuerdo con que se mate al niño no me lo acabas de decir tiempo tiempo Roma tiempo Roma tiempo acaba de ejercer un juicio ahora mismo y me estás diciendo que no ejerce juicio Roma Oscar te llevo dos horas y media intentando hacer que me entiendas mira mi juicio no hace que yo tenga más o menos razón porque solo es un juicio que yo priorice el sufrimiento de una niña consciente por encima de un feto es un juicio mío no me da razón ni me la quita es mi juicio porque yo priorizo tú priorizas y todos lo hacemos de una forma determinada entonces hiciste un juicio Roma no me digas que tú no haces juicio en los debates no me digas que tú no quieres influenciar a los jóvenes porque claramente todos lo hacemos tengo que explicarlo despacio mira en los debates yo no no utilizo argumentos sobre mis juicios para intentar ganar un debate simplemente estoy emitiendo un juicio porque aquí la gente espera que yo dé mi juicio pero no puedo ganar un debate con mis juicios porque con los juicios no se llega a la verdad para llegar a la verdad Roma te lo expliqué a través de la lógica Roma te lo acabo de explicar mira esto te lo expliqué a través Roma es que de verdad si tú no ¿qué tienen que ver los juicios ¿qué tienen que ver los juicios con la realidad? Roma te lo expliqué al principio la lógica formal precisamente se divide en conceptos juicios y razonamientos te lo expliqué después las palabras déjame explicártelo de nuevo a ver si sé que es algo complicado de entender no, no, no tiempo, tiempo yo ya lo sentí desde los 16 años sin tener que leer libros y sé diferenciar la realidad de los juicios sé diferenciar la realidad de los juicios sin leer libros y lo hago desde hace desde una edad muy temprana por eso sé que en un debate que la gente suele ir a los debates y empezar a aplicar juicios por eso las feministas caen uno por uno y por eso la gente que quiere debatir con sus juicios caen uno por uno es porque chocan contra la realidad entonces yo en los debates de las feministas que tú dices que yo utilicé juicios yo nunca utilicé un juicio jamás utilicé un juicio para demostrar un hecho para demostrar un hecho hay que saber describir la realidad y para ello tenemos la conciencia eso es un juicio incluso cuando no es un juicio entendemos como el juicio quiero explicarme a la gente entendemos como el juicio a la hora de juzgar lo que está bien y lo que está mal lo que es correcto y lo que es incorrecto lo que es bueno y lo que es malo lo que me gusta y lo que no me gusta pero si quiero describir la realidad a una persona y mostrarle lo que es real tengo que limpiar mis juicios apartar mis juicios para no contaminar la realidad y no condicionar la forma de describir la realidad a una persona y por eso cuando me siento delante de una persona y explico separo los hechos de mis juicios y digo mis juicios no determinan la realidad los hechos te guste o no te guste sí y los hechos en el debate del aborto que no es ningún debate los hechos son se mata a un niño y si se prohíbe el aborto se excepciona la libertad de una mujer durante un tiempo determinado eso es una realidad 100% de acuerdo en eso una realidad pero lo que te quiero intentar explicar es que no importa que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la realidad porque la realidad seguirá existiendo queramos tú y yo o no y esa es una diferencia que debemos ser conscientes de las opiniones ahora puedo responderte a eso en los debates las opiniones me la deben sudar y a ti también otra cosa es que la gente quiera saber mis juicios y otra cosa es que tú quieras saber mis juicios y entonces te puedo contestar pero mis juicios no determinan ojo ni mis decisiones ni la realidad que yo veo simplemente son juicios incluso a través de juicios que yo opino de una forma decidiré de otra porque veo conscientemente que son beneficiosos sobre la realidad más allá de mi propia decisión por eso soy consciente y soy capaz de separar la realidad de los juicios en los debates si se aplican juicios se pierden en los debates si se aplica la realidad y se describe la realidad no pierdes porque chocan con una pared entonces tú puedes decirme 1500 veces delante de toda la gente que tú quieras que yo soy pro-aborto pero la gente con un diccionario en la mano sabe que yo no lo soy otra cosa es que no tengan capacidad de entendimiento del idioma español pero eso ya no es mi problema eso es cuestión de coger un diccionario y palabra por palabra y entender lo que es pro y lo que es aborto y yo no soy pro-aborto yo no soy pro-nada porque todo tiene excepciones todo tiene circunstancias y para eso se tienen que describir esas excepciones tú no eres pro-nada tampoco porque también vas a determinar ciertas excepciones incluso a ti en privado te puedo plantear seguramente esas excepciones brutas que te digo pues viene un feto que es un muñón con un ojo y tú me digas hombre pues seguramente a lo mejor bajo esa excepción yo permitiría a la mujer poder abortar y entonces yo te digo ¡ah! eres pro-aborto y tú dices no puto loco no soy un pro-aborto y yo te digo sí, sí eres pro-aborto pues no hombre no es pro-aborto en ese caso lo sería en ese caso lo sería bien pues entonces y eso no te convierte en tu aborto no en ese caso no eres pro-aborto estarías en lo correcto el aborto recoge todo y si queremos dar una conversación inteligente a la gente tenemos que saber desarrollarla y desglosarla no eres pro-aborto porque bajo la excepción de abortar a un muñón con un ojo te parezca más ético o más justo eso no te convierte en pro-aborto por eso no podéis o no debemos si queremos construir algo útil no debemos reducir toda la capacidad de una persona a bueno yo estoy de acuerdo con esto eres pro-aborto yo estoy de acuerdo igual que yo estoy de acuerdo con acabar con la ley interreal de violencia de género eres un facha eres ultraderecha es lo mismo Oscar no oye estoy de acuerdo con cuatro no no es lo mismo eres un facha no no es lo mismo no estoy de acuerdo en que se obliga a una niña a salir el hijo de un violador eres pro-aborto pero déjame hablar un poquito me invitaste me invitaste a debatir y no me estás dejando hablar déjame hablar un poquito o sea a ver en este caso me vas a hablar del principio natural del libro de Sócrates y me es que me apela Sócrates tío no Roma no mira la lógica de hecho es lo que utilizamos para entender a nivel científico si un razonamiento es verdadero o es falso ok no por ejemplo te voy a poner un ejemplo de un juicio que es siempre verdadero ok un triángulo tiene tres lados si ok si eso es un juicio que yo estoy emitiendo y es siempre verdadero es un juicio que no cambia ahora si yo digo un triángulo de cuatro lados que es lo que tú estás diciendo acá pues la gente te va a saltar y te va a decir Roma eso es un juicio mal emitido ok es un juicio que está mal hecho está mal realizado un paréntesis pequeño un paréntesis pequeño mira porque yo necesito siempre llegar a consenso en conceptos para intentar mostrar cosas a la gente mira si tú haces un juicio sobre un cuadrado y lo llamas triángulo tu juicio no va a determinar la realidad aunque estés acertado aunque no estés acertado tu juicio no determina la realidad la realidad la determina que el triángulo seguirá siendo un triángulo estés tú en el mundo o no y un aborto y otra cosa lo piensas tú o no Roma seguir siendo matrimonio y otra cosa es que tú seas consciente de que tú seas consciente de que es un triángulo no te hace falta y a donde yo te quiero llegar es que no te hace falta juzgar al triángulo y sabes que nos pasa que en la sociedad no es tracen exactamente de eso se trata la lógica no Roma de eso se trata la lógica de eso de eso te empecé hablando en este debate yo no necesito medir 700 triángulos Roma para saber que un triángulo tiene tres lados no necesito hacerlo Roma por tanto y demás de eso se trata la lógica por eso te expliqué A igual A principio de identidad muerto igual aborto sigues creyendo que soy pro aborto sigues creyendo que soy pro aborto dime 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 no dilo yo creo yo creo que tú estás de acuerdo con el aborto como tú dices en ciertas circunstancias pero creo que estás de acuerdo con el aborto igual que la la grandísima mayoría de las personas que están de acuerdo con el aborto porque tú también sí sí yo también pero ojo déjame aclararte déjame aclararte una cosa el tema aquí es que todos los pro aborto Roma absolutamente todos 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 tienen también de alguna manera algunos puntos en los que no coinciden pero 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 el principio básico por el que yo vine a hablar aquí es porque muere un niño eso lo dijiste tú también o sea es un juicio que emitimos aquí ambos que es real como tú dices cuando hablamos de la realidad la realidad es que en un aborto muere un niño no hay a dónde mirar no hay a otro lado es la realidad de la que tú mismo dijiste que era verdad entonces de ahí no nos podemos salir porque nuevamente si miramos el principio de identidad el principio de no contradicción el principio de tercero excluido y el principio ¿cómo se llama? de la razón suficiente nos vamos a dar cuenta Roma de que un aborto es matar a un niño te guste a ti o no y te pongas como te pongas eso es lo que significa un aborto y si tú estás de acuerdo con que la madre elija si matar o no a su hijo eres una persona que está de acuerdo con el aborto pero porque un triángulo tiene tres lados igual Roma vale vale y como un triángulo tiene tres lados ¿tú estás de acuerdo con que una madre mate a su hijo? ¿tú también? ¿tú también Oscar? porque acabas de decirlo que yo estoy de acuerdo con que una madre mata a su hijo ¿te vas a decir que estás de acuerdo en que si el bebé viene en ciertas circunstancias estás de acuerdo? no yo dije que si estuviera de acuerdo sería entraría dentro de esas personas que son abortistas en el caso de que yo lo fuera me interpretaste mal dije en el caso de que yo estuviera de acuerdo en el caso de que yo estuviera de acuerdo también sería abortista porque ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa Roma? que a nivel social nos guste o no las cosas se mueven a medida que se va moviendo la ventana de Orton las leyes se van moviendo y la realidad se moldea precisamente a través de la lógica formal entonces si yo te empiezo a llevar como pasó en España por ejemplo lo cual es una aberración como ha pasado con las leyes que han aprobado todas las feministas si yo te empiezo de alguna manera a llevar a través de la subjetividad hacia el punto que yo quiero pues ellos siempre nos van a ganar Roma a través de la subjetividad nos van a ganar todo el tiempo ¿por qué? porque por lo que te dice la feminista patriarcado no existe pero al final como en mi cabeza existe pues a la mierda ya está y entonces ahí tengo que apelar aquí en este caso Roma en este caso tengo que apelar a lo mismo que tú dices la realidad es que un niño muere Roma esa es la realidad que un niño muere en un aborto por lo tanto y además pues repito yo estoy a favor de la vida del niño tú estás a favor de la libertad de la madre no es así determinante bajo exenciones no puedes afirmar eso porque no es verdad ok bajo exenciones ok bajo exenciones Roma Gallardo está de acuerdo con el aborto bajo exenciones ¿te gusta así? estoy de acuerdo con el aborto cuando se ha fruto de una violación cuando el bebé no vaya a tener una vida independiente las tres causales esas son las tres causales bien una vida independiente y siempre que la madre no quiera tener al hijo y el hijo no tenga una capacidad de conciencia nada más punto nada más en el resto de circunstancias no pero Roma es que así se apruebe el aborto en todos los países no sé si lo sabe bajo las tres causales bueno sí pero yo eso no lo niego no lo puedo debatir ya está pues estás a favor del aborto y caso cerrado y no pasa nada ahora a partir de aquí pues que la gente decida si están de acuerdo con no estoy a favor del aborto estoy a favor de que sea legal bajo ciertas excepciones no estoy a favor de abortar es diferente y hay que saber expresarse y sobre todo para no engañar a la gente y para no confundirlos Oscar y esto es importante no puedes afirmar tú estás a favor del aborto no estoy a favor del aborto tú estás a favor de limitar la vida de una mujer siempre que no sé que no sé cuánto estás a favor de que joder estás a favor de que las niñas den a luz hijos de violadores y tú dirás hombre tiene una explicación es una excepción mira déjame explicártelo hombre tú estás a favor de que aborten no estoy a favor de que aborten no estoy a favor de que aborten no quiero que la gente aborte no quiero que los niños mueran marco unas excepciones y eso no hace decir estoy a favor de algo no no estoy a favor de algo estar a favor significa otra cosa diferente estoy a favor de que sea libre la madre de su decisión bajo ciertas excepciones libre la madre de decidirlo pero no estoy a favor de que se maten cigotos o bebés o niños vale no estoy a favor de eso no estoy a favor de eso el triángulo redondo o sea llámalo como tú necesites llamarlo pero hay que entender que no es lo mismo es decir soy pro aborto no no soy pro aborto no soy pro aborto no reivindico el aborto no estoy a favor de que se aborte no pido ni exijo ni animo a la gente a que aborte no soy pro no soy pro aborto no lo soy y eso es diferente por eso hay que hablar a la gente con la realidad no soy pro aborto no se puede decir esta persona es pro aborto pues no no soy pro aborto porque no animo a nadie a que lo haga no quiero que lo hagan no no pero si no no es que no es que tienen que a ver a ver Roma que estés de acuerdo con el aborto no implica que tú estés de acuerdo con salir a promocionar el aborto tiempo aquí estás confundiendo nuevamente confundiendo términos Roma mira que yo que yo esté de acuerdo con por ejemplo que se fabrique coca cola no quiere decir que yo salga todos los días viva la coca cola arriba la coca cola eso no significa eso Roma o sea nuevamente volvemos es que ya para qué te lo voy a repetir ya el círculo pro en el mira el prefijo pro significa en favor de partidario de ¿vale? partidario yo no estoy no estoy ni a favor de que se aborte ni soy partidario de que se aborte lo acabas de decir boludo no Oscar es increíble lo acabas de decir la gente lo entiende tío no soy partidario de que se aborte entonces estás conmigo eres prohibida estás a favor no no yo no tengo que etiquetarme yo soy una persona que te está explicando sus excepciones se puede estar a favor y en contra a la misma vez no no estoy a favor y en contra a la misma vez porque cada caso es individual lo cual precisamente es una contradicción no es una contradicción porque no se puede estar porque no se puede estar a la misma vez a favor de vida y muerte es imposible si está muerto pues está muerto no hay solución no hay un tercero no hay un tercero puedo estar a favor y en contra en casos diferentes no en el mismo en el mismo caso no puedo estar a favor y en contra bueno está bien Roma Claro, en el mismo caso estoy a favor de que la madre decida No estoy a favor de la muerte del niño No soy pro-muerte del niño Claro, la madre decida ¿Qué es lo que decide la madre, Roma? A ver, Oscar, es lo mismo estar a favor de algo Pero dilo, ¿qué es lo que decide la madre? ¿Estás de acuerdo? Dijiste ahora mismo, textual Estoy de acuerdo con que la madre decida ¿Con que la madre decida qué? ¿Tú estás a favor de que Israel se defienda ante los ataques de Gaza? Sí ¿Entonces eres pro-muerte de niños en bombardeos? Sí Ah, ¿eres pro-muerte de niños? Venga, pues no tengo más preguntas, tío Si eres pro-muerte de niños, ok, guay, vale, vale Ya está, entonces, bueno, ya está Por lo menos ahora la gente sabe lo que eres En un estado En un estado de guerra, la realidad Nuevamente, aquí estás quedando mal con tus propios principios, en un estado de guerra Roma, muere tiempo Con el principio de que la realidad es como es Independientemente de lo que quieres Acabas de decir que estás a favor de la muerte de niños, Oscar Roma, pero déjame terminar una Déjame terminar una Déjame terminar una Déjame terminar una Estoy intentando que la gente lo piense sobre ti En una guerra, Roma En una guerra Yo sé que van a morir niños Ya Lo sé Sí Yo sé que van a morir niños en una guerra Y desgraciadamente Y desgraciadamente Es así como funciona en la guerra Ahora, me guste a mí O no me guste a mí Ya está Sé lo que va a pasar Por lo tanto y demás Como sé Precisamente que los países tienen el derecho Igual que las personas Tienen el derecho A defenderse Pues los países van a tomar Las medidas que tengan que tomar Y ya está Pero eso yo ya lo sabía Nuevamente Nuevamente No, pero yo te lo estoy aclarando Porque tú me lo preguntaste a mí Roma, Roma Tú me estás Preguntando mi opinión Y yo te estoy respondiendo Vale En un estado de guerra Yo sé que van a morir niños Desgraciadamente Sé que van a morir niños Pero no me estás contestando Es así Es así No, ya te lo dije Ya te lo dije No, no, no Yo no hablo de que Yo no hablo de que seas consciente De la consecuencia Estoy intentando que sepa diferenciar Y discernir Entre la consecuencia Y estar a favor de algo Sí, dale Dale, pregúntame Estás a favor Te lo voy a responder de nuevo Vale Estás a favor de que se maten niños En un estado de guerra Donde un país No, 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 no Estás a favor de que se maten No, no, no No En un estado de guerra Donde un país Agredió al otro Sí estoy de acuerdo Gracias Es que no puedo estar en contra Gracias Acabas de determinar la excepción Y por ello no te contradices Entiendes la diferencia Entre estar a favor de algo Y entender y aceptar la consecuencia de algo Que es diferente No, porque No, porque en tu caso En tu caso Yo creo que lo vio En tu caso Hay un niño que es Inocente Roma Sí En tu caso En ese caso que estás hablando Y no hay una excepción Que se llama guerra No se aplica la ley de la guerra No, hay una excepción Tiempo, Roma Tiempo Tiempo, Roma Tiempo, Roma Tiempo Tiempo No hay una excepción Que se llama guerra ¿Ok? La excepción Tiempo Tiempo Hay una tostada de mermelada Hay otra excepción Oscar Roma, pero me puedes dejarte Es que no Yo no entiendo ¿Por qué me invitaste? Yo te estoy dejando hablar Todo lo que tú quieras Y no me dejas hablar nada a mí Incluso cuando tú me preguntas a mí Dime En un aborto no hay guerra Lo sabemos A ver, ¿qué más? Dime En un aborto no hay guerra No hay una guerra En un aborto Ya lo sabemos No se está aplicando No se está aplicando En este caso Una excepción Como lo es La guerra ¿Ok? Esa es la grandísima diferencia Con respecto al tema aborto En un aborto Tú le estás permitiendo Simplemente a una mujer Porque ella lo decide No hay de por medio una guerra Nadie atacó a nadie A una niña violada Nadie lo decide Una niña violada Tiempo, tiempo, tiempo En el caso de la niña En el caso de la niña violada Por ejemplo Ok Ella fue atacada Por su violador Pero el país está en guerra Sí El país está en guerra ¿Qué guerra se aplica en ese momento? ¿Cómo? ¿Qué guerra se aplica en ese momento? ¿En la niña? Sí ¿Qué ley de guerra se aplica? Si es todo lo contrario ¿Cómo aplicar la ley de guerra a la niña? En ese momento En un país En una realidad Roma Como es España En ese momento Tú puedes Dedicar todos los recursos Que le dedica el Ministerio de Igualdad Precisamente a temas como El aborto Feminismo Pintar bancos en España Y hacer todo lo que hace Precisamente podrían dedicar Ese dinero A hacer lo que tengan que hacer Con el violador Sí Que por cierto Debería de ser mucho más fuerte la ley Vuelvo y repito Ya Y a la niña A acompañarla Eso es lo que se debe hacer Pero a la niña acompañarla Porque tú lo dices Pero No, no, no Porque ya te expliqué Que hay de nuevo Hay estudios que demuestran Que el acompañamiento No solamente en mujeres violadas Pero si la niña no quiere tener ¿Qué pasa? Tiempo, tiempo, tiempo El acompañamiento en general El acompañamiento en general Sí Lo que se ha demostrado En esos estudios Es que ayuda A superar el trauma Porque el aborto No desviola Roma El aborto no desviola Por tanto y demás Tú lo que tienes que hacer Es una falacia De falsa equivalencia Llevarte A un estado de guerra De un país Contra otro Para hablar de si estás a favor O en contra de la muerte de niños Que en este caso La ley de la guerra Defiende que Israel Puede matar Lo que se le pase por el camino Que no te estoy hablando de leyes Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Sí, Roma El aborto es una ley Roma Que no te estoy hablando de leyes Estoy hablando de lo que yo prefiero Y de la diferencia Entre estar a favor de algo Yo no vine Roma Yo no vine a debatir Sobre lo que tú Sobre, digamos El solicismo Roma Gallardo Yo vine a debatir De lo que sucede en la realidad Y la realidad Es que la ley Escúchame La realidad ¿Viniste a debatir Mi juicio sobre lo que yo determino Cómo se debe actuar ante el aborto? No, no tu juicio No tu juicio Claro que mi juicio Lo que yo No, no Yo vine Lo que llevas haciendo Tres horas No, Roma Yo vine a debatir Pero me puedes dejar terminar una, brother Sí, sí A ver Una nada más O sea Yo vine a debatir Sobre lo que yo considero Mi juicio Que es mejor para una sociedad Tú tienes que establecer Falacias de falsa equivalencia Dentro de estados de excepción Que como son las guerras Por ejemplo Para justificar el asesinato De un niño Inocente En un país Que no está en guerra Eso fue lo que hiciste, Roma Yo no estoy justificando abortos Porque utilicé el ejemplo Para enseñarte la diferencia De estar a favor de La diferencia de eso A aceptar un hecho Que tiene una consecuencia Que es diferente Lo utilicé para enseñar Pero es que el aborto No tenemos por qué aceptarlo, Roma Oscar ¿Entiende eso? Que no te estoy hablando De que debas o no debas Lo único que hice Es intentar enseñarte a ti Puntualmente La diferencia De estar a favor de algo O aceptar un hecho Con una consecuencia Que es diferente Pero es que el aborto No lo tenemos que aceptar Pero que no te estoy hablando De que se debe aceptar, Oscar Estoy hablándote De que porque tú Creas Que un país No me puede dejar terminar Una sola frase Defenderse No te convierte en una persona Que está a favor de matar niños Me puedes dejar terminar Una sola frase Estás comparando Nuevamente Una falacia De falsa equivalencia Estás comparando El estado de guerra Roma Con No hay una obligación En un aborto Para matar al niño No existe esa obligación ¿Ok? La obligación De un estado Es defender A sus ciudadanos No existe La obligación De matar al niño En un aborto No tiene una obligación De matar niños No tiene nada que ver No tiene una obligación De matar niños No tiene nada que ver En un estado Vuelvo y te repito Roma Búscate En un estado de guerra Que es lo que sucede Que es diferente Estás comparando Un estado de guerra Una consecuencia Estás comparando Un estado de guerra Con un aborto En el cual La mujer Si Roma Es lo que estás haciendo No estoy comparando Una consecuencia Con otra consecuencia Para que lo diferencies De estar a favor De matar niños Oscar Tú no eres una persona A favor de matar niños Y no por ello Dejar de estar de acuerdo En que un país Se defienda de otro Y como consecuencia Y como consecuencia Mueran niños Yo al igual Es un ejemplo Para que tú lo entiendas ¿Vale? Pero es una falacia Roma Es una falacia Oscar Es un ejemplo Hijo Yo no estoy de acuerdo En que maten a un niño Y no dejo de estar de acuerdo En que no se obliga A una niña A parir el hijo De un hijo No Roma No Las guerras En el caso de las guerras Ya son inevitables Ya En el caso de la guerra Es inevitable En el caso Bombardear edificios con niños Es evitable Oscar Tiempo En el caso No digas algo No digas una mentira Roma Pero déjame terminar una frase Pero no afirmes mentiras Bombardear edificios con niños Es evitable Hay que hablar a la realidad De la gente ¿Vale? Entonces no digas Que es inevitable Inevitable es que cagues Después de comer Pero bombardear una edificio Es evitable Tú dices que es evitable No lo digo yo Lo dice el diccionario Bueno Explícaselo a Netanyahu No lo tengo que explicar a nadie Cada uno tiene que hacerlo En su casa con un diccionario Bombardear Escucha Yo no estoy quitando Legitimidad de hacerlo Entiendo que lo hagan Y entiendo la consecuencia Pero entiendo las palabras De mi idioma Es evitable Y es un ejemplo Que a ti no te convierte En una persona a favor De matar niños Porque yo también entiendo También entiendo El derecho A la legítima defensa De un país Ante un ataque Y no por eso estoy de acuerdo En que maten niños Entonces como quiero dar Un discurso inteligente A la gente que me escucha También entiendo Que quiero que comprendan Que yo no quiero Que maten niños Y no por ello Dejo de estar de acuerdo En que no quiero Que se obliga a una niña A parir el hijo De un violador Nuevamente Roma ¿Me dejas contestarte ya? ¿Puedo contestarte? Ok Nuevamente Se llama falacia De falsa equivalencia Porque no es lo mismo Un estado de guerra En el que un país Atacó a otro país En este caso El niño No atacó en ningún momento A la madre Quiero que se entienda esto Para que se vea Por qué es una falacia De falsa equivalencia Ok Un país Ataca a otro Que alguien me explique Cuando el niño Atacó a la madre El niño El inocente En ningún momento ¿Cuándo los niños Los niños de Gaza De tres años Atacaron a Israel? Oscar ¿Los niños de tres años De Gaza Atacaron a Israel? Roma No me dejas terminar No, no Cómete tu falacia Los niños de tres años De Gaza Atacaron a Israel No me dejas terminar Contéstame Los niños de Gaza De tres años Atacaron a Israel No puedo terminar No puedo terminar El argumento ¿Puedo terminarlo? ¿Cómo está eso? Porque ya te pillé Puedo terminarlo No, no me has pillado Jamás 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 Roma Es un estado Y estás comparando A un ente Único Una persona Con un país Nuevamente falacia De falsa equivalencia De falsa equivalencia Jamás Es el representante De Gaza Roma Nuevamente Mi padre Vive a cuatro kilómetros De mí Es el mismo representante Pero los niños de Gaza No atacaron a Israel Tu madre no es tu representante Roma Tu madre no es tu representante Tú no estás a favor De que se maten niños Pero no dejas de estar De acuerdo Con que un país Se defienda de otro Y yo No estoy de acuerdo Con que se maten niños Y no dejo de estar de acuerdo Con que una mamá De quince años Tenga que parir Al hijo de un violador Eso no me convierte En estar a favor De que se maten niños Y que tú estés de acuerdo En que un país Se defienda de otro Que previamente le atacó Pero los niños De ese país No le atacaron Estás de acuerdo Con que se defiendan Aunque mueran niños Pero eso no te convierte En una persona A favor de que se maten niños Pero mira En ese caso Por ejemplo Jamás Ya la actuación de jamás Es no permitirle A su gente Salir del país Sino que le bloquean Las salidas Y han declarado Que todo el mundo Se tiene que quedar Dentro de sus fronteras Egipto le ha prohibido También la salida Por ejemplo A los palestinos Y están bloqueados también O sea En ese caso Los niños Por obligación De las propias autoridades De ese país Se han tenido que quedar Dentro de ese país Por lo tanto Y además Roma Vuelve a ser Una falacia De falsa equivalencia Si bien Es verdad Nuevamente Pero déjame terminar Por favor Dejame terminar una Dejame terminar una Porque si Dime Dime Nuevamente Nuevamente El niño En este caso Estoy hablando Del niño Dentro de la panza De la madre En ningún momento Le ha hecho daño A nadie ¿Ok? Es un ser Que es completamente Inocente Él no ha hecho nada Y no hay un estado De guerra De por medio Por tanto y demás Si tenemos los recursos Para ayudar Y hacer un seguimiento A la madre Y precisamente Llevarla A que culmine Todo el proceso De maternidad Y que después Ella decida Ya madre es Pero que después Ella decida Si quiere seguir Siendo la madre De ese niño O simplemente Lo quiere dar En adopción Lo puede hacer también Pero que como sociedad Esa es la mejor solución Es lo que yo defiendo Y en este caso Pues penas Muchísimos más fuertes Para los violadores En este caso Eso es Lo que yo defiendo ¿Ok? Ahora Cuando tú dijiste En su momento Que no estabas de acuerdo Con el aborto Pero a la misma vez Dijiste que sí Estabas de acuerdo Con que la madre Eligiera si el niño Sigue viviendo O no sigue viviendo Roma Eso sigue siendo Una contradicción Lógica Porque en el aborto La madre hace Lo que tú dices Elige La vida De su hijo Y pone por encima Su libertad Ya eso es lo que sucede En ese momento Y por eso es que son Falacias lógicas Lo que estás diciendo Roma Ya está Creo que aquí se entiende Vale, muy bien Vale, entonces Tú no eres Vale, entonces yo Simplemente para que la gente Entienda esto Tú no eres prohibida No eres prohibida Porque estás a favor De que maten niños En las guerras Independientemente De que puedan tomar Otras medidas Acabo, acabo Por favor Independientemente De que se puedan tomar Otras medidas Evidentemente Que no fueran Las que se están tomando Que a lo mejor Son menos efectivas O nada efectivas O cero efectivas Pero tú ni siquiera Te planteas el hecho Al igual que quieres Que se haga un acompañamiento A una niña violada Para que tenga El hijo de un violador No quieres que se plantee Una segunda opción Antes de atacar edificios Donde se sabe Y es sobradamente sabido Que hay niños Recién nacidos De 2, 3, 4, 5, 6, 7 años Que son inocentes Y que no atacaron A nadie En ningún país Ni dispararon a nadie Ni hicieron ningún mal A nadie Entonces Entendiendo esto Que creo que toda la gente Entiende esto Y no ninguna falacia Es un ejemplo De algo exactamente Que nos lleva exactamente Lo mismo Es un daño colateral La muerte de un inocente En ambos casos Sí Es un daño colateral La muerte de un inocente En ambos casos En un ejemplo En casos de guerra Es un daño colateral Puedes buscar La definición Si quieres De lo que significa Daño colateral En el caso En el caso de guerra Mira En el caso de guerra En el caso de guerra Tiempo Roma déjame terminar Porque ya has dado Definiciones Se mata sin querer Daño colateral Es eso Matarlo sin querer En el caso del aborto Lo matas queriendo Se tira un misil Sin querer Lo matas a propósito Tenemos 15.000 personas Viendonos O 30.000 Se mata sin querer Con un misil No Roma En el caso de la guerra Daño colateral Para que veas Que ni siquiera sabes Lo que es un daño colateral Tú atacas a un objetivo Militar En el caso de la guerra Y los daños colaterales Son las personas Que estaban ahí Y no debían de estar ahí Pero yo estoy atacando No debían de estar ahí Vale Entonces Te hacen no responsable De la muerte Roma Eso es lo que acabas De definir Tú daño colateral No sabes lo que es Un daño colateral Ni siquiera sabes El concepto De lo que es un daño colateral En el caso Tiempo Roma Déjame terminar Acabas de utilizar Un concepto Que está mal En una guerra Tú atacas Precisamente Un objetivo Militar Y los daños colaterales Que se dan Son precisamente Personas que no debían De estar ahí En el caso del aborto Es una muerte Intencional Directa Roma Directa O sea Es que es Incomprensible Cómo no lo puedes entender Cómo no puedes entender La diferencia Del estado de guerra Y por otro lado La otra falacia También Es falta de conocimiento Acabas de mentir Tiempo Tiempo Damos un segundito Bueno sí está bien Ahora Damos un segundito Para terminar lo otro En el caso del derecho A la defensa Yo no estoy en contra Del derecho a la vida Por estar en contra Del derecho a la defensa Ok Tiempo Tiempo Si alguien me ataca Tiempo No el que no lo entiende Evidentemente eres tú Si alguien me ataca Yo tengo el derecho A responder Yo tengo el derecho A responder Tiempo Eso se llama derecho natural Que tú no estabas de acuerdo Con eso Y lo otro se llama Derecho al aborto Tiempo Tiempo Roma Tiempo En el derecho natural Si tú me atacas Yo tengo el derecho A defenderme Muy bien Y si te mato Y si te mato En ese caso No es que yo soy pro muerte Sino que yo te maté Defendiendo mi derecho A la vida Tú Al violar El principal derecho Que es el derecho A la vida Cuando tú intentaste Quitarme la vida A mí En ese caso Yo me puedo defender Y si te quito Tiempo Déjame terminar Tiempo Y si te quito La vida a ti Por el camino Si te quito a ti La vida por el camino No es que yo sea pro muerte Te lo buscaste tú En ese caso Tú fuiste quien Te lo buscaste Por eso Nuevamente Te digo El niño Es inocente No ha atacado a nadie No sé de qué manera Explicarte Que el niño Nuevamente es inocente Y que lo que estás cometiendo Son falacias Porque el niño No atacó a nadie ¿Pero quién te dijo Que el niño atacó a alguien? ¿Por qué dices eso? Si yo no lo dije Porque tú dijiste Hace nada Acabaste de decir Que yo soy pro muerte Porque estoy de acuerdo Con que un país se defienda No, lo que dices Fue utilizar tu lógica absurda Porque yo sé que no eres pro muerte Intento explicártelo No, 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 Roma Vuelvo y te repito Yo no creo que seas pro muerte Esto es por un desconocimiento Que tienes Del derecho a la legítima defensa De cualquier estado Nuevamente Lo que estás ignorando Y de cualquier persona No, espérate, espérate Déjame terminar Déjame terminar Claro, pero el tema tuyo Roma Es que tú me dices Nos tenemos que basar en la realidad Y después me dices Que las leyes te la pelan Entonces Te quedas así Y tú dices Bueno, pero las leyes existen O no existen Porque cómo tú me puedes decir Que te la pelan las leyes Y a la misma vez decirme Que estás de acuerdo con esto Con lo otro Con lo otro O sea, las leyes forman parte De la realidad Te guste o no Roma, es una realidad Que es intangible Pero podré estar en desacuerdo Con las leyes Sin duda alguna Yo estoy de acuerdo Con la ley del aborto Por ejemplo Sin duda alguna Y tú estás a favor Sin duda alguna Bajo excepciones Vale Un daño colateral ¿Sabes lo que es? Te lo acabo de decir No, no me lo acabo de decir ¿Qué significa el efecto secundario? Te lo escribí Es un efecto secundario Precisamente No me lo describiste Te lo describiste mal Oscar No te lo describí mal Te lo describí como es en la guerra Roma No mientas No mientas El objetivo militar El objetivo militar El objetivo militar Roma El objetivo militar Es precisamente Atacar A un objetivo militar Ese es el objetivo De Israel Yo ya lo entiendo Atacar Ok, lo entendiste Perfecto Los daños colaterales Los daños colaterales Que se dan No es porque directamente Ellos están atacando Sí No están atacando A esos niños Que estaban ahí Son efectos secundarios En el caso del aborto Si se ataca Directamente al niño ¿Entiendes la diferencia ahora? Oye, que bien, compadre No, no, escúchame Mira, el daño colateral Tú antes Al principio de empezar a explicar Que yo no sabía nada Y que tú sí sabías Lo que era un daño colateral Daño colateral Significa efecto secundario Tú antes afirmaste Que los daños colaterales Se hacen sin querer Esa fue tu definición Clara de antes La que dijiste antes Que eran sin querer ¿Vale? Y sin querer No existe Mira Yo no puedo hacer Yo no puedo O no soy capaz De hacer una ejecución Cuando soy consciente De que va a haber una consecuencia Y después decir Que fue sin querer No, hombre No fue sin querer Tú eres consciente De las consecuencias Hay que entender Estas diferencias Al igual que yo entiendo Que tú no eres pro-muerte Era un ejemplo absurdo Para explicarte Que yo entiendo Que tú no eres pro-muerte ¿Vale? Y que por estar de acuerdo En la defensa de un país No estás a favor De que maten niños A una sabiendas Claro, ¿entiendes la diferencia Del contexto de ataque? No, Oscar A una sabiendas Me da igual Que sea el ejemplo De una guerra Porque me puede servir Otro ejemplo A sabiendas De que la defensa De un país Sabes Y eres consciente De que está Llevando a cabo Bombardeos Donde son conscientes Que van a morir niños Y son conscientes Por efectos colaterales Pero conscientes Y eso no les quita Responsabilidad Sobre lo que están haciendo Y eso Aún así Y aún siendo conscientes Para mi juicio No eres una persona A favor de matar niños Porque como no me cae la baba No creo que seas un tío A favor de matar niños Aunque sepa Que eres consciente De los daños colaterales En los cuales mueren niños Y con ese mismo ejemplo Que no es ninguna falacia Es un ejemplo práctico Muy bien expuesto Para entender la analogía Una analogía No falacia Analogía Que es diferente ¿Vale? Yo no estoy a favor De que maten niños Y no dejo de estar De acuerdo a la vez Y no es una contradicción No es una contradicción Porque estoy marcando Una excepción ¿Vale? No estoy de acuerdo Que se maten niños No estoy de acuerdo No estoy a favor De que se aborten los niños No Estoy a favor De excepciones Como por ejemplo Dejar que una niña Que no quiera tener Al hijo de un violador Se la obligue No estoy de acuerdo Con eso Y eso Me gustaría Que los chavales jóvenes Entendieran Que no me convierte En alguien Que esté a favor De que se aborten bebés Igual que me gustaría Que la gente No creyera de ti Que estés a favor De que bombardeen niños Simplemente Porque seas consciente De que mueren niños Colateralmente En los bombardeos Conscientes De un país Defendiéndose Creo que me expliqué Ahora lo suficientemente bien Perfecto ¿Puedes compartir La pantalla Que te puse abajo Roma Porfa Sí Déjame emplearlo aquí Lo voy a ampliar Para que se vea bien Dice Daño colateral Sí Es un término Utilizado por diversas fuerzas Amadas Para referirse A daño No Intencional Sí O accidental Nuevamente Roma No sabías De lo que estabas hablando Tengo la razón En lo que estoy diciendo Producto De una operación Militar Aquí está ¿Ok? El término comenzó Siendo un eufemismo Acuñado por el ejército Norteamericano El término ha estado En uso Por tanto tiempo Que se ha extendido Su utilización A las fuerzas militares En general Significado Daño No intencional O daño Accidental Que afecta Construcciones Diferencia ¿Por qué? Tiempo Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar Después tú sigue Después tú sigue Con todo lo que quieras decir Sí Nuevamente Personas que Me estén viendo ¿Ok? En el aborto No hay Un daño Accidental Es un daño Premeditado ¿Ya? Premeditado Al niño Inocente No es comparable La defensa De un país Al aborto ¿Ok? Con premeditación Y alevosía Se mata A un niño Si no les quedó claro Ahora mismo La diferencia De la falacia Que está en este caso Pues ejerciendo Roma y Ardo Con respecto a comparar El aborto Con un estado De guerra Y con lo que es Un daño colateral El aborto Compararlo con un daño colateral Pues yo creo que ya Ahora voy a enseñar Con todo el amor del mundo Lo que es una falacia Falacia es buscar Una definición Tal y como la describe El ejército de Estados Unidos Para matar niños colateralmente Porque verás La palabra No, no te rías Que esto te va a servir Para mucho Mira, colateral Antes de que lo defina Estados Unidos Está en el diccionario De la RAE No, no, no Dijimos colateral Como término suerto Dijimos daño colateral Y lo dijiste tú No lo dije yo Lo dijiste tú Daño colateral Es un daño De un tipo determinado Y para saber Que es un daño Entendiendo que todos Vamos a entender Lo que es un daño Que es dañar algo Dañar colateralmente Tenemos que saber Lo que significa colateral Colateral significa Efecto secundario Daño colateral Daño colateral es una frase Es decir, mira Por ejemplo Los efectos secundarios De un medicamento Son daños colaterales Que uno mismo Se causa conscientemente Porque es consciente De lo que está haciendo ¿Vale? Es consciente Otra cosa es que una persona Sea una lechuga O tenga la inteligencia De una zapatilla Y no sea consciente De sus actos A eso lo llamamos Como normal Aquí buscaste la definición Para ganar Normalmente es consciente De sus actos Y sabe Que acción Reacción Causa Y efecto Y cuando se hace Un daño muy grande Puede haber un daño secundario O sea Un daño colateral ¿Vale? Entonces simplemente Lo utilicé Para intentar explicar A la gente Que tú no eres Pro muerte No eres pro muerte Ni pro matar niños Aunque seas consciente Porque me imagino Que tú serás consciente Oscar De que cuando tú irán Un misil gigante Medio de un edificio Y una ciudad Pueden morir niños Yo creo que tú eres consciente De eso Y no creo Que porque estés a favor Que lo estás Y yo también De que un país se defienda No creo que estés a favor De que maten niños La gran diferencia Nuevamente Vuelve a ser Roma Por eso es una falacia Precisamente Lo que estás ejerciendo Es que no te puedo decir Otra cosa Roma El daño colateral Es que tienes La definición Tienes La definición Delante de tus ojos De lo que es daño colateral Tuviste que irte A buscar La excepción De colateral Solamente Para entonces Decirme todo lo que me has dicho Y formar La falacia que está formando Alrededor Roma Un daño colateral No es intencional Roma Ok En este caso Del aborto No es un daño colateral Roma Es con premeditación Y alevosía Roma Se planea matar A una persona Roma Se planea No vas a liar a nadie Con eso Oscar De verdad Ok Yo no quiero Los daños colaterales Los daños colaterales De los que estamos hablando Son totalmente conscientes No Si claro Como que no 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 Si tu avisas Por ejemplo Israel Avisa En donde va a atacar Por poner el ejemplo Israel Porque fue el que tu me pusiste Ok Israel avisa Voy a atacar A tal zona Ok Lo que se espera Es que esas zonas Queden despobladas Si si Luego ellos atacan Sus objetivos militares Y que caiga Donde caiga Y que esté allí Que no se haya marchado Bueno y si no te marchaste Roma Mira esto pasa también Por ejemplo Un huérfano Un huérfano de tres años El huérfano de tres años Cogiendo el teléfono Ah que me vaya de aquí Ya me voy ahora Es durísimo Es durísimo La diferencia es que hay un estado de guerra La gran diferencia con respecto al aborto Roma Es que no hay ningún estado de guerra Y simplemente tú Con premeditación y alevosía Quieres matar a un niño No puedes comparar un estado de guerra Con un aborto Roma Lo siento mucho No 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 Mira Con premeditación y alevosía No creo que una niña de 14 años Quiera matar a un niño Vale Mira Si me estás diciendo Que una niña violada Quiere con premeditación y alevosía Matar a un niño Yo no he hablado de 14 años Porque no nos vamos a encontrar Yo no he puesto en ningún momento Edad de Roma Yo en ningún momento Ya pero yo te lo estoy poniendo Porque la gente necesita escuchar esto Porque tú me estás afirmando Que una niña violada Quiere matar a un niño Con premeditación y alevosía No La realidad del aborto no es esa Mira La realidad del aborto Es este Mira Que esta nenita Que está aquí A ver si se ve Pues nada A enseñar dibujos ahora Ok Eso no es un dibujo Eso es una fotografía real De una niñita Que Kermit Gosner Mató con un tijeretazo En la nuca Ok Esa es la realidad Del aborto Roma Ahí tú la ves muy normal O sea Eso que se ve ahí Es una niñita Completamente normal Esa niñita La mató Kermit Gosner En un aborto Ok Porque del aborto Nacen muchísimos niños vivos Y lo que se le hace Ya te lo expliqué Es matarlos directamente Se les mata directamente Se les asfixia Se les clava una tijera Precisamente en la nuca Etcétera Etcétera Eso es ¿Qué quieres decir con eso? Que eso es premeditación Y alevosía La premeditación Y alevosía Roma No viene por parte De la niña de 14 años Vale La premeditación Y alevosía Viene por parte De los médicos Que ejercen precisamente De Pues bueno En estas clínicas Donde se desmiembran niños Porque es lo que se hace Desmembrar niños Ok En este tipo de clínicas Que se desmiembran niños Con alevosía Es lo que se hace En un aborto Roma Te gusta o no Te lo compartí ahorita ¿Cómo que se desprenden ¿Cómo que se desprenden Miembros en todos los abortos? Todos los abortos Son desprendiendo miembros ¿Me estás diciendo eso? Sí, sí, sí ¿Qué dices? ¿Cómo son Roma? Explícanos un aborto ¿Cómo son miembros? ¿Tú qué crees? ¿Que un feto de 40 días Tiene miembros para desmembrar? Normalmente Roma A los 40 días Generalmente no se hacen abortos Pero sí Ya empiezan a crecerle las manitos ¿Por qué no se hacen abortos? Roma, yo te puedo buscar Un feto de 3 meses ¿Quiere que te busque Un feto de 3 meses Y te lo compartas? La inmensa mayoría De abortos Es en la primera etapa Justo después de la concepción La inmensa mayoría de abortos La inmensa mayoría De abortos Es cercano a los 3 meses Roma Entre los 2 y los 3 meses La inmensa mayoría De abortos Es justo Busca un niño De 3 meses No, no, no La inmensa mayoría De los abortos Se da aproximadamente En el primer Si es en el primer trimestre Que lo buscamos también Es que Esto no me va a cambiar El argumento Es decir Yo entiendo Que de todos modos No te va a cambiar Yo entiendo Que de todos modos No te va a cambiar Pero claro Igual Yo te digo Por ejemplo A la novia Que yo acompañé Hacerse un aborto Ella estaba cercana A los 3 meses En Cuba El aborto Se permite Hasta los 3 meses Aproximadamente Una mujer Se da cuenta De que está embarazada Después de un mes Un mes y pico Generalmente Porque es cuando No le vas a la regla Después tienes que hacer Todo el papeleo Todo el trámite Hasta que te hacen el aborto Generalmente Después de los 2 meses Que se hacen La mayoría de abortos Generalmente Después de esos De esos primeros 2 meses Ok De ahí El corazón está latiendo Y ya se está formando Ya precisamente El feto De ahí se está formando Por eso es que Se le empieza a llamar feto Puedes buscar la diferencia Por ejemplo Entre cigoto Embrión y feto Lo puedes buscar Tú mismo Sí, sí, dime Eso lo puedes buscar tú En ese caso Lo que no entiendo Es por qué Ahora caímos En discutir Si tiene miembros O no tiene miembros Si lo podemos abortar Si lo podemos desmembrar niños Sí, porque es lo que se hace Pero te lo puse ahorita Roma No, no, que sí Que yo ya sé Que se desmiembran niños Pero yo no estoy Si quieres Pero esto Es que Te lo compartí Eso es lo que sucede En un aborto Ya lo sé Pero yo también Te puedo poner niños Bombardeados Y eso no te va a hacer Cambiar de opinión Pero porque Vuelvo y repito Roma Los daños colaterales En una guerra No son lo mismo Que un daño directo Que el mismo daño directo Que se Para mí Sí es lo mismo Que una niña De 15 años Violada Quiere abortar Ok Entiendo tu punto Pero para mí En este caso Ya es mejor El acompañamiento De esa niña Para mí es mejor Preguntarle a la niña Ok, ok En eso podemos Fíjate En eso podemos estar En discordancia En lo que no podemos estar En discordancia Es que en un aborto Muere un niño, Roma Porque en un aborto Muere un niño En eso no podemos Pero si es que Yo te lo dije A los 15 segundos de empezar Pues ya, Roma Entonces, ¿qué estamos debatiendo? Pues no lo sé Pero yo lo que te digo ahora Te lo dije hace 3 horas Ok, mira Tengo Aquí mismo Lo que sí deberíamos Haber debatido antes Porque esto No lo he debatido Al principio te dije Que esto simplemente Iba a ser Lanzar el juicio De cada uno Y ya está Y eso no se puede debatir Quiero decir Tu juicio es tu juicio Mi juicio es mi juicio Y puede variar A través de la vida Y eso es otra cosa Lo que sí se puede debatir Perfectamente Es O donde yo encuentro debate De verdad O donde encuentro salsa Es en debatir un hecho Contra una creencia ¿Puedes poner aquí Para combatir un hecho Contra una creencia Esta pantalla Que te compartí ahí? Sí ¿Puedes ponerlo? Sí, sí A mí eso no me da pena Ese es el embrión O sea No, tú me dices Que no tenías extremidades Aquí lo que te estoy demostrando Es que sí tiene extremidades Y las piernas formadas O sea Eso es lo que te estoy demostrando Formadas, formadas Oscar No hay manos y piernas No hay extremidades A ver Hay manos y piernas Están despegadas de la piel No sé O sea Entonces no hay manos Este no es ni El embrión A ver Yo ahí se deja A ver Eso podría ser de plastilina Oscar Hablamos de extremidades Roma Sí hombre Pero Si eso fuera Si eso fuera Un trozo de plastilina No sería un pie Roma Pues No voy a tener Manera De Entonces De De convencerte O sea No hay manera No tienes que convencer a nadie Si te digo Tienes extremidades Y me dices Pues No me lo creo Es de plastilina ¿Sabes qué? Bueno Están ahí formándose Es como Tienes posibilidad De ir a buscar trabajo A la obra de la esquina No No Vale Tienes extremidades Podrías ponerle un reloj Porque derecho a la vida Entonces Se lo damos Por si puede trabajar En la obra de la esquina No Joder No Bueno Que me enseñes eso Que me enseñes eso Y me digas Mira Mira que extremidades No sé Oscar Por lo que sea Siento Dios mío Antes Escucha Prefiero salvar Ahí te digo Prefiero salvar A cualquier gato de la calle Que a eso No no Si yo Yo no te pregunté Si prefería salvar A un gato de la calle No si tú prefieres Incluso que muera de gratis O sea Imagínate tú Si no salvarías un gato Por encima No 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 prefiero que Sí Bueno A ver Bueno A ver Entiendo que pienses así Porque te gusta Que maten niños En las guerras Pero Podemos encontrarnos En esos puntos Perfectamente A ti te gusta Que hagan genocidios A niños Con bombardeos A mí me gusta Que maten niños En las clínicas Y esa serie de cosas Bueno Lo podemos dejar ahí Entonces Las personas tienen El derecho a defenderse Pero a la misma vez Los demás Los que somos conscientes Tenemos el deber De defender A los que precisamente No se pueden defender Por sí mismos Y esa sería La grandísima diferencia Yo estaría de acuerdo Por ejemplo Con fomentar la paz En tiempos de guerra Yo estaría de acuerdo Con que Egipto Le abriera las puertas Al pueblo Palestino Claro Por poner un ejemplo No sé si te has enterado Porque todos hablamos Ahora mismo De esta guerra nada más Pero ahora mismo Se están expulsando 1.3 millones de asganos Porque Hicieron Cometieron unos atentados Y se están expulsando 1.3 millones de asganos De dónde es De No recuerdo si era Bueno Ahora Me voy a dar Y no me voy a acordar Del país que se están expulsando Pero bueno La gente se le olvida de eso Que sí Que en tiempos de guerra Suceden este tipo de De cosas Y que son lamentables Déjame buscarte la noticia Para que no quede ahí Porque también estoy en contra De eso Ojo No por más nada Sino porque también Estoy en contra De este tipo de cosas Ah Pakistán Se me fue la cabeza Era Pakistán Óscar Óscar De inmigrantes De estas cosas Nos la pelas Literalmente Y no está muy lejos De la crisis de Palestina En Palestina Hay 2 millones de personas Aquí hay 1.7 millones de personas No está muy lejos La crisis humanitaria De un país En comparación con el otro No está muy lejos Pero bueno Es lo que hay Valor Es lo que hay ¿Son daños colaterales? En este caso Sí, claro En este caso Lo que pasa Es que no hay Un estado de guerra Por eso es que me parece Más lamentable Porque en realidad Los talibanes Lo que hicieron Fueron actos de terrorismo ¿Ok? Y pues bueno Es una lástima Porque Yo no creo Que el 1.7 millones De inmigrantes Irregulares Pues cometieron Esta fechoría ¿Sabes? Entonces Aquí no hay un estado De guerra declarado En todo caso Pakistán Lo que tendría que hacer Es declararle La guerra a Afganistán Y listo Y pues simplemente Pues moler a los talibanes Si es que pueden Y ya está Pero esto me parece Esto Pues sí Es también lamentable Pero Es la realidad De la que estábamos hablando Roma Es la realidad De la que estábamos hablando Mira Ayer estaba Con dos amigos míos Y uno de ellos Uno de ellos Estábamos hablando De las imágenes de la guerra Y uno de ellos Y otra chica también Que estaba al lado Dijo Joder Cuando veo las imágenes Y veo a la gente En la guerra Tal y igual Esas imágenes Que son La hostia Y destrozan A uno Cuando las ve Y estas dos personas Me dijeron Joder A mí me duele Todavía más Doliendo Me duele Todavía más Cuando veo La imagen De un animal Abandonado De un perro Abandonado En medio De la guerra Que perdió A su dueño Y no entiende nada Ni es consciente De lo que le pasa Me duele más Que incluso Cuando veo A personas Dentro de O algunas personas Dentro de esos conflictos Y eso me hizo Recordar Que al día siguiente Tenía El directo Contigo Y yo Te preguntaría Supongo Que por lo que yo Escuché de ti En el directo Creerás Que estas personas Son psicópatas ¿Qué personas? Las que opinaron Eso ayer Por lo que te escuché Y si no Corrígeme ¿Vale? Por lo que yo entendí Que sería Repíteme la opinión Porque no quiero Dar una opinión Digamos Repíteme la opinión Bien Lo primero Que te preguntaría Es si crees Que son psicópatas Por sentir Más ternura Digamos O más O más Angustia Por ver A animales Vulnerables En medio De un entorno De guerra Que a personas La primera pregunta Sería ¿Crees que son psicópatas? Y lo segundo ¿Cómo podrías Demostrar Que la vida Tuya Vale más Que la de mi perro? Ok Yo traje aquí Una definición Para esto Porque en realidad Venía preparado Para un montón De cosas más Pero nos enredamos En temas Que estaban Completamente Fuera del debate Pero por ejemplo Tengo la definición De Mayo Clinic De lo que es Un trastorno De personalidad Antisocial Esta es una Descripción general Roma Cuidado No estoy diciendo Que tú O estas personas Padezcan de esto Ok Cuidado Esto es una descripción El trastorno De la personalidad Antisocial A veces llamado Sociopatía Es una enfermedad De salud mental En la cual Una persona No demuestra Discendimiento Entre el bien Y el mal E ignora Los derechos Y sentimientos De los demás Las personas Con trastornos De la personalidad Antisocial Tienden A hacer enojar O molestar A los demás De forma intencional Y manipular O tratan A los demás Con crueldad O indiferencia No sienten Remordimiento O no se arrepienten De su comportamiento Las personas Con trastorno De la personalidad Antisocial Suelen violar La ley Y convertirse En delincuentes Pueden mentir Comportarse De manera Violenta O impulsiva Y tener problemas De consumo De drogas Ilícitas Alcohol Etcétera 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 Tienen dificultad Para cumplir De forma constante Con las responsabilidades Familiares Laborales O académicas Etcétera Etcétera Normalmente Las personas Que tienen Trastornos Digamos Antisociales Pues Se identifican Con los que no son De su especie Y esto No estoy diciendo Vuelvo y rápido Que sea el caso De Roma O de esas personas Pero sí Me llama poderosísimamente La atención Que una persona Sienta Más por un animal Que por uno De su propia especie Principalmente Esto es más visto También hay estudios Psicológicos Que si quieres Te los puedo pasar Después también Hay estudios psicológicos Que lo que demuestran Es que los niños Que prefieren A los animales A las personas Pues estos niños Son rechazados Por el resto del grupo ¿Por qué sucede esto? Porque normalmente En el comportamiento Gregario Que tenemos los seres humanos Por pura Cuestión de supervivencia De la especie Pues preferimos A los de nuestra especie Que a los de otra especie Esto es a lo que tú Le llamas ¿Cómo se llama? Empatizar No, Antor Se me fue la cabeza Me pillaste Bueno No importa No importa El tema es Que a nivel social Las personas que prefieren Los animales Antes que las demás personas Pues generalmente También van a ser excluidos Por el resto de la sociedad Porque precisamente Dependemos los unos De los otros Y en ese sentido Sí te puedo enviar estudios Que demuestran Esto que te estoy diciendo Entonces es normal Que otras personas Tengan un rechazo social Por el que cree Que un animal Pues está por encima De una persona O que siente más Por un animal Que por una persona Es normal Que esto suceda ¿Normal? ¿En qué porcentaje? Porque para decir Que es normal Tiene que ser común Normal es común Frecuente ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje? Claro ¿En qué porcentaje Se dan esos casos En personas Que son anti-sociales Y que le sienten más pena Por ejemplo Por la crueldad A un animal Que por la crueldad A un hombre El rechazo Tú dices Que causan Estas personas Y ahí tendría que Leerme Ahí tendría que Leerme el estudio De nuevo Mandártelo Y porque no Tengo ahora presente El porcentaje Pero sí Pero ojo Hay una cosa Que no podemos confundir Porque yo también Estoy en contra De maltrato animal De hecho Por ejemplo Uno de mis debates Que se dio Hace un tiempo Ya atrás Fue Yo estoy en contra De la tauromaquia Solo por poner un ejemplo ¿Ok? A mí me parece Una completa salvajada La tauromaquia Pero yo sigo entendiendo Que una persona Está por encima De un toro ¿Ok? Para mí ¿Ok? Claro Para ti Tú me dices lo contrario Para mí Y a nivel social Puedo demostrar Que una persona Vale más que un toro Para mí Y a nivel social A nivel social Yo lo puedo demostrar También que una persona Está por encima de un toro ¿Pero con qué sección De la sociedad? No, no Con la ley Mediante la ley No, no, no Pero no me empieces Escúchame, mira Lo único que se puede demostrar Mira Para resumir Lo único que se puede demostrar Es que tú prefieres una cosa Que yo prefiero otra Y que un grupo de personas Que formen una civilización Un pueblo Una sociedad O un contexto histórico Exactamente Eso es a nivel social ¿Bien? Entonces El valor El valor No está descrito No está escrito Ni está marcado A fuego No, no, no Verás No, no, no Mira Si quitas a todos los seres humanos Del mundo No hay nadie que valore nada A nivel de juicios Como lo hacemos nosotros Es decir Nadie va a formar esos juicios Mira El bien y el mal Es un juicio que tú haces Y si tú te vas del mundo Las cosas seguirán sucediendo Independientemente De que tú las juzgues No se puede O sea El humano puede juzgar Lo que está bien Y lo que está mal Pero no existe El bien y el mal Más allá del juicio humano Si quitamos el factor humano Del mundo Las circunstancias Seguirán ocurriendo Independientemente De que haya un ser Que las juzgue O no Bien Entonces Con el valor Pasa lo mismo Yo valoro A raíz de mis intereses Individualmente Tú valoras A través de tus intereses Individualmente Y tú y yo Podemos hacer un grupo En el que valoremos Incluso enseñemos unos valores Inculquemos unos valores Que hereden Generaciones posteriores Y que tengan Predeterminado Esos valores Que se llama Dogmatizar Se llama un dogma ¿Vale? Inculcar Eso es diferente Y eso es dogmatizar Con un valor Que es lo que se hace Además entre Civilizaciones humanas Que es dogmatizar Hoy en día Lo sufrimos Por desgracia En todos los países Eso es una cosa Pero que venga una persona Y diga Esto vale más que esto Esa afirmación no existe O sea Esa afirmación La puedes hacer Pero no la puedes demostrar Por eso una persona Sería incapaz A lo largo de toda una vida De demostrar Así de tangible Que una persona Vale más Que un animal No se puede demostrar Lo que sí se puede demostrar Que es lo lógico Es que para ti Vale más Eso sí lo puedes demostrar Y yo también te lo puedo demostrar Que lo que vale más para mí Porque lo puedo materializar Pero no puedo demostrar Que si nos quitamos A todos del mundo Uno valga más que otro Porque eso es un juicio Y si nosotros no estamos No hay juicio Entonces el valor Es un juicio del ser Y no solo del ser humano Pero hablando del valor humano Es un juicio del ser humano Independientemente De que el resto de especies También valoren sus cosas Y decidan a raíz A raíz de sus intereses A veces De forma emocional O a veces de forma instintiva O a veces de forma más racional Igual que un perro Escoge antes Comer una chuchería Que estar en una habitación Donde tenga alimento Para dos semanas Pues eso puede pasar también Pero bueno Eso es por poner un ejemplo tonto El valor No es tangible Más allá del juicio humano Nosotros podemos decir Esto vale más que esto otro Sí lo podemos decir Pero afirmar eso Bueno pues es un Un acto un poco de necedad Simplemente Es un juicio humano Por eso Yo siempre explico Mi madre Vale más que la tuya Por poner un ejemplo Con todo el respeto Quiero decir Que la de cualquiera En general Esto quiere decir Que en la realidad del mundo Mi madre vale más que la tuya No Del mundo Del planeta Me refiero No del mundo humano Del planeta Yo no puedo demostrar Que mi madre vale más que la tuya Pero yo sí te puedo demostrar Que para mí Sí vale más Sigo Y termino rápido Ya lo expliqué en el vídeo Para mí Mi madre Vale más Que tu gato Esto quiere decir Que los seres humanos Valen más que los felinos No Quiere decir Que para mí Mi madre Vale más que tu gato Pero para mí Mi gato Vale más que tu madre Esto quiere decir Que los felinos Valen más que las personas No Porque eso nadie lo puede demostrar No existe El valor Es un juicio Lo único que quiere decir Es que para mí Para mí Es más valioso Mi gato Que tu madre Esto no determina El valor real De una especie Porque no existe Un valor real De una especie Si se puede Hablar del valor En cuanto a la No sé A la evolución Entre especies A la valía Si unas valen más Valen menos Bueno Se puede hablar De esas tonterías Y el humano Quedaría de los últimos seguro Pero sería una tontería De conversación No vale para nada Entonces Lo que la gente No alcanza a entender Y se me hace muy duro Que los chavales jóvenes No entiendan esto Es que el valor de la vida Lo da cada uno Independientemente De que una civilización entera Entienda Llega un consenso Y se empiece a inculcar De forma cultural Un cierto tipo de valores Y eso es lo que ocurre Evidentemente Sí Pero hoy en día De hecho Nos encontramos confrontados En un porcentaje Amplísimo De la población Que piensa de una forma Porque lo valora De una forma Y otra gente Que lo valora De otra Por eso Una persona Que nace En una casa Donde hay unos padres Que piensan De una forma determinada Hay mayor probabilidad De que el niño Salga con ese mismo Tipo de valores Porque está heredando La forma de juzgar De quien les está educando Simplemente eso Entonces ¿Quiere decir Que lo mío Vale más que lo tuyo En el planeta? No Pero para mí sí Y es una diferencia Tu juicio De la realidad Que tiene un poco Incluso de relación Con lo otro Porque lo podemos aplicar A todos los conflictos Del mundo Juicio Separado de la realidad Y la gente Se pega por los juicios Queriendo inculcarte a ti Lo que está mejor Y lo que está peor No, esto vale más que esto Los perros valen mil veces Más que la gente Y tú dirás Hombre, pues no Para mí no Pues efectivamente Es que no valen más Para ellos sí Y lo que no entienden ellos Es que es para ellos Pero no para ti Y mucho menos para la realidad Y acabé Ok, yo sí puedo demostrar Que a nivel social Un ser humano Vale más que Que una Que un perro O que el perro Es Roma Gallardo O sea, yo puedo demostrar Que mañana Yo me tomo un avión Y me bajo en España Y por ahora Sí Mi vida Que soy un hombre Varón heterosexual Hasta que le dé la gana A Irene Montero Por ahora Mi vida a nivel social En España En la sociedad De Roma Gallardo España Mi vida vale más Que la del perro De Roma Gallardo Sí Lo voy a explicar De manera muy sencilla Desde la ley Que es la realidad De la sociedad española Artículo 337 Del Código Penal Español Será castigado Con pena De tres meses Y un día A un año De prisión E inhabilitación Especial Esto está actualizado Por cierto A 2021 De un año Y de un día A tres años Para el ejercicio De profesión Oficio O comercio Que tenga relación Con los animales Para la tenencia De animales Y ahí entonces Te empiezan A especificar Un animal Doméstico O amansado Un animal De los que habitualmente Están domesticados Etcétera Y aquí se empieza A tipificar El tipo de crímenes Lo pueden buscar Roma Lo pueden buscar también Pues Sí, sí La ley Ya sabemos que la ley Prioriza la vida humana Pero eso lo sabemos todos Ah, bueno Esto es a nivel social Sí, legal A nivel legal A nivel legal y social Porque la sociedad final Es la sociedad española Ojo No, a nivel social No, Oscar Tiempo, tiempo Roma, yo te dejé hablar Tremendo, Rafa A nivel social Yo te puedo demostrar Que por ahora Mientras Irene Montero Y el Ministerio de Igualdad Me lo permitan Mi vida Bueno, tú eres mujer Tú estás beneficiado En ese sentido Pero mi vida Siendo hombre Heterosexual Vale más que la de un perro Porque A nivel legal Legal Al nivel legal No social Sí, sí No, no, eso es a nivel social No, no, no A nivel legal La sociedad Roma La sociedad La sociedad española Roma ¿Cuál? ¿La que tú conoces? No, la tuya La tuya La mía valora más La mía valora más A humanos y animales Te contesto la misma Te contesto lo mismo Que a la última feminista Del vídeo ¿Qué sociedad? ¿La tuya o la mía? Déjame terminar, Roma Yo creo que España En España Yo no conozco Puede ser que exista Sí Pero yo en España No conozco la sociedad Roma Gallardo Yo conozco la sociedad española ¿Ok? España Con sus leyes Pero no conozco la sociedad Roma Gallardo Entonces por eso Permíteme Permíteme Por eso terminar Entonces Si vamos al artículo 138 Del código penal Lo que dice es que Que matar a otro A otra persona Será castigado Como reo De homicidio Con pena de prisión De 10 a 15 años O sea Estamos hablando De que la pena Por matar A un perro Es 10 veces inferior A la pena Por matarme a mí Sí O sea Digamos Supongamos Hay millones de españoles Están en cuanto a él Tiempo Tiempo Roma Gallardo ¿Ok? Decide matar a su perro Y después decide Matarme a mí Ojo Nuevamente Astráiganse Porque lo que estoy diciendo aquí Es una tontería Roma no va a cometer Estos crímenes Y le estoy diciendo Psicópata Roma Ni nada parecido ¿Ok? Pero si Roma lo hiciera En el caso de que lo hiciera Pues por mí Pagaría 10 veces De 10 a 15 veces más Que por su perro ¿Ok? Por tanto y demás Yo puedo demostrar Que ante la sociedad española Ante la sociedad En la que vive Roma Gallardo Que es la sociedad española Pues mi vida vale más Que la de perro No Oscar Ante la ley Ante la ley Sí, sí La ley La ley Y las costumbres Forman precisamente Parte de la sociedad De eso se trata La cultura Roma No creo que la sociedad No creo que la sociedad española Sea feminista En su mayoría Oscar La ley lo es Y después Más adelante Dice que se pueden agravar Todavía más las penas Por matarme a mí Fíjate Artículo 140 Y 550 O sea Puede pasar A ser más de 15 Yo puedo pasar A valer más que De 15 veces Lo que vale Un perro En la sociedad española El artículo 140 El asesinato Será castigado Con una pena de prisión Permanente Revisable Cuando concurra Alguna de las siguientes circunstancias Que la víctima sea menor De 16 años de edad Etcétera O sea Se te puede agravar todavía más Y el artículo 550 De la constitución Del código PNED Perdón Español Agrava todavía más O sea Esto es una demostración De que la sociedad española Valora más La vida humana Óscar Tiempo Esto es una demostración De que la sociedad En la que vive Roma Gallardo Que es la sociedad española Valora La vida humana Mi vida Entre 10 y 15 veces más No Que No No Estás hablándome de la ley Óscar Es que parece Joder Entre ley y social ¿Qué conforma entonces La sociedad de Roma? O sea Estás afirmando Bajo esa premisa Estás afirmando Que la sociedad española Es feminista ¿Bien? ¿Qué conforma la ley Roma? ¿Estás hablando de que La sociedad española Es feminista ¿Sí o no? ¿Qué conforma la ley Roma? ¿Estás hablando de que La sociedad española Está a favor de la tauromaquia? Porque en España Hay tauromaquia Y puede ser que Una gran parte De la sociedad española Está a favor de la tauromaquia No Estás hablando de que Estás determinando Que la sociedad española La sociedad española Es taurina Eso estás afirmando Sí Sí, sin ninguna duda Creo Bueno Ustedes Ustedes lo inventaron Creo, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? No, yo no lo sé Yo te pregunto No tengo ni idea Entonces estás hablando Mira, estás afirmando Que la sociedad española Se inventaron la tauromaquia Que la sociedad española Es supremacista Que la sociedad española Es feminista Que la sociedad española Es taurina ¿Supremacista por qué? ¿Cómo? ¿Supremacista por qué? No lo entiendo Porque en la ley española Hay supremacismo Se ejerce el supremacismo Por lo tanto afirmas Que la sociedad española Es supremacista Estás llamando Los españoles supremacistas Estás hablando Estás hablando Con respecto De las mujeres A los hombres Estoy hablando De la ley en España La ley en España Estás hablando De eso Más que la sociedad española Supremacista La sociedad española A día de hoy En su gran mayoría Está a favor De que Desgraciadamente Es así De que la mujer Tenga privilegios Con respecto al hombre No sé hasta qué punto Tiempo Tiempo No sé hasta qué punto Es tan sencillo Como que por ejemplo Se dejaron aplicar estas leyes En lugar de salir a protestar Porque cuando una ley Es impopular Cuando una ley Va en contra Precisamente De lo que una sociedad Pues está dispuesto A aceptar Pues esa ley No se aplica Entonces en España Lo que ha sucedido Es que la inactividad Desgraciadamente De ciertos individuos Ha llevado A que se apliquen Este tipo de leyes Y sí A día de hoy Desgraciadamente La sociedad española Es una sociedad Donde No hay igualdad Ante la ley Roma ¿Qué quieres que te diga? No la hay No la hay Es así Es una realidad ¿Qué sentido tiene decir En la sociedad española No hay igualdad ante la ley? Mira Esto es lo mismo Que cuando una feminista Dice La sociedad española Es machista ¿Por qué? Porque no sé Porque en España Suceden esta serie de cosas O porque los jueces Aplican la ley De esta manera Y como la ley Se está aplicando De esta manera La sociedad española Es machista Yo digo ¿Qué sociedad? No, la sociedad La tuya o la mía ¿Qué porcentaje? En base a qué Tú me estás mezclando Leyes Lo que la ley determina Con cómo es la sociedad Por lo tanto Estarías afirmando Imagínate Bien Bien Para entendernos Para entendernos Estás afirmando Imagínate Los 15.000 chavales Que están viendo este directo Si de esos 15.000 14.500 Nunca acudieron A una manifestación En contra de la ley integral De violencia de género Estarías afirmando Que están a favor De la ley integral De violencia de género No, nunca Me parece bien Que creas esto Es que cuando hablamos De la sociedad De la sociedad No son los 15.000 Que están conectados Roma ¿Cómo? La sociedad No son los 15.000 Que tenemos conectados Ahora mismo No hablo de la sociedad Hablo de ellos Claro, por eso Sería entonces El ejemplo este Pero no es la sociedad española Pero es el mismo ejemplo Porque como dices Que la mayoría de la sociedad No sale a manifestarse En contra de la ley ¿Estás afirmando que están a favor De esa ley? Tiempo, tiempo, tiempo 15.000 personas No es toda la sociedad española Son 47 millones Analogía Claro, pero por eso No hagas una falsa analogía Porque 15.000 personas No es falsa analogía Estoy poniéndote el ejemplo De que por una persona No te alteres No te alteres 15.000 personas No representan 47 millones Roma ¿Estás diciendo que Si yo no me manifiesto En contra de algo Significa que estoy a favor? No No necesariamente Acabas de decir Que si la sociedad española No se manifiesta En contra de la ley Está a favor de la ley Acabas de decirlo Si la sociedad en general No se manifiesta La sociedad en general Vuelvo y repito No se manifiesta En contra de esta ley Pues evidentemente Esa ley va a quedar Permanente dentro De esa sociedad Y va a formar parte De esa sociedad Ok No recuerdo Todo lo que ha dicho Roma Porque llevamos 3 horas y 40 minutos hablando Bueno Es importante Destacar la diferencia Destacar la diferencia De que ellos O toda la O la inmensa mayoría De la sociedad No se manifiesten En contra de algo A decir que están A favor de la ley Supremacista Yo nunca dije eso Porque eso es decir A todos los españoles Que son supremacistas No, lo que pasa Que no lo saben Lo que pasa Que muchos No Las personas con las que Tú hablas Roma Muchas de ellas Se dan cuenta Porque yo reacciono A tus videos Roma Y muchas de ellas Se dan cuenta De que lo que defienden No es la igualdad Ante la ley Cuando tú se los haces Ver Cuando tú Les haces ver Precisamente Que no hay igualdad Ante la ley Pero esas personas Anteriormente No se habían dado cuenta Muchísimas personas No se dan cuenta De que hay una desigualdad Ante la ley En España ¿Ya? Y esto hace precisamente Que de alguna manera Pues la sociedad Se duerma Y se deje aplicar Este tipo de leyes Que nuevamente Quieras o no Roma Nos guste o no Porque a mí no me gusta Tampoco Ojo Y no estoy de acuerdo Con algunas leyes Nos guste o no Pues estas leyes Son las que se están aplicando Vuelvo y repito Dentro de la sociedad española Y yo lo único que te dije Es que te iba a probar Que dentro de la sociedad española Yo valgo Más que tu perro No, es que no puedes demostrarlo Pero te lo probé El código penal No, me estás hablando De leyes No de la sociedad La sociedad española No, estás hablando Oscar De leyes No de la sociedad A ver, Roma Yo te voy a poner un ejemplo Yo te voy a poner un ejemplo ¿Tú estás de acuerdo Con los impuestos Que hay en España A día de hoy? ¿Estás de acuerdo Con pagar lo que pagas de impuestos? Pero porque Yo te pido Que demuestres Que la sociedad Está a favor de eso Necesito que lo hagas Ya te lo expliqué, Roma No necesito Que lo demuestres Oscar Demuestra a la gente Que la sociedad Valora más la vida humana Necesito que te lo demuestres Te lo acabo de demostrar Artículo 337 No, no me hables de la ley No me hables de la ley No quiero que me hables de la ley No quiero que me hables de la ley No quiero que me hables de la sociedad Entonces ¿En qué me vaso? La sociedad está a favor De que la vida humana vale más Voy puerta Tú lo que quieres Es que vaya puerta a puerta Toque la puerta De las casas de las personas Y le pregunte Y hago una encuesta En la casa de 47 En 47 millones de hogares En España Pues te harás cuenta, Roma De que eso es un absurdo Eso es una reducción Absurdo es afirmar Que una sociedad De una forma determinada Cuando tú no hablaste Con ninguna sociedad Solo estás leyendo la ley Y estás determinando Como son 47 millones de españoles En base a unas frases En unas leyes escritas Eso es absurdo Eso es absurdo Me parece bastante más sensato Pedirte que preguntes a la gente Antes de hablar por ellos Al igual que una feminista dice Las mujeres piensan Las mujeres tienen miedo Y yo les pregunto ¿Cuántas tienen miedo? ¿A cuántas preguntas? Y les explota la cabeza Y tú me dices La sociedad española valora Y yo te digo Para un momento ¿Qué sociedad? ¿De quién hablas? ¿A cuántos preguntaste? Y tú me dices Es que la ley La ley no me importa Me importa si hablas de sociedad Que demuestres la sociedad La sociedad no es de ninguna manera De momento hasta que no se demuestre O se haga una encuesta Que se demuestre que sea real El valor de la vida Lo da independientemente el individuo Y la sociedad española No se puede determinar De ninguna forma en general Porque aquí habrá 15.000 personas Que no se manifestaron En contra de algo Y no están a favor de ello Y habrá 7.000 Que valoren más a su perro Que a tu familia Y habrá otros 7.000 Que valoren más A tu familia Que a cualquier animal Por supuesto Pero no se puede determinar La sociedad Valora más Oye No, mira Necesito Que me demuestres Por favor De un ser humano Vale más que lo de un animal La respuesta es sencilla No se puede Roma Roma ¿Puedes poner por favor El link que te compartí abajo? Por favor ¿Puedes ponerlo ahí? Yo creo que el problema Está siendo conceptual Roma A la hora de tú Elegir los conceptos Que no lo Me parece Me parece que el problema Está siendo conceptual Sociedad Conjunto de personas Pueblos O naciones Que conviven Bajo normas comunes O sea Estas normas comunes Son precisamente Las leyes ¿Te gusta o no? No, no, mentira No, no Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo No digas mentiras La ley No estoy mintiendo Roma La ley es una norma común hermano No, no, no La ley es una norma No, no, no La norma Una norma común Es una norma frecuente No una ley ¿Vale? No es lo mismo Oscar No quieres llevar Nada a tu terreno No hagas a la gente tonta tío Es que no lo estoy llevando A mi terreno Bueno, estoy hablando De artículos Estoy hablando de artículos Que revisé Y llevan en el Código Penal Español Llevan un montón de años En el Código Penal Español O sea, estamos hablando De artículos Exactamente ¿Puedes demostrarme que el mayor común De la sociedad Piensa así? Roma Vuelvo y te repito No puedes Estoy buscando La definición de sociedad En la Real Academia De la Lengua Española Es que hoy Ha sido chocar Ha sido chocar Que son los conceptos Que maneja Roma Gallardo Son los que Roma Gallardo Quiere Y no los conceptos reales Cada vez que te presento Un concepto real No te cuadra Ahora Las normas comunes Me cuadra perfecto Hay que saber leerlo Pero ahí no habla de leyes No habla de leyes No habla de leyes Oscar, mira, escúchame Hijo, mira, escúchame Mira Conjunto de personas Pueblos o naciones Que conviven bajo normas comunes Agrupación natural O pactada De personas organizadas Para cooperar En la consensión De determinados No sé Fines Agrupación natural Mira, perfecto Me parece genial Entonces Como estamos hablando De lo que un mayor grosso La sociedad opina Para llegar a ciertos consensos Y tal Y me parece genial No opina Viven bajo esas mismas leyes No, no, no Esos son leyes Y ahí no habla de leyes Yo te digo Las leyes me parecen geniales Y yo ya sé Cómo funcionan las leyes en España No hace falta que nos leas la ley Porque yo sé que la ley Valora más la vida humana Que la de un animal Por eso nos cobremos a los animales Y no se pueden comer personas Aunque quisiéramos Entonces Ahí va con otros ejemplos Porque te tengo Un montón de ejemplos más Que validan Que yo en España En tu sociedad Valgo más que los animales No, bajo la ley Pero escucha Delante de mi casa No vales para un animal Tiempo, tiempo, tiempo ¿Me entiendes? La sociedad de mi pueblo Pero es que la sociedad Roma No es tu casa Eso se llama solipsismo No, mi casa es parte de la sociedad Yo te digo Demuéstrame que la mayoría De la sociedad Piensa así No, no Tu casa no es Tienes una oportunidad De mostrarla a la gente Hazlo Doy esa oportunidad a la gente Siempre Demuestra lo que dice Voy a seguir Voy a seguir Ya lo demostré Pero no me lees la ley Ya demostré Que a nivel social Mediante la ley Aunque a Roma Gallardo No le gusta que mencione la ley Pero la ley Forma parte de la sociedad española Le guste o no A Roma Gallardo Porque Roma Gallardo Quiere que apliquemos La ley de Roma Gallardo Que es la ley de su casa En toda España Pues bueno En España En España se aplica La ley Que se aplica Y es el consenso social Al que se ha llegado Dentro de España Ahora Otro argumento Consenso social ¿Puedes demostrar el consenso social? Tiempo Tiempo ¿Por qué dices una mentira Y sigues adelante? Roma déjame terminar Déjame terminar Quiero que demuestres lo que dices Para que no se digan tonterías ¿Por qué dices un consenso social Y tiras para adelante? Si no existe un consenso social No puedes demostrarlo Joder ¿Por qué te cuesta reconocer esas cosas? Ya puedo continuar ¿Por qué te cuesta reconocer esas cosas? Porque yo entiendo Que el código penal Es la representación Del consenso social De las personas Y de no serlos Esas personas O combaten Ya esas leyes Como lo estás haciendo tú Por ejemplo O directamente Se van de esa sociedad Tiempo Tiempo Déjame terminar Ok Tú no combates Roma Ok Tú no combates el feminismo Ok Perfecto En este caso Las personas Normalmente lo que hacen es O combatir Y una vez que se dan cuenta De que el consenso social Los está aplastando Simplemente se van Se largan de esa sociedad Como ocurrió por ejemplo Con mi caso Y con el caso De unos cuantos millones de cubanos Ahora Para seguir el argumento lógico La carne como alimento Tú no me puedes Si yo voy a España Tú no me puedes A mí Comer como alimento O sea No es como que tú me puedas meter En un corralito Matarme y comerme El consenso social El consenso social No Y además el consenso social No lo permite tampoco En España Bueno Pregúntaselo a los de Viven No sé quiénes son La verdad En España El tipo de hockey Que se quedó atrapado en la nieve Y se comieron unos a otros No, no Pero eso no es Eso no es el consenso social En España Ok Eso no es lo que Eso no es lo que aplica España Nuevamente Eso es una falacia De falsa analogía Pero lo que aplica La sociedad de España Tú no lo puedes demostrar En un contexto Yo eso sí lo puedo demostrar Pero tú lo otro no Esa es la diferencia Entre tú y yo Yo te puedo poner ejemplos Demostrables En los cuales la gente Tiene determinaciones diferentes Y tú me hablas De un consenso social Pero no puedes Determinar el consenso social Y entonces Como no puedes demostrarlo Dices Mira Yo no puedo demostrarlo Pero es que la ley dice Yo te digo Mira la ley no me importa Tú estás hablando De una sociedad Esto es loco Que yo no puedo demostrar Que en España No se practica el canibalismo Por favor De los 15.000 conectados Oscar ¿Quién te dijo eso? Tiempo, tiempo, tiempo Termino Déjame terminar Tú dijiste que yo no te puedo Tú dijiste que yo no te puedo Demostrar Que el consumo de carne humana En España No hay un consenso social Sobre que está prohibido ¿Quién te dijo eso? Tiempo, tiempo, tiempo Tú me dijiste que yo no te podía aprobar Que existía un consenso social Sobre que está mal Comer carne humana en España ¿Qué dijo eso? Yo no dije nada No Ok, Roma no dijo eso Perfecto Estamos de acuerdo entonces Yo valgo más que un animal Porque el consenso social en España Prohíbe No El canibalismo Déjame terminar una Roma Una sola No afirmes algo que no es Porque para mí no vales más Una solita Pero déjame terminar una Bien El consenso social en España Es que por ejemplo Si yo voy a España No me pueden comer Y si se pueden comer una vaca O se pueden comer un cerdo Y hacen jamón de esto Que es riquísimo O sea No nos podemos alimentar De carne humana Sin embargo Si no Sin embargo Si nos podemos alimentar De carne y de animales Y el consenso social español Sí Pues está de acuerdo Con esto que yo estoy diciendo Yo también Yo también Sigo Ok Sigo Ahí ya te estoy demostrando Que va algo más En tu sociedad No, no lo estoy demostrando No, no, no Para nada ¿Cómo que no? No Que no Que a mí no me puedan comer Y a un animal sí Eso no significa que no No, no, no No tengo acabo de comerte Digo que tu vida no vale más Que la de un animal Y te lo puedo demostrar Sí, claro A un animal tú lo puedes matar En España Tú puedes matar a un cerdo Comértelo Hacer lo jamón Y hacer lo que te dé Tienes hablando de la ley No me aburras con la ley Tiempo, tiempo, tiempo No, no, no Eso es consenso No, no Eso es consenso social En España yo no creo No, pero no puedes demostrar El consenso social Tiempo, tiempo Porque no puedes demostrar Cuánta gente piensa En una forma de otra Y ya está Y el círculo cuadrado Sí, mira Ya Pero sigues a la cama de leyes Ay, Dios mío Sí Ese es un ejemplo Que doy nuevamente Las personas No crían a sus hijos Y se los comen Sin embargo Por ejemplo Si crían a un cerdo Se lo comen Y lo hacen a un Cosa que no van a hacer conmigo De España La realidad en España Es que a mí no me lo pueden hacer Porque valgo más Que el cerdo Que van a hacer jamón No, bajo la ley Vales más Otro Déjame enterer Otro argumento Que hables con la verdad La gente Otro argumento El comercio Otro argumento El comercio de mascotas Por ejemplo Si yo voy a España Creo Que según el consenso Social español No se comercian O sea, no se compran Y se venden seres humanos Por lo tanto Y además No me tengo que preocupar De que me vayan a comprar Y me vayan a vender Sí Ya, creo Creo ¿Me vas a aburrir con la ley, Oscar? Tiempo, tiempo No, no, esto no es ley Esto no es ley Hay alguien Que en España Que compra y venda a personas Pues no, no lo creo Ok, perfecto Entonces No tiene nada que ver con la ley Es consenso social ¿Por qué no demuestras Lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué me hablas De ser habituado ahora, Oscar? Pero te lo estoy demostrando, Roma ¿Demostrar el qué? Te lo estoy demostrando Que el consenso social Que me demuestres Por qué tú vales más Vales más que mi perro Demuéstramelo Porque nadie en España Me va a esclavizar No te hablo de esclavismo Te hablo de tiempo Que me demuestres Que tu vida Tiene más valor Que la de mi perro Demuéstramelo Estoy demostrando acá Que el comercio De mascotas En España Me estás demostrando Que la opinión De una sociedad Opina de una forma determinada Que no te guste Oscar, te voy a dar Una última oportunidad Demuéstrame Que tu vida Vale más que la de mi perro Porque yo después Te puedo demostrar lo contrario Que no, Roma Que no te guste Que no te gusten Los argumentos Que te estoy dando Y no me dejes terminar Ninguno de esos argumentos Absurdos, Oscar Yo creo que demuestra Precisamente Que estás equivocado Déjame terminar por favor Y después tú hablas ¿Ok? Otro argumento lógico Puedes esterilizar A tu perro A mí no me puedes esterilizar Roma Gallardo Puede agarrar mañana Y esterilizar a su perro Y no va a tener Ningún problema O a su gato O a su toro O a su toro ¿Quieres que te demuestre Lo contrario? Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Antes te esterilizo A ti que a mi perro No me has dejado terminar ¿Puedes demostrar lo contrario? No, porque es tu subjetividad Ahí estás hablando De lo que tú haces Yo te estoy hablando Yo te estoy hablando Para que dejes de aburrir A la gente Con lo que el resto quiere hacer No aburras a la gente Con lo que el resto quiere hacer No, no, no No te demuestres Que una vida Va más que la otra Te estás enojando Porque sabes que Todo esto que estoy diciendo Se puede hacer con los animales Y no se puede hacer Con las personas Dentro de tu comunidad Que me estás hablando De opiniones, tío No, no, no No es una opinión Es una realidad, Roma Es una realidad La realidad de las opiniones De una sociedad Oscar, tío Tienes que entender Conceptos básicos No, Roma El que no entiende Los conceptos básicos Eres tú Esa es la realidad De la sociedad española ¿Ok? No se vende No se compra La gente se está riendo, macho Bueno, que se ríe Que la sociedad opine De una forma determinada No demuestra el valor real Demuéstrame el valor real De un animal sobre una persona Demuéstralo Pero es que las personas Pero, espérate, espérate ¿Tú con valor Te estás refiriendo a precios? Lo que vale ¿Cómo que? ¿Quién te habla de dinero? Te habla del valor Dime Dime Si tú me estás hablando Si tú me estás hablando ¿De qué valor? Espérate, espérate De Roma Mira, yo te puedo demostrar a ti Mira, la diferencia fundamental Entre tú Lo que dices tú Y lo que digo yo Es que yo puedo demostrar Yo puedo demostrar Que para mí Mis animales valen más que tú Y yo te lo puedo demostrar Sin discutir Te puedo hacer una muestra material ¿Para ti? No, no Para mí, claro Pero tú no puedes demostrar Que fuera de juicios Un humano valga más que una persona Fuera de juicios sociales Humanos O de ninguna persona No puedes demostrar eso Pero yo Y te puedo demostrar Pero es que yo no vivo En el solensismo Roma Gallardo Pero Roma Yo no vivo en el solensismo Roma Gallardo Yo no vivo en tu solensismo Ok, si me importa Que vivas tú Que no quiero saber tu juicio Escúchame Roma Tiempo Cuando yo vaya a visitar España Que pronto voy a ir Yo Bueno, quizás vaya por tu casa No lo sé Si todavía después de este debate Me invitas Pero yo no voy a vivir Dentro de tu subjetividad Roma O yo no voy a estar Dentro de tu subjetividad Yo vivo dentro de la subjetividad Tiempo Tiempo, Roma Ahora lo entendiste Oscar Tú mismo te lo estás explicando Sí, Roma Sí, sí Tú vives Porque somos seres gregarios No, yo no Le explicamos Sí, Roma Tú pagas impuestos Si tú te la juegas Si tú te juegas la vida Al lado de mi perro La sociedad no te va a salvar ¿Entiendes esta diferencia? A ver, a ver, Roma Eso es tu subjetividad Que no viene al caso Porque yo nunca dije No es el caso Que me pongo Es la subjetividad De un porcentaje De la sociedad No quiero saber Lo que opina la sociedad Bueno, ya está Ahora sí estás hablando Claro Bueno, Roma no quiere saber De lo que opina la sociedad Roma solamente quiere saber De lo que opina Roma Gallardo No, no me importa Es que no me importa Lo que yo opino Bueno, entonces Roma Tienes que entender Que nosotros Como seres gregarios Entablamos precisamente El derecho Y entablamos a través No me salgas con los derechos Otra vez Oscar Que me aburro, tío De verdad Ok, Roma, ok Yo sé que no te gusta Pero esta es la realidad española Mira, te pongo de hecho No, no, no Que no me importa Lo que dicen los españoles Yo quiero demostrar A la gente Simplemente Que fuera del juicio humano Y que el valor Es un juicio humano Esto es como una clase Fuera del juicio humano Para gente de primero Por eso Clase de filosofía Para gente de primero Bien, bien ¿Dónde se va a emitir Un juicio humano Fuera del juicio humano? No, no, no No voy a emitir un juicio Entramos en principios básicos De la lógica, Roma Entramos en principios básicos De la lógica De la lógica Mira ¿Cómo vamos a hablar, Roma? ¿De juicio humano Fuera del juicio humano? Oscar, Oscar, escúchame Oscar, escucha Mira, esto se estudia Como a ti que te gusta estudiar Seguramente podrás buscar Información Habrá estudiado de esto Mira Si tú te colocas la mano así Y te enciendes un encendedor Debajo y te quemas la mano No hay juicios Hay un hecho Es que te quemas Y tú opinarás Independientemente a él Exactamente Déjame acabar Déjame acabar Porque si no No vas a entender Esto tan básico Y si no No podemos avanzar Mira Si tú no aceptas La realidad Vale Antes Anterior al juicio La realidad La vas a sufrir Bien Hay una realidad Y después hay una serie De juicios Que no tienen nada que ver Con la realidad Que se pueden formar A base de la realidad O en base a lo que te dé la gana Bien Entonces en esta conversación Sobre la vida animal Y humana Hay dos partes Hay una parte Que se trata de opiniones Los juicios El valor que cada uno aplica Y puede ser de forma individual O por grupos O por sociedades Pero a mí me la pela esto Y después está la realidad Y la realidad Que se forma Aparte de los juicios Hay que entender esto Porque si no Uno se bloquea Si no entendemos Que la realidad Sucede independientemente De lo que tú opines de ella La realidad es Si llueve te mojas Si no vas a estar Se vas preso Si matas a alguien Vas preso Bien Bien Eso son hechos Entonces Independientemente De las opiniones De los seres humanos Y de las reglas Que hayan llegado a hacer Y de lo que hayan impuesto Y de lo que unos obligan a otros Que no quiero mezclar Los juicios Ni las leyes Para que eso forma parte De la realidad Roma No Oscar Por favor Atiéndeme tío Las leyes Son una consecuencia De unos juicios De una civilización Oscar Esto es de primero De preescolar Tío Exactamente Las leyes Son unas Una lista de normas A las que se llega Tras una situación De juicios De una civilización De consejo social Pero no te estoy hablando De leyes Te estoy hablando De la vida real Entonces lo que estás diciendo Es que no estás hablando De la realidad La gente La gente simplemente Emite valores A través de sus juicios Pero la gente También confunde Sus juicios Con la realidad Y la realidad Es que nos guste O no nos guste Un ser humano No vale más Que una persona Y si una persona Choca Y quiere poner eso En duda No tiene más Que venir a mi casa A tocarle un pelo A mi perro Y ver como le corto El cuello Con un cuchillo Y entonces aprenderá Por las malas Pero por lo menos Irá para casa Sabiendo algo más Y es que su vida No vale más Pero nuevamente Apelas al solicismo Que es Roma Gallardo No apelas No, no, no No apelas A la sociedad Sí, Roma Roma Gallardo Tiene su juicio Porque el valor Es un juicio humano Óscar Claro Ok Y tú luego Y tú luego Y tú luego Vas a llegar al juez En la realidad española En la realidad española De la ley Sí, pero no me aburras Con la ley No, pero es que la ley Forma parte de la realidad Es que yo no entiendo Forma parte de las opiniones Yo no entiendo De qué manera Óscar Óscar La ley son opiniones No te has creído Tranquilo La ley es una forma De ejecutar opiniones Roma, cálmate La ley es una forma De consensuar Lo que está bien Y lo que está mal La ley se fabrica De una civilización A través De llegar a un consenso Entre los que están bien Exacto No de lo que piensa Roma Gallardo Porque lo que está bien Y lo que está mal Es un juicio De ser humano Exacto Pero no se crean Estas leyes A través de lo que piensa Roma Gallardo Entonces Si Roma Gallardo Llega después No puedo más Lo siento No puedo más No puedo Escucha No puedo De verdad Roma Son principios Básicos No puedo Es que Roma De verdad Son principios básicos De que la ley Forma parte de la realidad ¿Te gusta o no? No, no La realidad Me la paso por los cojones Con la ley La realidad La realidad y la ley Las dos te la pasas Por los cojones Pero yo te lo puedo demostrar Pero yo te lo puedo demostrar ¿Tú pagas impuestos? ¿Qué es eso? ¿Pero pagas impuestos? ¿Cómo? ¿Pagas impuestos? Algunos, otros no Algunos me los paso por los cojones Pero bueno Generalmente pagas impuestos No, generalmente igual no Igual me paso por los cojones bastantes Lo que pasa es que no me pueden pillar Bueno, pero ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, claro Ok, pero sabes que tienes que atender a la ley Sabes que de alguna manera Tienes que atender a la ley Tienes que atender a ciertos límites Porque la ley determina Cosas en base a opiniones de muchos Y como yo estoy en contra de las opiniones de muchos En eso estoy de acuerdo contigo En eso estoy de acuerdo contigo Es por donde Una ley Una ley puede ser injusta Pero te guste o no, Roma Una ley forma parte de la realidad Te guste o no Porque esto es como que tú le digas Por ejemplo A un esclavo Pues mira Que la ley te la sude Y simplemente tú eres libre Lo matan al pobre esclavito ¿Ok? La ley forma parte de la realidad Te guste o no, Roma Es una cuestión De lógica básica ¿Quieres meter algo? ¿Por qué no tiene más? No, Roma No, no, no La ley forma parte de la realidad Sí, la ley existe Y te determina Tu libertad Y tus cosas Sí, ya lo sé Claro Pero hablamos del valor Mira, el valor Simplemente el valor La gente debe entender Que el valor es un juicio humano Punto Ok, ahora vamos a valor Eso es lo que la gente debe entender El valor es un juicio humano Vamos al valor ¿Ok? ¿Qué defines tú como valor? Porque, por ejemplo Puede ser que tú determines El valor De una manera Y yo de otra Y entonces por eso Nos podemos poner de acuerdo Con el concepto ¿No es que es igual Como determinemos el valor? No, no, no es lo mismo Lo que vale y lo que no No, si tú De alguna manera A lo que te estás refiriendo Es al valor Como concepto de valor monetario Que eres una moneda De intercambio No estás hablando de eso ¿A qué te estás refiriendo Como valor? Por eso te pregunto El valor es lo que cada uno Coloca en una escala De prioridades De más importante A menos importante Como nosotros aplicamos El valor a cualquier cosa Ya está Monedas, vida Material, víveres Entonces, en ese valor A nivel sociedad española Yo valgo más que un toro Que desgraciadamente Matan en una plaza De manera sumamente inhumana Que me parece Me parece Me parece Me parece Me parece una aberración Pero Pero Por consenso social en España Esto que a mí me parece Una aberración Pues sucede Y yo sigo valiendo más Cosas que no me parecen Una aberración Por ejemplo Error Un segundito, Roma Es que las leyes de España No se llegan por un consenso Porque no hay representación democrática Entonces estás equivocado Ok Vamos a hablar del canibalismo, Roma No vamos a hablar No, no, qué va Déjame, tío Déjame de canibalismo De verdad, eh No, no Paso Paso de ti Paso Marcho a cena Bueno No puedo ya No me saques Al canibalismo Me vas a hablar de leyes otra vez Y no tienen Y me apelan las leyes Yo simplemente Lo que quiero dejar No, pero Roma Tío Tú vives en tu mundo Y me parece bien Tú vives en tu mundo Y quieres vivir dentro De tu solipsismo Que es tu mundo Pero eso no De alguna manera No es mi mundo Bien, pues Roma Eso no estirpa la realidad Los animales En España Valen menos que yo Ahora Si para el solipsismo Roma Gallardo Su perro Vale más que yo Digamos Te voy a poner este ejemplo Digamos que yo voy a tu casa Tú me invitas Y me dicen Oscar Ven para acá Y me voy yo con tu perro Salimos Y nos caemos los dos En un pozo Sí Ok El perro tuyo Y yo en un pozo Sí Y tú tiras una cuerda Y tú dices Primero tiene que salir el perro Sí Ok Ya está Y después Bueno Ya veremos cómo resolvemos Tu problema después Pero primero El perro Cosa que ojo Yo entendería Porque el perro No tiene raciocinio suficiente Como para atarse solo Yo sí puedo atar al perro En ese caso Lo entendería En el caso Que no lo entendería Por ejemplo Es que tú manejando Veas a tu perro Me veas a mí Y ojo con los que piensen Que esto que estoy diciendo Es una tontería Porque ya el MIT Está haciendo experimentos sociales Para la inteligencia artificial Si tú ves a una mascota Y a una persona ¿A quién debería de arrollar El auto autónomo Que perdió los frenos? Esto lo estoy diciendo en serio Esto lo pueden buscar Si quieres Te puedo subir el link aquí Para que lo veas Y tú mismo Puedes realizar tú mismo Los ejercicios ¿Ok? Entonces Si Roma Gallardo va manejando Y ve a su perro Y me ve a mí Y me aplasta a mí En la sociedad española A mí me va a pagar Más caro que a su perro Le guste a él o no Por tanto y demás Mi valor Está por encima En la sociedad española Del perro de Roma Gallardo Le guste a Roma O no le guste a Roma Esta es la realidad De España Y de la mayoría De países occidentales No, pero no me hables De la realidad De una sociedad La realidad de una sociedad De cómo opina No me importa la opinión Yo quiero entender Vale, pero es que Tú vives en tu mundo Mira, mi mundo me da igual Quiero mostrar a la gente La realidad La realidad es la siguiente Chavales El juicio El valor es un juicio humano Punto ¿Quién demuestra lo contrario? Y de hecho Es tan así Que si tú decides En ese momento Arrollarme a mí En lugar de a tu mascota Cuando tú vayas Cuando tú vayas Ante el juez español Le vas a decir Mire juez El problema es Y usted no entiende Usted quizás No entienda esto Pero Como el valor es subjetivo Sí, que lo es Yo no Por eso Como el valor es subjetivo Pues yo No tengo que pagar a Oscar Porque usted tiene que entender Que tuve que tomar Una decisión muy difícil La decisión era O mato a mi mascota Sí, pero Tiempo Déjame terminar Déjame terminar nada más Pero es que estás explicando Cosas que a la gente No le interesa Oscar Sí, sí Me interesa No, no Yo ya sé Que el juez me va a decir Oiga, ya Pero su subjetividad Va en contra de la ley Que se llegó a una conclusión A través de su subjetividad La realidad Roma te va a pegar en la cara Y te van a dar La realidad te va a pegar en la cara Y te van a dar De 10 a 15 años Que sería La realidad de la ley Ya lo sé Oscar Pero que me la pela la ley Tío Me la pela la ley Pero porque te la pela No deje de existir Roma Porque te la pela Que un triángulo Tenga tres lados No va a dejar de tener Tres lados Roma A ti te la puede pelar En tu cabeza Y puedes decir No, es que el círculo es redondo Te la puede pelar Roma Pero la realidad Te va a pegar en la cara Y te va a decir Arriba 10-15 años por la cabeza Y en cambio Si matas a tu mascota Pues quizás lo pagues Con no sé servicios O sea Que me estás diciendo Que si tú por ejemplo Que si tú por ejemplo Haces daño a la mascota de alguien Y ese alguien te mata Te fría palos a ti O te mata O lo intenta La realidad te va a pegar En la cara a ti Eso es defensa propia Ojo Cuidado Sí, sí Lo que tú quieras Pero la defensa Te va a pegar en la cara O sea La realidad Aquí en Estados Unidos Te va a pegar en la cara No, no Aquí en Estados Unidos Eso es mucho más radical Ojo Por eso yo te puse el ejemplo Donde tú no estás invadiendo Nuevamente Está pasando aquí Lo mismo que con la guerra Y el aborto Bien El valor es un juicio humano Tiempo, tiempo, tiempo Estás en contra de eso El valor es un juicio humano Tú estás en contra de eso Me dejas terminar un momento El valor es un juicio humano Oscar, es lo único que me interesa En esta charla, tío No me interesa más No quiero hablar de ella Si es que yo De hecho Lo que más estudio Es escuela austriaca O sea Pero el valor de los seres humanos Tío, que me da igual La escuela austriaca Tiempo, tiempo, tiempo Pero es que el valor subjetivo Bueno No te voy a aburrir con eso Porque no tiene nada que ver Ahora El valor De los seres humanos Es intrínseco al ser humano ¿Ok? La dignidad Porque tú lo dices Tiempo No, no Porque así lo dicta la ley natural Para mí no Para mí no Ok Ok Pero es en el solicismo Roma de Ardo En el occidente Y de millones de personas Bueno Ok, perfecto Pues si ustedes Entonces no afirmes por todas las personas Igual que una feminista Afirma por todas las mujeres Oscar Yo nunca he afirmado por todas las personas Roma Nunca, nunca, nunca Acabas de decir El valor es intrínseco al ser humano No, no, no El valor humano El valor humano El valor Mira Esa igualdad ante la ley A la que tú te refieres Cuando Tiempo Porque esto tú lo mencionas Por ejemplo Cuando discutes con la feminista Tú has escuchado el tema De la igualdad entre la ley Y tú mismo lo has mencionado Que me parece muy correcto Te digo más Lo voy a buscar por acá Porque tú estuviste de acuerdo Conmigo en esto En palabras textuales Tú estuviste de acuerdo conmigo en esto Estoy 100% seguro Que tú estuviste de acuerdo conmigo en esto 100% Roma Vamos a buscarlo por acá Porque en lo que es el derecho a la vida Y el derecho a la propiedad Tú estuviste Dijiste que sí Que estabas de acuerdo ¿Pero qué importa con lo que yo esté de acuerdo? No, no Importa y mucho Roma Porque ahora me estás diciendo Que la ley no te importa nada O sea Importa y mucho En mi opinión No quiero contaminar la realidad Con mi opinión Y la ley Que también es un fruto de opiniones No quiero hablar de las leyes Porque me dan igual La realidad es algo Que está aparte de las leyes Y de las opiniones de la gente Pues entonces vive En tu realidad En la realidad No, no, no No es mi realidad Esta es la realidad Para ti y para mí No Sí, porque la realidad La que es la misma para ti No, no, no Dice que no hay un valor marcado Más allá de la subjetividad De las sociedades Y de las personas ¿Entiendes esa diferencia? No, yo Independientemente de los beneficios De una sociedad Y de una persona No hay un valor dictaminado Por ninguna magia divina Esa es la realidad Para ti y para mí Te guste Bueno No te guste Esa es la confusión Entre tu contrariedad A este hecho Y mi afirmación Sobre este hecho Es que tú No puedes demostrar la contrariedad Más allá de opiniones De una sociedad Y yo sí te puedo demostrar Que este hecho se da Y que es individual Y te puedo demostrar Como una persona Valora más a los seres humanos Y te puedo demostrar A otra persona Que valora más a los animales Porque es un valor del ser Y yo te puedo demostrar Que cuando valoran más A los animales En casos extremos Pues sencillamente Van a pagarlo más caro Las leyes Ya, las leyes Pero ya Esas leyes Que no forman Parte de la realidad No Pero te digo Pero te digo más Mira Para seguirte hablando De leyes En el artículo 195 Del código penal español Dice El que no Fíjate Hasta dónde llega El que no socorriere A una persona Que se haya desamparada O en peligro Manifiesto Y grave Cuando pudiera Hacerlo Sin riesgo propio Ni de tercero Será castigado O sea También el que no ayude A un tercero Será castigado Me vas a leer Todo el código Me vas a leer Todas las leyes No sé si en algún momento Vas a entender Que el código penal Forma parte de la realidad Pero que No, no Ya entiendo que existen leyes Pero eso ya Yo no tengo duda De hecho Ya por último Por último Roma Por si no te convence Los seres humanos Los seres humanos Somos tan cabrones Sí Pero tan, tan, tan cabrones Que creamos El mismo perro Lo creamos nosotros Sí, ya lo sé Bueno, eso supongo Que lo sabes, ¿no? Sí, claro El perro fue creado Por el propio ser humano Una consecuencia Nuestra, sí Que hasta eso Nos deben los cabrones O sea Hasta la propia Hasta la propia Hasta la propia creación De ese ser afectivo Que es el perro Sí Pues es gracias A nosotros Ser afectivo Sí, sí Ah, porque tú crees Crees que donde viene el perro Que sabrás de dónde viene Sí No son afectivos Y que además de Ya, pero bueno Eso es porque tú no estuviste Con un lobo en tu vida Claro Yo sí Bueno Claro Puede ser Sí, sí Igual que otros canes salvajes Como el zorro Son súper afectivos Pero eso es otra cosa Seguramente Seguramente que no Que no te comen Ni nada Seguramente que Que te adoptan En la manada Como hacemos los seres humanos Que nos cuidamos Entre nosotros Oscar Y seguramente Roma, mira Tengo aquí una fotografía Para que tú entiendas Más o menos De dónde yo vengo Mira Vale Me parece Vale Mira ¿Ves ahí? ¿Ves ahí? ¿Qué es eso? Eso es un cerdito Que yo estoy acariciando Pues mira Cerditos como esos Con unos colmios así Me los como yo Todas las semanas Que se cazan aquí a tiros En medio de la montaña Que por cierto Los cerditos Son muy afectivos Porque son más inteligentes Que los críos de dos años Pero te diría más Independientemente de eso El ser afectuoso O no ser afectuoso No da más valía A una vida Para ti sí Y para mí No, no, no No estoy hablando Aquí yo no estoy hablando De afecto O no afecto Ojo Aquí estamos hablando De saber cumplir Ciertas normas Los seres humanos Podemos vivir De una manera civilizada Y un animal no O sea ¿Por qué los animales Tienen que vivir en tus normas? Dame un segundito Dame un segundito Si tú metes a un león Bueno, vamos a suponer Que vivimos en el mundo De Roma de Ardo Y los animales No tienen que vivir En nuestras normas Por lo tanto y además Abrimos las puertas De los zoológicos Y permitimos que los animales Hagan lo que les dé la gana Pues no normas No Roma Porque ellos No van a cumplir Las normas Precisamente seguidas Por los seres humanos Que son las que nos han llevado A la civilización En la que vivimos En la que vivimos A día de hoy Roma Sí, sabes lo que pasa Que tú estás en contra Y tú estás En una constante frustración Con actos de los seres humanos Como el aborto O las guerras Cosa que los animales No hacen Y me parece a mí Que si hubiera más animales Libres de los zoológicos Y no encerrados Para que cuantos retrasados Vayan a verlos entre jaulas Ojalá Quizás Y no hubiera Y no hubiera tanta sociedad Con esas normas de convivencia En las cuales los animales No saben seguir Igual en Gaza No estarían matando niños A base de bombas Con daños colaterales Esa es tu explicación maravillosa Y aparte de tu explicación Tú ya también dices Además y afirmas Que los perros Nos deben mucho Que nos deben el qué Tú no entraste en tu vida En una protectora de animales Con 40 perros Encerrados en una jaula Entre mierda Porque probablemente A lo mejor no te remueve nada Y sigues pensando Que nos deben algo Los perros no nos deben nada Ningún animal nos debe nada Y todo acto Y antes te hice una pregunta Que no supiste contestar Ni tú ni nadie Porque llevo más de 10 años Haciéndolas ¿Qué acto hizo el ser humano Por el planeta Tierra Que no haya sido Para encomendar Un daño previamente hecho? Y la respuesta Es nula Porque no existe No hay nada Esa es la valía Del ser humano Salvar a una especie No vale nada Y te digo Escucha Salvar a qué especie Oscar Que no salvamos a ninguna especie La única manera De dejar una especie Es no existiendo nosotros Pero voy más allá ¿En serio? Lo que te estoy hablando Es de mi valor Mi valor Mi valor Al mundo humano Tal y como se ha construido Es pésimo Es una mierda Pero es solo mi valor No es la realidad La realidad Son una serie de consecuencias Que podemos describir Y solo describir Y aparte de eso Está el valor Que yo le dé Para mí es una mierda Y a ti te encanta Y te encanta Que los animales Tienen que adaptarse A tus normas Y vivir en zoológicos Pero eso es tu juicio No, no, no Primero dijiste Que yo vivía frustrado Por no sé qué Del aborto No vivo frustrado No te frustras No te frustras Que maten niños Simplemente Si hay algo Con lo cual Yo no estoy de acuerdo Yo intento cambiar Esa realidad Yo intento cambiarla Porque Pues es mi naturaleza humana Quizás no sea la tuya Si a ti te frustra Que yo haga eso Eso es un problema tuyo A mí no me frustra A mí me encanta Luchar por la vida De los niños Por el derecho a la vida De los niños Me gusta mucho Lo disfruto realmente Para nada me frustra Ahora Yo por ejemplo Coincido contigo Yo no estoy de acuerdo Con los zoológicos Pero creo Que los zoológicos Se van a terminar Cuando eduquemos A nuestros hijos En no llevarlos Al zoológico Yo nunca he llevado A mi hijo Al zoológico Por ejemplo Yo nunca Y esto lo he dicho 80 veces Nunca llevaría a mi hijo A un espectáculo De tauromaquia Por poner un ejemplo Jamás Lo haría ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo Con el sufrimiento animal Otra cosa es Pensar Que los animales Pueden vivir Con nosotros En una especie De pachamama Y todos bailando El cumbaya juntos Porque sé que es imposible Sé que dentro De las sociedades humanas Los animales Que pueden vivir Con nosotros Son animales Que nosotros A través de milenios Como el perro Lo hemos ido De alguna manera Pues domando Domando Hasta llegar A los animales Que tenemos Ahora Actualmente De hecho Si tú cazas Por ejemplo Jabalí silvestre Tú sabes que no es lo mismo Un cerdo de cría Que un jabalí silvestre Los animales ¿Sabes qué? Que son muy diferentes Los animales Creados por el ser humano Normalmente Son animales Ineptos Inútiles Son animales dependientes Nosotros Podemos estar de acuerdo Con eso Porque proyectamos Esos problemas En crear ese tipo De animales De hecho a mí me parece Un egoísmo En muchas ocasiones Pero ojo Cuidado No estoy de acuerdo Ni con la tenencia De animales Imagínate Pero ojo Cuidado Porque ahí hay un problema Yo por ejemplo Que dentro de un tiempo Me van a regalar Un cachorrito Yo prefiero tener Ese cachorrito yo Porque sé que lo voy a cuidar Recontra bien Y voy a enseñar a mi hijo A cuidar ese cachorrito Antes que ese cachorrito Pues no se lo tiren Le pase algo malo ¿Ok? Entonces Yo fíjate Nunca he comprado un perro Otra cosa con lo que estoy En contra Es con la venta de animales Yo estoy en contra de eso ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero Dime Dale Yo también El otro día Quería hacerte una pregunta Te voy a poner un ejemplo De estos brutos ¿Vale? Bien Imagínate Que hay un edificio de ruido Si no me quieres contestar Como antes No me contestes ¿Un edificio qué? Hay un edificio en ruinas Ok Vale Debajo de las ruinas Hay un niño Sí Bien Y frente al edificio Hay dos seres Uno Es un perro Rescatista Que está educado A sacar gente Y además el perro Tiene la voluntad Si le dejas De ir Y sacar al niño ¿Vale? Y en el otro lado Hay una persona Una persona Que no presenta Mucha voluntad De ir a rescatar al niño Y yo te digo Tienes que Acabar con la vida De uno de esos dos seres ¿Pero por qué tengo que acabar Con la vida? No entiendo Porque es un ejemplo Absurdo Para saber qué decisión tomas Es un juego psicológico Joder Antes me pusiste ejemplos De juegos psicológicos De quién atropellas Dónde frenas Y dónde no sé qué Claro Pero eso se puede dar En la vida real O sea Aquí no tiene nada que ver Yo matar a ese hombre Con que el perro rescate al niño O sea No entiendo Por qué lo tendría que matar Imagínate Imagínate Que el hombre Está impidiendo al perro ¿Vale? Ir a sacar al niño Y que Ese hombre está A 3.000 metros de ti Al niño le quedan 10 segundos de vida Y tienes un rifle Con un 7.62 Y puedes meterle Un tiro en la cabeza al tío Y la única forma De que suelte la correa Es dándole en la cabeza ¿Lo harías? ¿En el caso Que me estás poniendo? Sí Que no deja pasar al perro Y sé Tengo la certeza De que el perro Va a salvar al niño 100% asegurado La certeza Pero Pero Si no matas al tío Vale Es que claro Tienes que matar A uno de los dos Vale Si no matas al tío Porque tengo que hacerte El juego con los balones Ya me jodiste el ejercicio A ver A ver Roma Mira Para no llegar muy lejos Sinceramente Creo que ese perro Ese perro Sabe Cómo salvar al niño Porque un humano Lo educó En hacer eso Por lo tanto y demás Tiempo 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 No eso No da más Ese perro No haría esa acción De salvar al niño Si un humano No se lo hubiera enseñado Pero por otro lado Generalmente utilizamos Perros rescatistas Porque los metemos en lugares Primero Que son Muchos más pequeños En los que no cabe un ser humano Segundo Porque son descartables Lamentablemente O sea Si en el medio De un derrumbe Lo sé Claro Lamentablemente Nuevamente Aquí Se valora más la vida Del ser humano Que la del perro Y el perro Es descartable Que me encantaría Que en un futuro Los robots Suplieran a ese perro Y no tuviese Que morir un perro En el caso De que ocurriera Un segundo derrumbe Sí Vamos De aquí a China O sea De aquí a China Me encantaría Que no tuviera que morir Un perro Por eso En ese ejemplo Que me estás poniendo Pero tienes que darte cuenta Que ese perro Hace lo que hace O sea Acciona de la manera Que acciona Porque un ser humano Lo enseñó ¿Y qué tiene que ver eso? Con el valor de la vida Tiene que ver Que en este caso El valor del perro De nuevo Se le rebaja Porque es descartable No, no, no Ahí estás hablándome De cómo se valora Ante la ley Sí, sí El perro No, no, no Tiempo, tiempo, tiempo No ante la ley No ante la ley Si se muere el perro Roma Sí No hay drama Sí No hay drama Si se muere el perro Se murió el perro Preparo otro No hay drama No hay problema Para quién Bueno Habrá un drama Para el cuidador Pero en general No falleció No falleció otra persona Ah, espera Y si muere mi madre ¿Qué hay drama Para todo el mundo? ¿O para mí? ¿Cómo que si muere tu madre? Si muere mi madre mañana Hay drama para mí Pero no para el resto Pero supongo que no será lo mismo Para ti Que muera tu madre A que muera Por ejemplo Tu perro O sea, creo que A lo mejor sí Bueno, puede ser Depende cómo haya sido mi madre Esto ya es tu valoración Pero a nivel social Pero a nivel social Tiene muchísima más repercusión Nuevamente Porque el varón del ser humano Dentro de nuestra sociedad Es superior El que muere un ser humano A que muera un perro O sea, nuevamente Tú conociste muy poca gente A la que hayan muerto perros ¿Eh? Bueno, a mí se me han muerto A mí de hecho Se me murió una perrita de cáncer Por ponerte un ejemplo A ti Pero claro Nuevamente recurres a tu juicio A ti Claro Igual que haces tú Porque aquí Lo que hiciste fue decirme Bueno, depende para quién Y me dijiste Tú conoces a muy poca gente A las que se han muerto A mí se me han muerto perros Porque es lo único Que podemos hacer Para discutir el valor Hablar de lo que opina la gente No, no, no Porque el valor Está establecido En los códigos Que se van estableciendo A través de la moral Con el tiempo En una sociedad Claro, exactamente ¿Y quién construye la moral? Y se implanta en constituciones En códigos penales Etcétera, etcétera ¿Quién inventó la constitución Y la moral Y la ética Y esa serie de conceptos? Los seres humanos Pero Esto te lo dije Esto te lo dije Esto te lo dije Desde el principio, Roma Los seres humanos Independientemente del juicio Del ser humano No valemos más Que los animales Pero entonces A partir del juicio De quién Podemos decir Que un animal Vale más que el otro Depende de quién le preguntes Bueno, tú me estás diciendo Independientemente del juicio humano Cuando me hablas De quién Te estás refiriendo A otro humano Estás sacando A todo el género humano A todo el género humano Claro ¿A quién le vas a preguntar Si no hay quien hable? Por eso El valor Solo es un juicio Del ser humano Y no te voy a quitar La razón En que el valor Es un juicio Del ser humano Pero en general No dentro del solicismo De un solo ser humano La cantidad me da igual El consenso Me da igual Pero eso no deja de ser Un juicio del ser humano No, porque las sociedades Las establecidas Mira, el gran problema Aquí en Roma Es que no hay Ni una sola sociedad Que haya puesto En igualdad de condiciones Al ser humano Con los animales Que haya sobrevivido No hay una sola ¿Por qué? Porque para sobrevivir nosotros Esto pasa también En el mundo animal Tenemos que matar Y tú lo sabes Porque me has dicho Que cazas y come cerditos Yo no cazo Yo no cazo Ah, pensé que me habías dicho Ahorita que tú Yo no Aquí todos mis vecinos cazan Yo no Ah, ya, ya Ah, ya Bueno Pues en ese sentido Pues entendemos Que si nos ponemos En igualdad de condiciones Con los animales Pues no podemos arar el campo Porque matamos una lombriz Y ¡ay, qué problemón! Matamos un topo Y ¡ay, qué problemón! Y no existe una sociedad Que pueda sobrevivir De hecho, no existe No existe ni una sola sociedad Que dentro De sus códigos morales Esté la igualdad Con los animales No existe ¿Sabes que también se utilizan Y se mata Y se maltratan A muchos niños En países del tercer mundo Sin ninguna duda Pero eso no tiene que ver Con la afirmación que he hecho Bueno Me parece terrible Me parece terrible Pero no tiene nada que ver Con la afirmación que he hecho Tiene que ver en la medida De que todo depende Del juicio De a qué grosso De la civilización preguntes A qué porcentaje De qué país preguntes A qué sector De qué país O si en la política O a qué parte De la ideología política O de qué ideología preguntes Por eso Seguimos en lo mismo Simplemente Lo que yo quiero mostrar A la gente Cuando debato sobre el valor De estas cosas Lo reduzco A una frase Chavales No hace falta Que intentéis Tener la razón O no tener la razón Porque no vais a poder Tener la razón Porque es imposible Porque el valor Es un juicio Del ser humano Entonces el valor Para saber el valor Sobre algo Tienes que preguntarle Al ser humano O a la sociedad O al grupo O al país O lo que tú quieras A los seres humanos El valor más allá Del juicio del ser humano No está descrito De ninguna forma Y entender esto Simplemente Cuando describo esto A la gente Parece Que ayuda un poco A aceptar el entorno Y a aceptar El equilibrio Del entorno Cuando a una persona No se le explica esto Y entiende Y tiene una creencia De que porque sí Y por el hecho De ser humano Valemos más Normalmente O de alguna forma Se puede O se puede llegar A alguna forma irregular O desequilibrio En el cual El individuo Deje de respetar O de cuidar su entorno Porque no entienda El equilibrio Del entorno Y el equilibrio Del entorno También según A quien le preguntes Puede ser más valioso Que el resto De individuos Es decir Para mí incluso La calidad del entorno Donde yo vivo Puede ser más importante Que la mayoría De la gente Que viva en él Porque entiendo Que sin el entorno Todos nos vamos A tomar por el culo Y entiendo Que con el entorno bien Algunos van a vivir Entonces eso sigue siendo Al final Un ejercicio de juicio Del juicio Y el juicio Se puede calcular De muchas formas Pero siempre Depende de la subjetividad Del ser humano Por eso Una persona No debe dejar Que otra Determine Esto vale más que esto No mira Si la ley Lo puede terminar así Y en otros países La ley puede terminar De otra forma Y en la comunidad Donde yo vivo Pueden determinar Que los perros No pueden ladrar Me parece genial La gente Que acepte lo que quiera Que se quiera vivir Donde quiera aceptarlo Y si no Que se vaya Asumiendo las consecuencias Y me parece genial Ya voy Me falta un poquito Pero no se puede determinar Eso El valor Ya casi terminó Ya está Bueno Yo para terminar Ya para cerrar Gente Hay una parte En la que Si evidentemente Tengo una contradicción Con Roma Si hay verdades Que son lógicas Como por ejemplo Que un triángulo Tiene tres lados Y ustedes pueden llegar A esa verdad lógica Y ustedes pueden cantar Esa verdad lógica Evidentemente Los juicios De los cuales Está hablando Roma Solamente se dan Dentro de la lógica formal Los seres humanos Somos los únicos Capaces De ejercer Esa lógica formal No hay Ningún otro animal Que pueda calcular El teorema De Pitágoras O que se vaya a preguntar Este tipo de cosas No los hay ¿Ok? No hay otros animales Que vayan a realizar Ese tipo de juicios Por tanto y demás Evidentemente La ética Y la moral A través del tiempo ¿No? Y va progresando Y progresando Y progresando Nos ha traído Hasta lo que somos A día de hoy Si ustedes quieren regresar Un montón de años atrás O vivir En un solicismo X En el que pues Los animales Valgan lo mismo Que los seres humanos Pues perfecto por ustedes Yo estoy de acuerdo Con Roma en esto Estoy 100% en contra De Ojo con lo que voy a decir Cuidado con la palabra Que voy a utilizar El maltrato animal Estoy 300% en contra Del maltrato animal Y me parece De lo peor que hay Eso no significa De ninguna de las maneras Que un animal Valga lo mismo O más que yo O que mi hijo Etcétera, etcétera A nivel social No para mí Como ente ¿Ok? No para mí No dentro de mi solicismo Sino a nivel social ¿Ok? Los animales Es evidente que Para que una sociedad Prospere La que sea Si podemos hablar De sociedades animales También Ellos van a tratar De instaurar Una supremacía Es así Y si exterminan a todos Pues exterminan a todos O sea Tampoco es que hay mucho drama Con los animales Para exterminar a todos Los seres humanos Si tenemos la capacidad De raciocinio Y de no exterminar A todo el medio ambiente Por eso A día de hoy Yo creo que todavía Pues no hemos apretado El botón nuclear Y hemos acabado Con la vida en la tierra Tenemos la doble capacidad Tenemos la capacidad De destruir todo Pero también tenemos La capacidad De salvar todo Entonces en ese sentido Vamos a ver Donde terminamos Evidentemente Pero Les recuerdo Que ya la vida en la tierra Ha terminado En otras ocasiones Y se ha reducido Muchísimo Y el ser humano No tuvo impacto En esa reducción Eso se los quiero recordar Para que lo tengan en cuenta Hay desastres naturales Que no tienen absolutamente Nada que ver Con el ser humano Que han ocurrido No sé El impacto de un meteorito Llámale Pues un volcán en erupción Etcétera Etcétera Con lo cual Pues el ser humano No ha tenido nada que ver Y simplemente Esas zonas han quedado Completamente desbastadas Así de simple Pues nada No voy a añadir nada más Para no alargarte ya Que tienes ahí tarea Roma Un gustazo brother Cuando vaya por España Voy por tu casa No me mates Por favor No le voy a decir nada A tu perro No le hagas nada a mi perro No, a mí me encantan Los perros Tranquilo Mejoro Tranquilo No, no De verdad que Cuatro horas y media No pensé que Pobre chama mío Aquí es la una y cuarto De la madrugada No, no Para ti es candela también Para ti es candela también Pero bueno Estuvo bueno En esto yo creo que Principalmente No nos vamos a poner de acuerdo Roma Siéndote sincero Pero En lo demás creo que Estamos bastante de acuerdo En las demás cosas Creo que vamos a estar Bastante de acuerdo Bueno Realmente yo no contradije Que tú Que digas que la ley Determina las cosas O que una mayoría Puede determinar una cosa u otra Yo no contradigo eso Porque no me meto en eso ¿Vale? Y no contradigo que una persona Pueda valorar más una cosa u otra Tampoco Nada Simplemente Intento aclarar A la gente Eso Para que no tenga que chocar Necesariamente en cosas Que no es necesario Ni debatir Porque es innecesario Debatir Para mí vale más esto Para mí vale más lo otro Ni siquiera dije eso La sociedad debería valorar igual Yo no creo que la sociedad Deba ser de ninguna forma determinada Pero tú no crees Que estén buenos los debates Por ejemplo Para de alguna manera Cambiar la ley Que al final Te afecta sí o sí Por ejemplo Un debate sobre impuestos Tú no crees que en España Se debe dar Un debate sobre impuestos Para Por ejemplo Un montón de chamaquitos Que te ven a ti Y que me ven a mí Pues lograr que ellos Entiendan el por qué Con los impuestos Que le tienen puesto En España Lo único que están haciendo Es expulsando cada vez más Cerebros de España O sea La fuga de cerebro Que se está dando Es impresionante Y a mí no me sorprendería Fíjate Ni te culparía En lo más mínimo Si el día de mañana Te vas de España Porque te rompieron Demasiado los huevos No sé si te lo has pensado Siquiera Porque te rompieron Demasiado los huevos Con la ley Procuro Procuro Y es lo que procuro siempre Y por mucho que me den ganas A veces de decir a la gente Esto es una mierda Porque esto está muy mal Y esto tenía que ser De otra forma determinada Lo que procuro hacer a la gente Cuando hago un vídeo Si tengo que hablar de impuestos Es Mira Los impuestos de este país Son estos Los decidieron De esta forma Y la consecuencia Es esta Y a través de ahí Que la gente Viendo eso Tome sus juicios A veces Puedo contaminar eso Pues a través de La ironía De los chistes De los vídeos que hago Bueno evidentemente Sí Sí Pero lo que procuro siempre Es no determinar No determinar Eso está mal Y eso está bien Sino Lo que yo A lo que yo sí Que le doy valor Porque creo que tiene Una consecuencia Más beneficiosa En general ¿Qué ves de malo En ejercer un juicio? En este debate Tú ejerciste algunos juicios ¿Qué tú ves de malo En decirle al chamaquito Chama Esto está mal O sea Por ejemplo Te voy a poner Un ejemplo exagerado ¿Qué tú ves de malo Decir Mijo Violar a tu hermana Está mal No podés Loco O sea ¿Qué ves de malo En ejercer un juicio Como ese por ejemplo? Yo no creo Yo no creo que Yo no creo que Difundir un juicio Este mal Pero como veo Que la mayoría De conflictos De los seres humanos O todos Surgen a través Del choque de juicios Veo que la salvación A esta serie de conflictos Es aparcar juicios Y ver la realidad Y aceptar las consecuencias Por eso Simplemente intento Predicar con el ejemplo No digo que sea malo Decir un juicio Digo que me parece Más beneficioso Y más Resolutivo Hacer lo otro Pero no creo que sea malo Pero ¿Y qué hacemos Con los antisociales, Roma? Que aunque Ellos entiendan Lo que De alguna manera Deben de hacer O lo que está correcto O lo que está incorrecto De todos modos Son antisociales Y deciden robarte Por ejemplo Matarte el perro John Wick Digamos ¿Qué haces con ese tipo de personas? ¿Cómo actúas con ese tipo de personas? ¿No crees que de todos modos Se llega al conflicto? Es inevitable Los conflictos Es como decir No, hay que llegar a una sociedad En la que no haya violación Y digo Mira, sí, me parece genial Lo que me dices Pero después está la realidad ¿Vale? Y la realidad podemos mejorarla O se puede empeorar A través de nuestras acciones Por supuesto Pero sin Por ejemplo Eso mismo es el ejemplo Que me pones de la violación ¿Tú no crees que si Eliminamos a los violadores? O sea, directamente Los castramos Para no llevarlo Al tema de la pena de muerte Porque mucha gente Está en contra de la pena de muerte Pero directamente Si le cortas Ya se acabó O sea Ya está Le cortaste el intento sexual Sí ¿No crees que Por ejemplo A través de la ley Se debe reforzar Este tipo de cuestiones? Si me preguntas Lo que yo haría Sí, sí Como mismo por ejemplo Lo del perro Me dijiste Si me matan a mi perro Lo mato Ok, que ojo Aquí es legal Si tú entras a mi casa Y me matas a mi perro Te mato y no te pago Ojo Si tú entras a mi casa Y me matas a mi perro Aquí te mato y no te pago Si me preguntas Lo que yo haría Probablemente Como no soy un ser de luz Y a veces me puede La emoción Probablemente Lo que yo haría Sería Ejecutar A toda esa gente Probablemente Lo que yo haría Si estuviera en mi mano Y yo no tuviera Una repercusión legal Si tuviera libertad O la decisión Probablemente Los ejecutaría Probablemente Los ejecutaría Ahora Otra cosa es Que busque profundidad En el pensamiento Y que busque profundidad Y que buscando profundidad Aquí sentado tranquilamente Sin tener que enfrentarme a eso Y sin tener que estar sufriendo El verlo de verdad Te diga Que probablemente Se pueda construir Algo más grande Aprendiendo De alguna forma A que todo ser humano Florezca De alguna forma A que todo ser humano Florezca De alguna forma Porque Una persona Haciendo el bien Es más útil Que una persona muerta Sin duda Nada más Y toda la gente Pues diría Pero Y tienen razón En todos los peros Claro También entiendo Que tendrían razón En los peros Como por ejemplo Pasó con la ley esta Que soltó a los violines Allá en España Yo entiendo Que mucha gente dirá Pero O sea Están todos locos O sea Se les piró la cabeza Es una pirada de cabeza Yo No sé Al final Mira En ese mismo caso Quieras que no Yo te pongo el caso De Argentina Porque también conozco Mucho de cerca La realidad argentina Porque me relaciona Mucho con tipito enojado Soltaron a un hombre A muy poco tiempo Después de haber violado A una nenita De menos de 10 años Era el abuelo Y el tipo vivía Al frente de su casa Y claro Tú me puedes decir Bueno Pero es que En mi interior está El que ese tipo Pues no lo vuelva a hacer Y Roma Para mí Yo con esas cosas No entiendo Para mí No hay piedad Con ese tipo de cosas No sé Pero por lo menos Mi cabeza Está así No hay piedad Con ese tipo de cosas Y el tipo salió Y volvió a violar A la niñita Es que Por eso te digo Que en mí Hay dos partes Y hay una parte Que no puedo Que además No necesito ocultar Y probablemente Conociéndome Ante situaciones De ese nivel Si está bajo mi mano Muchas veces Y lo sabes Nos frenamos No solo por Por tema de De racicinio Y de esa parte nuestra En el cerebro Que está Específicamente creada Para controlar Esta serie de cosas Y llevarnos por Por un camino Más evolutivo Pero después Toda la gente Estará de acuerdo En que muchas cosas Muchísimas cosas No las hacemos Porque sabemos Que vamos a ser Castigados por la ley Sin duda Bien Mucha Mucha violencia Estamos de acuerdo En que muchísima violencia No se da Gracias a que hay Gracias O a gracias O a desgracia Que hay una ley Que sabes Que probablemente Te pueda castigar ¿No? Claro Por eso es que yo te decía Que como quiera que sea La ley condiciona la realidad Y que Y que Deberíamos ¿Ok? Y ya lo veo como deber No sé si Tú lo entenderás como deber Pero deberíamos de abogar De alguna manera Con la influencia que tenemos Porque las cosas Se hagan lo mejor posible O sea Bro El que toque a un niño Lo siento mucho Pero yo Yo voy a estar Hasta el fin de mi día Abogando Porque como mínimo Le corten todo Lo que es el aparato reproductor Como mínimo Huevo Te estoy hablando de todo Completo Que lo dejen liso Como mínimo Ese es el mínimo Que castigo Que yo tengo Para esa gente No sé si estarás de acuerdo Pero como mínimo Como mínimo Y creo que eso Va a reducir La cantidad de violines Que van a existir Si de hecho Siempre Siempre animo Y a veces incluso Dudo En si estoy haciendo mal O si no debería hacerlo Pero muchas veces Animo a la gente A hacer cosas Que van en contra de la ley Cosas que naturalmente Que naturalmente comprendo Como que van En pro De la vida En pro de lo vivo En pro de lo libre O de lo justo O de lo que Bueno Para no meterme precisamente En lo juicio De lo justo O lo injusto Intento Intento Aislar Simplemente Lo que Lo que todos tenemos Que al final Es la vida Todos nacemos Y mientras estamos vivos Creo En vez de aplicar Juicios Digo ¿Por qué Simplemente no vivir Mientras yo esté vivo Vivir en pro de la vida? Vivir en pro de la vida Y después Ahí hay muchas cosas Que detallar Y que mirar Y que valorar Por supuesto Pero en general Vivir en pro de la vida Pero respecto a todo No respecto solo a las personas Sino respecto a todo Por eso yo no puedo ver Tampoco No puedo ver un animal Encadenado Con una cadena De un metro y medio 24 horas al día Viviendo encerrado En un sitio Pero en eso por ejemplo Nosotros estamos 100% Yo no lo dejo ahí Yo me lo llevo Entonces Cuando la gente me escribe Y me dice ¿Pero qué hago? Llévatelo No sé No puedo ¿Por qué? Hombre Porque es una Porque es una propiedad privada Yo digo Mira yo lo hice más de 260 veces Rompí puertas Pegué a gente Que maltrataba perros Lo hice Pero que maltrataba Perros a nivel A niveles De pesadilla De apalear perros De matar perros a palizas Ponerlos a pelear Por ejemplo Que yo he conocido Gente que lo hacen No sé si lo has visto Pero por ejemplo A mí eso me parece Una patología A mí una persona Que le gusta ver A dos perros peleando Lo siento Si hay gente en el chat Que le guste esa mierda Pero te juro Que me parece Que tiene una patología Esa persona Se llama sadismo Me parece que tiene una patología En medicina Se llama sadismo Que no es más que disfrutar Del sufrimiento ajeno Entonces bueno Pues sí Se entiende Se entiende Que es Que es patológico Que bueno Que es patológico O que es un Bueno de alguna forma Que es un trastorno O que no entra dentro De lo común Bien Más allá de eso Que no tengo ni siquiera Que justificar Que alguien Sea sádico O no sea sádico Que hay cosas que sí Y hay cosas que no Porque hay cosas que sencillamente No tienen un sentido de vida Incluso mira Cazar Una persona que sale Y mete dos tiros Un animal Descuartiza Tiene comida para dos meses Eso yo lo veo diferente Claro Pero eso no va en contra de la vida Eso va en pro de la vida Es una persona Matando Ejecutando un animal salvaje Libre Lo mató Se lo comió No pasa nada A mí por ejemplo Me gusta mucho más La pesca submarina Porque es una cosa Que quizás te va a parecer Un poco loca Pero yo creo que Yo estoy en igualdad Hasta cierto punto De condiciones Con el pez Yo me meto pulmón Ahí abajo A tratar de pescarlo Y no es lo mismo Que tirar una malla Y llevarte a todos los pescados Como Por lo menos Mi cabeza así funciona Porque guarda un equilibrio Claro Eso es lo que creo Que ahí yo estoy guardando Cierto equilibrio Por eso entiendo también Que en ciertos lugares Se prohibió la pesca extensiva Con redes Porque es que Estabas barriendo con todo Estabas acabando con los corales Y vas a terminar Precisamente Destruyendo todo el hábitat Que precisamente Le da de comer a todo el mundo O sea Esto es una estupidez ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí Por esa parte Siempre vamos a estar De acuerdo Porque Yo no sé si tú sabes Esta historia mía Pero le he contado Un montón de eso A mí un cerdo Yo criaba cerdo en Cuba Mi papá tiene quistes En la médula Y yo era quien Tenía que limpiarlo Y hacerle todo a los cerdos Y por lo que yo tenía 12 años 13 años No sé Era un chamaquito Y cuando me fueron El cerdo yo le puse nombre Y a mi papá me había dicho Que no le pusiera nombre Pero yo le puse nombre Le puse floppy El cerdo es como un perro No sé hasta qué punto Tú estás relacionado Con un cerdo Más inteligente Que un perro Es muy inteligente Y tú lo puedes acariciar Tú le puedes pasar la mano O sea Te estoy diciendo Que es súper 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 inteligente Sí, sí Y el día que fueron A vender el perro El puerco Para mí fue Te digo que me fajé Con todos los que vinieron Eran tres Que venían a buscar Yo era un niño No podía Tampoco podía hacer mucho ¿No? Pero yo era parado En la puerta Que no se van a llevar El cerdo Y que no se van a llevar El cerdo Y mi papá Tuvo que bajarme Que hay un video Que yo tengo en mi canal Que se llama así Tomar una vida En el que yo explicaba Por qué creo Que los seres humanos Sí estamos por encima De los animales Lo cual no implica Que yo estoy de acuerdo Con el maltrato animal Porque es algo muy diferente Y mi papá me bajó Y me dijo Ahí tienes a tu hermana Este es el dinero Que hay en la casa Explícame cómo le vas a dar De comer a tu hermana Y dejamos el cerdito de arriba Y mi hermana estaba recién nacida O sea Mi hermana lo que tenía Eran meses de vida Y ahí simplemente Cuando te ponen En ese tipo de situaciones Es que tú dices O sea Y está Está bien O sea Me encerré en el baño A llorar Y ya está No pude Hacer otra cosa Esta mierda Cada vez que la cuento Me emociona No me gusta Porque Es un recuerdo Jodido Pero está Y yo lo entiendo Perfectamente Y te digo Que por ejemplo Si esa situación Se me da a mí No valorar Seguiría Sin decidir eso Por el simple hecho Que es como Enjuicia a mucha gente Por el simple hecho De ser de una especie Determinada Sino por sencillamente Los azos que uno tenga Que sean justificables O no para el resto Eso es otra cosa Te lo digo Porque Antes Cepillo Al 70% De gente Que son familia mía Antes que tocarle Un pelo a un gato De los míos Claro Pero el tema es que ¿Por qué ponerte En la situación De que tengo que Pasarle la cuenta A todo el mundo O a un gato Cuando lo mejor Es que viva Todo el mundo tranquilo Y ya está No ya Porque es dar un ejemplo Es dar un ejemplo Absurdo Bueno Al final Para dar contexto Una explicación Práctica de algo Simplemente Que no necesariamente Siempre tiene que valorarse La vida Por la especie en sí En algunas situaciones Seguro que sí En otras Seguro que no Seguro que no No hay más que preguntar A toda la gente Que está ahí Que muchos dirán Pues yo quiero más A mi perro Que a mi primo O algunos Que a mi hermano Porque a lo mejor La situación con su hermano No fue la mejor Yo qué sé O yo prefiero a mi perro Que la mayoría de mis amigos O que a otros no Pues no hombre Yo prefiero a mi madre Pero prefiero a mis gatitos Que a primos míos Que no conozco ¿Sabes? Sin duda Lo que pasa es que Eso es una cuestión De preferencia Pero verdad No vamos a entrar en lo mismo Porque Salud Roma Un abrazo grande Que ya El Chama Me ha tocado la puerta Como 50 veces Hasta la próxima Un abrazo grande Roma Nos vemos Esta semana Voy a En el directo En Twitch Voy a coger Alguna otra reacción En Twitch Y te voy a dar Otra vez Tú haz lo que quieras Yo le responderé Vamos a hacer La reacción De la reacción De la contrarreacción Yo te voy a decir La verdad No te voy a mentir Tú eres más grande Que yo Y yo Técnicamente Me beneficio De todo esto O sea Yo me estoy beneficiando Más allá De que me interesa Tu contenido Más allá de eso Así que Tampoco Eso es una maravilla Para todos Ya Ya está Salimos ganando todo Siempre Siempre Cuanto mejor le va al resto Mejor le va a uno Siempre Así es Bueno Yo por lo menos Lo veo así también Claro Por eso hay que ejecutar A mucha gente Esto Nosotros le llamamos De otra manera Pero sí Hay que ejecutar 73 millones de niños Mira Roma No Entra ¿Quieres otra vez Entrar en lo de No Ya está Ya está Que mi mujer Me va a matar Y el chavo Me tiene el loco De afuera Ya está Necesitamos a más Bukele En el mundo Venga Esta otra No Yo no estoy de acuerdo Con esa ¿Te gusta Bukele? Ya lo sé Por eso lo dije No me ha gustado Bukele Lo sé Lo sé No sé No sé Si te gusta Pero a mí no me cae bien Un abrazo grande Para otra Podemos hablar de él Venga ¿Te gusta Bukele? Estoy de acuerdo Con muchas cosas Sí Yo estoy de acuerdo Con muchas cosas Pero creo que va a ser un dictador Bueno Pero no importa Es un dictador Sí Para mí es un dictador No Y bajo la práctica Y la definición Es un dictador Joder No hay más Pero eso no tiene nada que ver A que no me gusten muchas cosas Pero bueno Que la Para la próxima Hablamos de Bukele Si quieres Dale Un abrazo grande Roma Nos vemos Chao 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 Pues así nos hemos quedado A 1 y 29 De la mañana Gracias infinitas a Oscar Hicimos un buen show Tuvimos aquí entretenidos Hostia Cuatro horas Ustedes Dos días Tiene un buen show No vamos a hacer Aquí nos vemos